Brian Tracy presenta el programa Fénix La Psicología del Logro Hola, soy Brian Tracy, bienvenidos al programa Fénix sobre la Psicología del Logro ¿Se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunas ganan más dinero, son más felices, tienen mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacar más provecho de la vida? Pues cuando yo tenía 15 años, esta pregunta comenzó a inquietarme He pasado más de 25 años viajando por más de 80 países, trabajando en 30 diferentes trabajos Y he invertido un total aproximado de 30 mil horas de estudio Para tratar de encontrar la respuesta a por qué algunas personas tienen más éxito que otras ¿Y saben algo? He descubierto que este es uno de los temas más estudiados del mundo Que hay más información disponible al respecto que en cualquier otra época Que hoy podemos decir con una total confianza que el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste Hoy pueden tener más éxito más rápidamente de lo que habían soñado si hacen dos cosas básicas Número uno, tomen una decisión que exceda todos sus niveles previos de logros Tomen la decisión de tener éxito y de lograr sus metas como se las proponga Y número dos, aprenda cómo Este curso se diseñó para enseñarle a usted cómo Lo iniciamos hace varios años y más de 150 mil hombres y mujeres han pasado por él de una forma u otra Muchos de ellos han dicho que es como tener una flamante oportunidad en la vida Un caballero nos dijo que era como recibir un cheque en blanco para el futuro En las próximas horas le enseñaremos las cosas más importantes que se hayan encontrado Que se hayan descubierto y redescubierto que se remontan a hace cuatro mil años En la historia, la ciencia, la religión, la metafísica, la psicología, la filosofía Y todos los campos esotéricos de estudio han llegado a la conclusión de la que vamos a hablar en este programa Si usan sólo algunas de las cosas que aprenderán en este programa pueden mejorar en forma importante sus resultados Ahora, al estudiar el tema del éxito debemos hacer a un lado algunos conceptos previos Hace tiempo yo tenía la idea de que para poder tener éxito uno debía ser especialmente inteligente O tener una excelente educación, debía ser muy bien parecido, tener contactos o tener suerte He examinado esto totalmente y no existe ninguna correlación entre el éxito y la inteligencia La educación, la suerte, los contactos y la apariencia Son útiles en algunos casos, pero no existe una correlación directa El éxito se basa en otras cosas Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos Vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia Los animales trabajan para tener suficiente comida Un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito? Como lo es inspirar y expirar Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más Por llenar su potencial como ser humano Es una parte absolutamente esencial de su ser Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más Y por supuesto la pregunta es ¿Por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Hablemos de lo que comprende el instinto del éxito Ahora he visto esto por años y años Y desde mi concepto el éxito puede dividirse y ponerse bajo siete categorías Hay siete ingredientes para el éxito Y si se tienen estos siete, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas Veamos Número uno, punto inicial del éxito Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental La paz mental significa que se siente contento En paz, con relajación interior Paz mental también significa libertad Libertad en especial del temor Libertad del temor, del estrés, de la ansiedad, del deseo, de la carencia, de las emociones negativas, de la culpa, etc. La paz mental es el primer ingrediente y el más importante del éxito Porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla El ingrediente número dos del éxito, salud y energía La salud y la energía son importantes Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía Y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología Que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo Tienen que ver con la perturbación de la paz mental La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psique, la mente, enferma al soma, al cuerpo Entonces, al lograr niveles más altos de paz mental, automáticamente tenemos mejores niveles de salud y energía Las relaciones amorosas significan que Relaciones amorosas Significa que tenemos la capacidad y la habilidad de entrar en relaciones a largo plazo de amor con otros hombres y mujeres Significa que tenemos la capacidad de darnos amor y ser amados Y la habilidad de sostener una relación amorosa es una parte esencial de un ser humano Es una característica esencial de nuestra especie humana Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida Un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos Influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta Es preguntarse cuánto se ríe con otra persona Esto es importante ¿Cuánto se ríe? Porque encontrará que lo primero que entra en una relación feliz Y una de las primeras cosas que se va cuando una relación comienza a amargarse Es la risa La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida Es la marca real de una personalidad sana Y una relación sana, como sabe, por experiencia propia Ahora, el ingrediente número 4 del éxito Libertad financiera La libertad financiera Significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero Algunas personas tienen la tendencia de decir Pues el éxito solo es cuestión de dinero y no les interesa el dinero Pero el hecho real es que el dinero es importante Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela Pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida Y cada uno de nosotros, para poder llegar al punto Donde sabemos que tenemos la capacidad de ganar dinero suficiente Para no preocuparnos más por él Debemos llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas Cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud El mejoramiento de la mente La expansión de nuestra vida emocional y espiritual Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero Y la mayoría de las personas desafortunadamente no ganan suficiente dinero según estiman En este curso van a aprender Cómo podrán ganar casi todo el dinero que deseen durante su vida Si están dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar el precio necesario El quinto ingrediente del éxito es Metas e ideales valiosos Metas e ideales valiosos A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores Sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano Lo que son sus valores determina casi todo lo que pasa Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado Significado y propósito El doctor Víctor Franco, fundador de la terapia Logo Concluyó después de toda una vida de investigación Que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante Saber al levantarnos por qué nos levantamos Necesitamos creer en lo que hacemos Necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida Así que las metas valiosas y los ideales son críticos Y las metas valiosas y los ideales que sean consistentes con sus valores Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas Tienen muy pocos o ningún valor No tienen sentido de dirección Solo divagan, solo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan Y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento La autocomprensión Autoconocimiento y autocomprensión ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es Por qué hace lo que hace Que lo motiva a vivir Y también significa que es honesto consigo mismo Y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted Y eso es muy importante Tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades Tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo Para comprender por qué hace lo que hace Qué lo hace moverse Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información De por qué es como es Y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos De tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo Lo que genera salud y energía, paz mental, relaciones amorosas, etc. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy Logran tan poco En una escala del 1 al 10 en términos de potencial humano La persona promedio está funcionando por debajo de lo que es capaz de lograr En una escala del 1 al 10 la persona promedio tal vez no alcanza arriba de un 2 o un 3 Un 84% de las personas que trabajan son subempleadas Pues sus trabajos no llenan sus habilidades y su potencial Un 80% preferiría estar haciendo algo más En un estudio de matrimonios descubrimos que un 38% de parejas preferirían estar casadas con otra persona También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad Después de toda una vida de recibir un buen salario Se retiran quebrados, se retiran pobres o con su pensión Solo un 1% se enriquecía Solo un 5% se volvía independiente Un 15% tenía algunos ahorros Y un 80% dependía de los demás Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá Hoy es menos de 60 mil dólares Después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio Porque la razón número uno es que llegamos a este mundo sin un manual de instrucciones Pasamos toda la educación y nunca se nos enseña nada sobre el éxito Personalmente creo que debería haber un curso sobre éxito en cada grado escolar En todas las escuelas preparatorias y universidades Llegamos al mundo como una computadora Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones Así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos Imaginen un candado de combinación Les dieron un bello candado de combinación Que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron Pero no les dieron combinación Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones Y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas Pues la clave del éxito es primero que nada lo que llamamos C Comprensión Aprender cómo hacer bien las cosas Y este curso es un manual de instrucciones hacia el éxito Sacará más provecho de sí mismo después de este curso De lo que había soñado El segundo ingrediente es E Que requiere esfuerzo Hay muchas personas, como ustedes saben, que estudian de por vida Estudian y estudian y estudian Pero nunca hacen el esfuerzo necesario o correcto El punto medio es el signo de multiplicación La comprensión multiplicada por el esfuerzo es igual a los resultados En este curso lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en forma dramática su comprensión Vamos a darle las herramientas para aumentar en forma dramática la eficacia de su esfuerzo Para que haga las cosas no sólo bien, sino para que haga bien las cosas Y va a incrementar en forma dramática todos sus resultados Muchas personas han tomado este curso y han podido ganar más al año siguiente De lo que habían ganado en los cinco anteriores Muchas personas han tomado este curso y han podido lograr más progresos en uno o dos años De lo que habían logrado en toda su vida No es raro que una persona tome este curso y duplique o triplique sus ingresos En unas cuantas semanas o unos cuantos meses Al aplicar simplemente estos principios Ahora, ¿estos principios funcionan? Estos principios son la base de todos los éxitos y los logros en la vida adulta Todo hombre o mujer con éxito los usa hasta cierto punto Todo hombre o mujer de éxito los practica consciente o inconscientemente Lo que hemos hecho es que hemos desarrollado estos principios juntos en este curso Como un sistema muy parecido a un proceso de aprendizaje de algo Si desea, tómelo Si desea, úselo Si lo aplica sistemáticamente Si lo desea, implementelo Y trabaje con él de manera consistente Aunque sea por un corto lapso Y verá cambios absolutamente maravillosos Yo creo que usted puede tener, ser o hacer lo que quiera en la vida Puede crecer, expanderse y llenar su potencial Puede ganar más dinero Puede tener más paz mental Tener más salud y energía Mejores relaciones amorosas Puede tener seguridad financiera Mayor sentido de logros personales Un pensamiento completo de paz interior Simplemente siguiendo este curso Le suplico que me acompañe Y juntos vamos a explorar Todo lo que es capaz de hacer Juntos usted y yo Veremos qué puede ser capaz De lograr en su futuro Lo que la mente del hombre puede concebir y creer Es lo que la mente del hombre puede lograr Napoleón Hill Siete leyes mentales El punto inicial del conocimiento de sí mismo Es reconocer este hecho maravilloso Que usted es extraordinario Es único La posibilidad de que exista alguien igual a usted Es de más de 50 mil millones a una En cada parte de su cuerpo Los anatomistas, fisiólogos y doctores Han demostrado que la composición de su sangre Es diferente a la de cada persona que haya vivido Sus huellas digitales son diferentes Sus huellas labiales Las huellas de sus orejas Las de sus dedos Son diferentes a las de otra persona que haya vivido Es diferente a todos Y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que Es un individuo único y especial Y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso en su vida Habiendo dicho eso, también es igual a cualquier otra persona Con respecto a ciertos principios básicos Durante toda la historia de la humanidad Los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido Han buscado respuestas a la cuestión del dilema humano ¿Qué pueden hacer las personas para cambiar la calidad de su vida? Sus relaciones y además sus resultados Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos Han pensado en esto a veces durante toda su vida En nuestro siglo, conozco a hombres y mujeres Que han pasado 10, 20, 30, 40 y hasta 50 años Estudiando el éxito y los logros Para averiguar qué reglas y principios generales Podemos seguir para tener más éxito Lo primero con lo que debemos comenzar La base de todo este curso Llamado la psicología del logro Es esta Que somos unas criaturas mentales Lo único que nos hace realmente únicos Es nuestra mente Todo lo demás es similar Como decía el dramaturgo Eugene O'Neill A un cerdo o un caballo Su mente es lo que lo hace único Su cuerpo solamente transporta su mente Y así como la electricidad Trabaja con las leyes de la electricidad La física con las leyes de la física La naturaleza con las leyes de la naturaleza Existen ciertas leyes mentales Que determinan todo lo que le pasa a usted Estas leyes mentales son tan inexorables Como las leyes de la gravedad Funcionan un 100% del tiempo Y cada éxito que se tiene en la vida Viene de vivir la vida en armonía Con las leyes mentales básicas Y todos los problemas o dificultades Que se han tenido en la vida Vienen de vivir la vida sin armonía Con estas leyes básicas Las leyes mentales funcionan Un 100% de las veces Al igual que la gravedad Funciona un 100% Lo que significa es que Si se lanza de un edificio de 10 pisos En la ciudad donde viva Ya sea Londres, Inglaterra O en Lima, Perú Va a caer justo en el piso Ya sea que sepa sobre gravedad Que crea en la gravedad Que esté de acuerdo con la gravedad O le sea conveniente o no la gravedad De todos modos va a trabajar sobre usted Las leyes mentales son exactamente iguales En este curso le voy a presentar Unas 20 leyes mentales Algunas de las cuales son más importantes que otras Pero todas ellas son críticas Para que las entienda Comencemos con la primera ley mental La primera ley Por cierto Han sido escritas y estudiadas Siglo tras siglo Y muchas de ellas Han sido probadas Por importantes universidades Institutos de investigación Y laboratorios En los últimos años Y se encontró Que eran tan ciertas Como siempre se había imaginado La primera ley Es lo que llamamos La ley del control Esta ley Es muy simple Es una ley básica Y la veremos Una y otra vez Simplemente dice Que uno se siente bien consigo mismo Positivo de sí mismo Hasta el grado en que se siente Que está en control de su propia vida O se siente negativo consigo mismo Hasta el grado que siente Que no está controlando su vida Lo que tiene que hacer es ver su vida hoy Y preguntarse En qué partes de su vida se siente mejor En qué partes de su vida se siente usted con más control Y verá que en esas partes es más feliz Como el supremo bienestar humano Es estar en un estado de felicidad Que se expresa en paz mental Y relaciones amorosas El control es absolutamente esencial Los psicólogos de hoy Llaman a esto La diferencia entre un lugar interno de control Que es la sensación De que está a cargo de su propia vida Contra el lugar externo De control Que significa el sentimiento De que algo fuera de usted Sus cuentas Sus relaciones Su trabajo Su salud De algún modo Lo están controlando Realmente En la investigación del lugar de control Y existen muchas pruebas Que pueden hacerse Para determinar Donde se encuentra en esta gráfica En términos del lugar de control Y lo que hay en su vida Con lo que se siente más en control O menos en control Las personas con un lugar de control interno Muy alto Los de grandes logros Tienen más éxito Más determinación propia Son más felices Y una de las muchas cosas Que tratamos de hacer en este curso Es darle un sentido Mucho más amplio de control En cada aspecto de su vida El control comienza Antes que nada Con sus pensamientos Es muy interesante Como sus pensamientos Lo que piensa Y como lo piensa Determinan Sus valores Determinan lo que está ocurriendo Dentro de usted Una vez almacenados Sus pensamientos Determinan sus sentimientos La forma en que piensa Determina sus sentimientos Si es feliz o infeliz Si tiene miedo O confianza Y sus sentimientos Determinan sus acciones Comenzamos con la ley De control Diciendo Que la clave del éxito Es sentir que usted Es el arquitecto De su propio destino Que está detrás Del timón de su vida Está a cargo de su vida Al tomar el control Pleno y total De sus pensamientos Sus pensamientos Controlarán sus sentimientos Sus sentimientos Sus acciones Y sus acciones No olvide siempre Sus acciones Determinarán su éxito O la falta de él La ley de control Es importante Y opuesta a la ley de control Tenemos la llamada Ley del accidente La ley del accidente Es en realidad Un principio metafísico Solo es una ley Como la ley de tráfico Como una ley legal Hasta el grado En el cual vivimos Con ella consistentemente La ley del accidente Es con lo que vive Un 80% De la población Más o menos La ley del accidente Simplemente dice Que al fallar En planear Está planeando fallar Fallar en planear Es planear fallar La mayoría de las personas No creen que están viviendo con esto Pero si usted las observa Verá que esto es cierto Fallar en planear Significa planear fallar Estas son del tipo que dice Todo es cuestión de suerte Es estar en el lugar adecuado En el momento adecuado Es la suerte Es la suerte Y el destino Etcétera Son personas Que debido a que piensan Que su vida Está siendo controlada Por fuerzas de afuera De ellos mismos No tienen planes claros Ni metas fijas No trabajan Persistente Y consistentemente Día con día Hacia el logro De algo que desean Y su vida Parece estar a la deriva Y giran en círculos Como un barco sin timón Y una persona Que gira como un barco sin timón Que no tiene un plan central Es una persona Que tiene muy poco control Es una persona Que en efecto Siente que está fuera Del control de su vida Como si estuviera cayendo En el espacio Sin saber dónde detenerse Estas personas Invariablemente son infelices La razón por la que Las personas son negativas Infelices Y están enfermas Y frustradas Logran menos en la vida Es porque la mayoría de ellas Viven según esta ley Del accidente Y al hacerlo No tienen sentido Del control De sus vidas No tienen sentido De paz interior No tienen sentido De felicidad Etcétera Vamos a mostrarle Cómo librarse De la ley del accidente En forma permanente Y la siguiente ley Es la llamada Ley de causa Y efecto La ley de causa Y efecto Dice que Para cada efecto En la vida Existe una causa Específica Todo lo que pasa En el universo Pasa por una razón Nada pasa por accidente Los fracasos No ocurren por accidente Los éxitos No ocurren por accidente La felicidad O falta de ella Son resultado De causa Y efecto En nuestras relaciones Si quiere tener Un efecto En su vida Del que desee Tener más Más éxito Más dinero Más felicidad Mejor salud Retroceda Hasta la causa Y entonces Refuerce esa causa Y si quiere tener Menos de algo Menos problemas Menos dificultades Etcétera Regrese Y revise Cuál es la causa Todos los progresos En la vida Y en la sociedad Humana Se generan De identificar Las causas De lo que queramos Tener más o menos Y cambiar las causas Ahora La ley de causa Y efecto Es por supuesto La ley de acero Del universo Esta es la ley A la que podemos Volver una y otra vez Y muchas de nuestras leyes Son paráfrasis De la ley de acero También se le llama La ley de sembrar Y cosechar Lo que se siembra Se cosecha Pero la ley de acero La ley de causa Y efecto Nos da un sentido Completo de control Si creemos Que existe una relación De causa y efecto Que todo pasa Por una razón Entonces tenemos Una tremenda sensación De control En nuestra vida Y podemos identificar Las causas Y duplicarlas Podemos hacer De nuestras vidas Lo que queramos La aplicación Más importante De la ley De causa y efecto Es esta Que los pensamientos Son causas Y que las condiciones Son efectos Los pensamientos Son causas Y las condiciones Simples efectos El punto inicial De todos sus pensamientos Sobre algo Sus pensamientos Sobre su trabajo Sobre una relación Sobre su salud Sobre su futuro Sus pensamientos Se vuelven agentes causales Y las condiciones Se vuelven efectos Si desea cambiar Cualquiera de las condiciones De su vida Debe cambiar Los pensamientos Que reciben Dichas condiciones Debe cambiar Lo que está ocurriendo En su mente Ahora Lo sorprendente Es que solo hay una cosa En todo el universo Sobre lo que tiene Un control total Y eso es Sus pensamientos Si toma Un control total Y pleno De sus pensamientos Y los mantiene Junto con todo Lo que desea De un modo positivo Entonces sus efectos Se ocuparán De sí mismos Con la inevitabilidad De una ley De la naturaleza La siguiente ley Es la llamada Ley de la creencia Esta ley Solo dice Que crea En lo que crea Con fuerza Y esa es la clave Con fuerza Entre más emoción Ponga en su creencia Se volverá realidad Se volverá Su realidad Porque usted Siempre actuará De un modo consistente Con sus creencias De hecho Toda su realidad Ahora Es su imagen Toda su imagen Externa De sus creencias Más añoradas Si cree usted En algo positivo O si cree En algo negativo O como dice Henry Ford Si cree que puede hacer algo O cree que no puede hacerlo Tiene razón Nuestras creencias Forman nuestras realidades Hasta el grado En que creamos Que algo sea verdad Nuestras creencias Actuarán como una pantalla Filtran cualquier información Que sea inconsistente Con nuestras creencias Tenemos un deseo profundo Dentro de nosotros De permanecer consistentes Y siempre estamos tratando De ver nuestro mundo De racionalizarlo De interpretarlo Para que sea consistente Con lo que ya hemos Decidido creer Desarrollamos lo que se llama Escatomas Escatoma es una palabra Que en psicología Significa que Desarrollamos puntos débiles No vemos las oportunidades Estamos convencidos De que no existen No vemos las posibilidades De éxito Si no creemos Que el éxito Será posible para nosotros Sin embargo Si comenzamos a cambiar Nuestras creencias Cambiamos nuestra realidad Les daré un ejemplo Se cuenta la historia De un joven Que venía De un pueblo del oeste Es una historia cierta Salió en el journal De psicología Hace un par de años Sacó dieces En toda la secundaria Y la preparatoria Y al final Del último semestre Escribió su prueba De aptitud Para asistir a la universidad Semanas después Recibió una carta Que decía Logró 98 puntos En la prueba de aptitudes Y por lo tanto Lo admitimos En la universidad Para el otoño Pero Como no sabía mucho Sobre pruebas de aptitudes Pensó que El 98 Era su coeficiente intelectual Una calificación De 98 Está por debajo Del promedio Y como 20 puntos Abajo De lo que hace falta Para la universidad Se convenció De ello Y descartó Toda su carrera De puros 10 Estaba convencido De que no podría Trabajar a nivel De universidad Pero fue al colegio En el otoño Después del primer semestre Estaba reprobando O casi reprobando Todas las materias Su consejero Lo llamó Y le dijo ¿Cuál es el problema? Su preparatoria Fue excelente Y estos cursos Solo tienen un grado Más de dificultad De los de su preparatoria Tiene problemas Con las chicas Con las drogas Con la adaptación ¿Qué es lo que pasa? Y dijo Pues señor Hago lo más que puedo No puede culparme Saqué 98 de IQ El consejero lo vio Y le dijo ¿De qué estás hablando? Y dijo Pues En su carta decía Que saqué 98 En la prueba de aptitudes Y él dijo Hijo Eso no es un IQ Eso no es tu coeficiente Intelectual De ninguna manera Lo que pasa Es que llegaste A un nivel más alto Que el 98% De los estudiantes En el país Que hicieron esa prueba Eres uno de los chicos Más brillantes En la universidad Este joven salió Y verificó los datos recibidos Y descubrió Que era cierto Que el 98% No era su coeficiente intelectual Volvió a sus cursos Y dos años después Estaba entre los 10 mejores estudiantes En la universidad Iba a la cabeza En todas sus clases Cuando cambió su realidad Cuando cambió sus creencias Sobre su inteligencia Su realidad cambió De inmediato Un punto importante Respecto a esto Es que todos tenemos Creencias autodeterminantes Todos creemos En que estamos limitados En cierto modo Todos creemos Que estamos limitados En inteligencia Creatividad Habilidad para hacer dinero No puedo vender No puedo hablar Frente a un público Creemos que no somos capaces De ser puntuales Que no tenemos Habilidades mecánicas Etcétera Investigaciones exhaustivas Demuestran que nuestros talentos Están muy bien esparcidos Entre la población Que la mayoría De las limitaciones Que tenemos En realidad No existen Solo existen En nuestra propia mente Uno de los puntos iniciales De los grandes logros Es comenzar a cuestionarse Esas creencias autolimitantes Y desecharlas Y actuar Como si no existieran Y si usted actúa Como si no existieran Simplemente desaparecen Bien La siguiente ley Es la llamada Ley de la expectativa La ley de la expectativa Es la ley De la que hemos hablado Durante toda la historia humana Igual que la ley De las creencias La ley de las creencias Dice William James Crea el hecho De que mientras el hombre Crea y confía en su corazón Es él La ley de la expectativa Dice una y otra vez Lo que se espera Se consigue No se consigue lo que se quiere Sino lo que se espera Sus expectativas En especial Sus expectativas Sobre sus resultados ¿Cómo cree que las cosas Van a ocurrir? El convertirse En su propia profecía De logros Y el doctor Robert Rosenthal De la universidad De Harvard Ha hecho alrededor De 300 experimentos Sobre la teoría De la expectativa Y el doctor Rosenthal Descubrió Que sus expectativas Tienen un efecto Sobre otras personas Y eventos Y circunstancias Aunque sus expectativas Vengan de una información Totalmente falsa Sea lo que sea Si lo espera con confianza En otras palabras Si espera buenas cosas Con la confianza De que pasen Sorpresa, sorpresa Le pasarán buenas cosas Y si espera cosas negativas Con confianza Entonces le van a pasar Cosas negativas Las personas con más éxito Han desarrollado Una actitud De esperar con confianza Que les pasen Cosas buenas A esto se llama La actitud De una espera positiva La actitud Del ganador El ganador Busca que le ocurran Cosas buenas El ganador Espera ganar De antemano Y por supuesto Lo que usted Espere con confianza Tiende a ser realidad Aunque la información Sobre la cual Se basen Sus expectativas Sea totalmente falsa Le daré un ejemplo De expectativas Hace algunos años El doctor Rosenthal Llevaba a cabo Una variedad De diferentes experimentos Y llegó a la conclusión De que las expectativas Que los maestros Tenían de los estudiantes Afectaban Su habilidad Para aprender Y sus calificaciones Así que realizó Una serie de experimentos Y uno muy importante Fue el siguiente Fue al área De la Bahía de San Francisco Al inicio de un año escolar Y pidió al director Que llamara a tres maestros El director Dijo a los maestros Que a los tres maestros Les dijo Que debido a su excelencia Habían sido escogidos Como los tres mejores maestros De la escuela Y a cada uno Le iban a dar Treinta estudiantes De los más brillantes De la escuela Identificados Por pruebas de IQ Al final del último semestre Podrían enseñarle A estos estudiantes Durante un año Y los expertos Estimaban Que estos estudiantes Subirían en logros escolares Un promedio De veinte a treinta En el transcurso De ese año escolar Una de las condiciones Se les dijo A los maestros Era que no debían Decírselo a los estudiantes Ni a sus padres Debían seguir enseñando De la misma forma Y las clases serían supervisadas Para estar seguros De que enseñaban De la misma forma Pero con la diferencia De que les habían dado A treinta estudiantes Brillantes brillantes Ese año Los maestros estaban encantados Emocionados Disfrutaban mucho Trabajaban duro Con los estudiantes Invertían tiempo Después de la escuela Se involucraron Realmente mucho En la enseñanza Y al final del año ¡Oh sorpresa! Las tres clases Iban a la cabeza No solo de la escuela Sino de todo el distrito En cuanto a logros académicos Al final del año Citaron a los maestros Y les dijeron Vaya, tuvieron un buen año Sí, fue genial Los chicos eran brillantes Tenían ganas de aprender Les vamos a decir la verdad Esto fue un experimento Lo cierto es que Al principio del año escolar Escogimos los nombres De noventa estudiantes Al azar De toda la población Y los asignamos a sus clases Sin saber sus icus Dijeron Pero Es sorprendente ¿Cómo pudo pasar Que fueran tan buenos? Y luego Se miraron entre sí Dijeron Ah, claro Es porque somos Los tres mejores maestros De la escuela Y les contestaron Pues el otro lado De la historia Es que pusimos los nombres De todos los maestros En un sombrero Y los suyos Fueron los primeros tres Que sacamos A esto llamamos Un doble experimento ciego Fueron constantes en todo Excepto en las expectativas Y la expectativa De los maestros Fue explícita Pensamos que son maestros Excelentes La expectativa De los maestros Sobre los estudiantes Fue implícita Nunca hablaron de eso Los maestros Trataron a esos estudiantes Como si realmente Fueran inteligentes Y los estudiantes Respondieron Y maduraron Y en una de las clases Un estudiante De principios de año Al final aumentó 25 puntos de IQ En experimentos Subsecuentes Un estudiante Brincó hasta 27 puntos de IQ Lo que prueba Que los maestros Con grandes esperanzas Hacen que salga La inteligencia En los estudiantes Que no saben Que la tienen Marva Collins La famosa maestra De Chicago Descubrió Que si se trata A los estudiantes Como si fueran Inteligentes Y se trabaja Con ellos Como si realmente Fueran brillantes Simplemente nos sorprenden En términos De logros académicos Ahora Esto nos lleva Al papel crítico De las expectativas En nuestra vida La primera parte De las esperanzas La número uno Y donde las expectativas Le afectan Las expectativas De sus padres Hemos visto Que como adultos Tenemos La tendencia De tratar de vivir Según Las expectativas De nuestros padres Toda la vida Si nuestros padres Fueron fuertes Y nos apoyaron Y fueron amorosos Amables Alentadores Y creyeron en nosotros Inconscientemente Lucharemos por vivir Una vida consistente Con estas expectativas Si nuestros padres Fueron críticos Y condenadores Quejumbrosos Y estaban descontentos Con nosotros Etcétera Veremos que toda nuestra vida Tenemos la tendencia De menospreciarnos Así que Estén alertas ¿Cuáles eran las expectativas De sus padres? Positivas Negativas Alentadoras Desalentadoras Y cuánto están afectándole Ahora La segunda área De expectativa Es la expectativa De su jefe En todos nuestros estudios Hemos visto En especial En nuestros estudios Sobre excelencia En las organizaciones Hemos visto Que los jefes Con grandes expectativas Tienen ambientes laborales Con altos desempeños Pero si trabaja Para un jefe negativo O criticón Si trabaja Para un jefe Con esperanzas negativas O actitudes así Es probable Que su desempeño No será el mejor De hecho Si mira el curso De su carrera laboral Estará de acuerdo En que los asuntos De su vida Que disfrutó más Fue el trabajar Con un jefe Que tenía expectativas Positivas Para usted Y sus habilidades ¿No es cierto? La tercera área De expectativas Es las expectativas Que tiene De otras personas En especial En especial De sus hijos De su cónyuge O de su pareja En especial De sus subordinados Que confían en usted Nosotros Nos vemos Profundamente afectados Por las opiniones De cualquiera A quien respetemos Por lo que sienten Aquellos que respetamos Si tiene Expectativas positivas De las personas Que lo rodean En especial Sus hijos Actúa Para cumplir Esas expectativas Y la regla básica Con respecto a esto Es siempre espere Cosas buenas De los demás Con hechos Y palabras Y diga continuamente Creo en ti Ahora El área número cuatro De las expectativas Es la expectativa Que tiene para sí mismo En el análisis final Estas son las más poderosas Si tiene expectativas Positivas de sí mismo Se sorprenderá De lo que significará Para su vida Siempre espere Lo mejor Siempre espere Lo mejor Aquí está Un pequeño ejercicio Que aprendí De uno de mis graduados En uno de mis seminarios En vivo Descubrió que al comenzar Cada día Con un simple ejercicio De decirse A sí mismo Creo Que algo maravilloso Va a ocurrirme hoy Creo Que algo maravilloso Va a ocurrirme hoy Creo Que algo maravilloso Va a ocurrirme hoy Este pequeño ejercicio Cambió toda su actitud Pasaba todo el día Con la actitud De autoconfianza Y esperanza De que todo lo que pasara En el transcurso del día Era tal vez Lo maravilloso Que le iba a pasar Y sabe Que si hace esto Decir antes de irse a dormir Creo que algo maravilloso Me va a pasar mañana Y si dice Cuando se levante Por la mañana Creo que algo maravilloso Va a pasarme hoy Y si todo el día dice Pienso que algo maravilloso Va a pasarme Verá Que al irse a dormir La noche siguiente Y trate de hacer este ejercicio Hoy es poderoso Suena cursi Pero es un ejercicio Muy poderoso Si lo intenta Verá que al irse a dormir No podrá pensar En todas las cosas maravillosas Que le pasaron Se sorprenderá De cómo encontrará Dónde estacionarse Sus amigos le llamarán Recibirá los cheques En el correo Su vida será Una serie de felices Y positivas Experiencia Siempre Espere lo mejor Creo que algo maravilloso Va a ocurrirme hoy Y por la inexorabilidad De la ley de la naturaleza Le va a ocurrir Le aseguro que le ha pasado A miles y miles Y miles De nuestros graduados Quienes estaban Literalmente sorprendidos Por el efecto De este curso y ejercicio La siguiente ley Se llama Ley de la Atracción La ley de la atracción Simplemente dice Que Somos Un imán viviente Un imán viviente Y que inevitablemente Atraemos a nuestra vida A personas y circunstancias Que están en armonía Con nuestros pensamientos Dominantes En el universo Sabemos que toda la energía Está en un estado de vibración Que todo está vibrando Aún este pizarrón Está vibrando Su piel Está vibrando Todas las sustancias Vibran porque tienen Una estructura molecular También sabemos Que hay una ley De la radiación Que todo vibra Hacia afuera El proceso de entropía Sabemos que todo lo que pensamos Nuestros pensamientos También son una forma De energía Que está vibrando Y se irradia Hacia afuera de nosotros Y viaja A la velocidad de la luz Y afecta a personas Y circunstancias A grandes distancias ¿Ha tenido la experiencia De que está pensando en alguien Y suena el teléfono Y es ese alguien? ¿Ha tenido la experiencia De que llame a alguien más Y le digan ¿Estábamos hablando de ti? Esto brinca en su mente ¿Ha tenido la experiencia De estar conectado Con su esposo O esposa Y piensa Me gustaría salir A cenar A tal y tal lugar Y llama a casa Y le dice ¿Por qué no vamos a cenar A tal y tal lugar? Todos estos son ejemplos De esta ley de atracción La ley de atracción Está considerada Por muchos Como una de las leyes Más importantes De la existencia De la existencia humana Recuerde Siempre se atraerá A personas Positivas O negativas Personas O circunstancias Que armonicen Con sus pensamientos Dominantes Que sea lo que sea Que esté pensando Continuamente Lo atrae a su vida Lo jala Hacia su vida Como un imán Por eso Es tan importante Mantener sus pensamientos En lo que desea Mantenerlos En lo que anhela Y mantenerlos fuera De lo que no desea Por cierto Al avanzar Y desarrollarse Volverse más prominente Y más agudo Con estos métodos La ley de atracción Funcionará más rápido Para usted Y con mayor exactitud Así que tenga cuidado Al usarla La última ley De la que hablaremos En esta sesión Se llama La ley de la correspondencia La ley de la correspondencia Es la ley Que dice Y la cita Jesús Como dentro Así fuera Como dentro Así fuera Y lo que significa Simplemente es Su mundo exterior Es un espejo Tal vez sea La mejor palabra Su mundo es un espejo Y simplemente refleja Lo que está pasando Con su mundo Interior Que su mundo exterior Es el resultado De su mundo interior Que lo que está ocurriendo Dentro refleja Lo que está pasando afuera Si quiere cambiar Su mundo exterior Debe cambiar Su mundo interior Eso significa Que usted debe examinar Su nivel de salud Lo que ocurre Respecto a su salud física Está determinado Directamente Por lo que ocurre En su mente Lo que ocurre En sus relaciones Es el ejemplo Más perfecto Porque cuando se siente Bien por dentro Sus relaciones Fluyen suavemente Si se siente negativo O estresado dentro Sus relaciones Se empobrecen Las relaciones Son el reflejo Espejo Imagen De la calidad De su propia Personalidad Puede decir Cuán saludable Su personalidad Viendo las relaciones A su alrededor Su riqueza Es algo muy importante El nivel de riqueza financiera El nivel de comodidad Que tenga Está en relación directa Con lo que tiene en mente En términos de pensamiento Y preparación Para lograr riqueza Y afluencia Si desea tener más éxito Fuera Necesita tener más éxito Dentro Y entre más trabaja En el interior Que es la única parte De toda su vida Que puede controlar Entre más trabaja En el interior Más rápidamente Cambiará Su mundo externo El gran error En la vida Y la razón Por la que muchos Son infelices Es porque la mayoría Trata de cambiar El mundo externo Que no pueden controlar Y dejan el mundo interno Abandonado Es como si tratara De hacer que un automóvil Corriera mejor Lavando su carrocería Puliendo su exterior Y cambiando los neumáticos Debe ponerse a trabajar En los asuntos internos Al cambiar su mente Al cambiar Lo que ocurre dentro Cambia lo que ocurre fuera ¿Está claro? Hace muchos años Conan Nightingale El gran filósofo de éxito Despertó a medianoche Con una cita Que cambió su vida Y la vida de millones más Y que se amolda A todas estas leyes De las que estamos hablando Simplemente es esto Nos convertimos En lo que pensamos Nos convertimos En lo que pensamos Como lo único Que puede controlar Es su pensamiento Si cambia Lo que está pensando Sobre usted Comenzará a cambiar Su realidad Si cambia lo que espera Si cambia lo que cree Si cambia sus pensamientos Predominantes Si cambia sus trabajos internos Comenzará a traer Hacia la vida Personas Circunstancias Eventos Oportunidades Y con todo esto Cambian sus pensamientos La razón por la que Las personas no tienen éxito Es porque piensan En fracasos o fallas Otra línea Que es muy importante Es Todas las causas Son mentales Vivimos en un universo mental Todas las causas Son mentales Si desea cambiar Su universo Debe cambiar Su mentalidad Y esto nos lleva A la línea más importante De todas Simplemente es esta La escribiré por acá Si cambia su modo De pensar Cambia su pensamiento Y Cambia su vida Cambia su pensamiento Y cambiará su vida Ahora en el transcurso De los años Ha acumulado y reunido Una gran cantidad De información Ha acumulado y reunido Una enorme cantidad De experiencias Algunas positivas Otras negativas Cada una de ellas Está almacenada Cada una de ellas Tiene cierto efecto En lo que le está pasando Ahora Y al avanzar En este curso Le enseñaremos De manera sistemática Cómo puede cambiar Sus pensamientos Y llevarlos a una Correlación perfecta Dentro Con el tipo de vida Exitosa Feliz Dinámica Vital Y llena de alegría Que desea usted Tener en el exterior Lo que la mente De un hombre Puede concebir Y creer Es lo que la mente De un hombre Puede lograr Liberando Liberando su potencial Hablando de potencial Humano ¿Alguna vez Se han preguntado A qué se debe La gran disparidad De resultados Y desempeño Entre una persona Y otra? Una persona Que percibe 250 mil dólares Anuales No es 10 veces Más astuta Ni mejor Que una persona Que percibe 25 mil dólares Anuales ¿Por qué La diferencia De 10 veces Sus ingresos? Y si tomamos A una persona Que percibe Dos y medio Millones De dólares Al año ¿Será esa persona 100 veces mejor Más astuta Que la persona Que gana 250 mil? Imposible En un estudio Reciente De coeficiente Intelectual Probaron a mil Personas De una cierta Población Y llegaron A la conclusión De que la mejor Persona Entre los mil Solo era Dos y media Vezes más astuta Que la persona De menor Coeficiente Intelectual Solo dos y media Vezes la disparidad Y tal vez Eso sea Con toda La población ¿A qué supone Que se debe La diferencia? Al hablar De potencial Humano Llegamos a una Fórmula Que deduje Hace algunos Años Tal vez Eso lo explique Un poco La fórmula Comienza Con lo que Llamamos AI O sea Atributos Inactos Las cualidades La inteligencia La habilidad El temperamento Cosas con las que Se nace Que no pueden Cambiarse mucho Además de Los atributos Adquiridos Estos atributos Son muy importantes Son su Educación Su capacitación Sus capacidades Su experiencia Conocimiento Sabiduría Etcétera Multiplicado Por A Que su actitud Es igual Al potencial Humano Individual O al desempeño Humano Individual O resultados Individuales Humanos Ahora De estos tres Los atributos Inatos Se traen Desde el nacimiento Los adquiridos Pueden cambiarse Pero se necesita Cierto tiempo Para ello Aunque a veces Cambiamos muy rápidamente Cierta información Valiosa Puede cambiar Dramáticamente Su eficacia Pero las actitudes Pueden aumentarse O disminuirse Dramáticamente En segundos Cada vez que mejoramos Nuestra actitud Multiplicamos Todas nuestras capacidades Una actitud Ha sido llamada Acertadamente El lenguaje más importante Del ser humano La palabra más importante Del idioma En el humano Todo lo que hacemos En la vida Según un estudio En Harvard Entre estudiantes Ejecutivos Será en un 85% De actitudes Un 85% De su éxito Estará determinado Por su actitud Eso significa Que está determinado Por cuán positivo O cuanta actitud Mental positiva Se tenga Las personas Con actitudes Mentales positivas Tienden a avanzar Más rápidamente Se mueven Hacia la cima En organizaciones Valiosas Ganan más dinero Sacan más satisfacción De la vida Una actitud Mental positiva No significa Que baile por las calles Y arroje flores Solo significa Que tome una actitud Constructiva En general O se aproxime Hacia su trabajo Su vida Sus problemas Relaciones Etcétera Según el informe Cox De las empresas americanas Según la revista Success Un 85% O más De todo lo que se logra Se debe a la actitud Y la pregunta es ¿De dónde vienen Las actitudes? Las actitudes Vienen de las expectativas Muy, muy simple Ya hablamos de eso Y una forma Muy poderosa De mejorar su actitud Instantáneamente Es decir Aunque no lo crea Pienso que algo Maravilloso Va a ocurrirme hoy Como dijimos antes Nuestras expectativas Sobre los desenlaces Determina nuestra actitud Si espera que las cosas Salgan bien Tendrá una actitud positiva Si espera que salgan mal Tendrá una actitud negativa Y lo maravilloso Es que podemos fabricar Nuestras expectativas Podemos esperar Lo que deseamos Podemos esperar Cosas buenas Cosas malas Y no nos decepcionaremos ¿De dónde surgen Nuestras expectativas? Nuestras expectativas Surgen de nuestras creencias Y De nuestros valores Son el centro De los factores Motivacionales De nuestra personalidad Nuestras creencias Y esto nos conduce A un entendimiento Del potencial humano Significa básicamente Que nuestra actitud Es una expresión externa De lo que está ocurriendo Internamente Y esto es consistente Con las leyes mentales Con respecto a las creencias Cada uno de nosotros Tiene muchas creencias En el fondo Que los psicólogos Llaman Los conceptos propios El concepto propio O su descubrimiento Es considerado por muchos Como el logro único Y más importante Para comprender El desempeño humano En el siglo XX Yo estoy de acuerdo El concepto propio Es como si queremos Usar una analogía militar El centro de mando O si queremos usar Una analogía técnica Es el programa central De su computadora básica Es un grupo de creencias Valores, actitudes Sentimientos, ideas Etcétera Almacenadas en el fondo De nosotros Y son el resultado De casi todas las experiencias Que hemos tenido en la vida Y algunos investigadores Dicen que el concepto propio Comienza a formarse Aún antes del nacimiento Pero el concepto propio Una vez colocado Precede, predice Y determina Sus niveles de eficacia Y desempeño En todas las áreas De nuestra vida El concepto propio Se convierte en el centro de mando O el programa maestro El concepto propio De este grupo de creencias Determina lo que dirá Lo que hará Cómo actuará Cómo se siente Y reacciona Etcétera ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras En su vida externa Todos los cambios En su realidad Comienzan con un cambio En su concepto propio Les voy a explicar Lo que significa Esta es una gráfica Muy simple Hablamos de potencial humano Y decimos que la persona Promedio usa un 10% O menos de su potencial Según investigaciones Tal vez es mucho menos El Instituto Stanford Brain En Santa Clara, California Estima que tal vez Se aproxime a un 2% Seremos generosos Y diremos que la persona Promedio usa un 10% Significa que en los mejores casos La mayoría Como usted o yo No usamos un 90% De nuestro potencial Uno de los mejores filósofos Oliver Wendell Holmes Dice que la tragedia De la persona promedio Es que llegan a la tumba Con su música Aún por dentro Aún están funcionando Con mucho menos De su potencial total Y esto es el potencial humano Sabemos que existe Una relación directa Entre el potencial humano Y el concepto propio Pero como nuestros conceptos propios O nuestras estimaciones De nosotros mismos Generalmente son mucho menores De lo que debieran ser Nuestro nivel de desempeño Y eficacia También es menor Sabemos que nuestro concepto propio Es altamente subjetivo ¿Qué significa esto? Significa que el concepto propio Lo que pensamos Que es cierto Sobre nosotros mismos No está basado en la realidad Está basado en información Que hemos tomado Y aceptado como cierto Hasta el grado en que creemos Lo que sea de nosotros mismos Y se vuelve cierto para nosotros Porque actuamos de una forma Consistente con ello Algunas personas Que leen sus horóscopos Y creen en horóscopos Predicen su futuro Hay algunas personas Que toman la crítica Y las opiniones de otros A quienes ni siquiera respetan Y hacen suyas esas ideas Dando un resultado Muy negativo Lo que piense Lo que acepte como cierto Se vuelve cierto para usted También sabemos Que como adultos Tenemos una variedad De conceptos propios Tenemos un concepto propio De como vestirnos Cuanto pesamos Lo que comemos Lo bien que podemos hablar En público Que tipo de padres somos Que tipo de hijos somos Con nuestros padres Que tipo de esposo O esposa somos Que tipo de amante De conductor Lo interesante de manejar Es que todos los hombres Tienen un concepto Muy positivo Con respecto a esto Las mujeres No entienden esto Pero los hombres Nacen con un genio Inherente Para manejar Todos los hombres Son choferes excelentes Si no lo creen Todo lo que tienen que hacer Las mujeres que están viendo esto Es pensar en la última vez Que trataron de corregir La forma de conducir De un hombre Y recordarán Que no obtuvieron Buenas respuestas ¿Cómo respondemos Ante alguien Que desafía Nuestro concepto propio Sugiriendo que no somos Las personas Que pensamos ser? Estamos a la defensiva Nos enfadamos Nos irritamos Es difícil Que nos Que nos traten Tenemos un concepto propio De lo creativos que somos Lo inteligentes Lo rápido que leemos Lo bueno que somos En los deportes Y si practicamos Una gran variedad De ellos Tenemos un concepto propio Para cada uno de ellos Tenemos un concepto propio De lo bien que cocinamos De lo bien que educamos A nuestros hijos De lo bien que limpiamos Nuestra casa Los autos que manejamos Etcétera Y también de lo que valemos Por lo que ganamos Es muy interesante saber Que nunca ganamos Más del 10% De nuestro concepto propio En ingresos Nuestro concepto propio Determina nuestro nivel De ingresos Este nivel de concepto propio Se llama zona de confort Y aunque queramos Más dinero Veremos que la tendencia Humana natural De todas las actitudes Es luchar por lograr Entrar a la zona de confort Y luego Quedarnos ahí Si ganamos un 10% Por encima De nuestro concepto propio De ingresos Tendremos Una necesidad imperante De deshacernos De ese dinero Lo donaremos Lo gastaremos En forma extravagante Y hasta lo perderemos Si recibimos demasiado Las personas que ganan La lotería Siempre están quebradas A los 2 o 3 años Queman el dinero Porque ese dinero Está más allá De su concepto propio Si gana 10% o menos De su nivel de concepto propio Se descubrirá luchando Trabajará más duro Más tiempo Pensará en forma Más creativa Buscará diferentes formas Para aumentar sus ingresos O sus segundos ingresos La única forma De mejorar cualquier parte De su vida Incluyendo sus ingresos Es aumentando el nivel Del concepto propio De sus ingresos Comenzando a pensar en usted Como si estuviera ganando Más dinero Si quiere bajar de peso La única forma En que podrá lograrlo Es pensando en que está delgado Piensen usted mismo Como una persona más delgada Si quiere volverse Una persona más popular Más amorosa Más feliz O más sana Comience a pensar Una y otra vez En esas cosas Hasta que se vuelvan Parte de su nuevo Concepto propio Hablaremos de eso Más adelante Es una parte esencial De la programación De su mente Hacia el éxito Su concepto propio global Está determinado Por el promedio De sus conceptos propios En las áreas Que considera importantes Ahora Su concepto propio Está formado De tres partes críticas La primera parte Del concepto propio Es el ideal propio El ideal propio Es la persona Que más desearía ser Es su idea De lo que constituye Un ganador Es su Su visión ideal De lo mejor Que puede ser usted Nada más Una de las cosas Que sabemos De las personas con éxito Es que las personas Con éxito Tienen ideales propios Muy claros Ideales claros De quien quieren ser En el futuro Las que no tienen éxito Tienen ideales muy vagos El número dos Es la autoimagen La autoimagen Es como un retrato De cómo se ve a sí mismo Y lo que piensa De sí mismo La autoimagen Es el espejo interno Es cómo se percibe A sí mismo Ahora En su desempeño Actual En forma cotidiana La tercera parte Es su autoestima Su autoestima Es cómo se siente Consigo mismo Cómo se siente Consigo mismo Es la fuerza motriz El motor La fuerza poderosa Dentro de su subconsciente Es la fuerza de energía Dentro de su concepto propio Y determina casi Todo lo que le pasa La mejor definición De autoestima Es cuánto se agrada A sí mismo Cuánto se agrada A sí mismo Como esposo Cuánto se agrada A sí mismo Como empleado Cuánto se agrada A sí mismo Como jefe Como inversionista Como orador Profesional Como atleta Etcétera Según se agrade A sí mismo Su nivel de autoestima Su sentimiento emocional global Respecto a cualquier área De su vida Determina su desempeño Y su eficacia En dicha área Lo sorprendente Es que se convierte En lo que piensa Su concepto propio Es maleable Su autoestima Puede formarse Repitiendo Una y otra vez Me agrada Mi persona 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 Entre más se repita Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Entre más lo repita Una y otra vez Más crecerá Su autoestima Y entre más crezca Su autoestima Más crecerá Su concepto propio global Cuando crezca Su concepto propio global Su desempeño Será mejor En todo lo demás Que emprenda Cada vez que diga Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Me agrada Será como bombearse Psicológicamente Todo lo que pase Que haga que su autoestima Suba Hará que se comporte mejor Todo lo que haga Que su autoestima Baje Hará que se comporte peor Que cometa errores Que sea infeliz Etcétera Un punto crítico De agradarse a sí mismo Sobre autoestima Y agradarse a sí mismo Es que Número uno Nunca puede querer A nadie Más de lo que se quiere A sí mismo Que su nivel de autoestima Es determinante De la calidad De relaciones Que tenga Con los demás Y número dos Es que nunca puede esperar Que nadie más lo quiera O respete más De lo que se respeta A sí mismo Cuanto se agrade O se respete a sí mismo Determina sus actitudes Hacia usted Todas las escuelas De psicología Actualmente Están de acuerdo En el hecho De que depende De lo que usted Realmente se quiera Y se respete A sí mismo Como un ser humano Valioso e importante Tiene efecto Sobre todo Lo que le pase Cuanto se agrade A sí mismo Y lo que puede hacer Es mejorar su autoestima Diciendo Me agrada a mi persona 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 Y esto nos lleva A la pregunta De dónde viene El concepto de autoestima Y descubrimos Que la autoestima Descubrimos Que el concepto propio Es maleable Puesto que no nace Con este concepto propio No nace Con ninguna idea Sobre sí mismo No nace con autoimagen Ni autoestima Nace en cierto modo Como potencial propio Es la mejor forma De plantearlo La persona promedio Llega al mundo Como potencial puro Y no tiene El concepto propio De que todo lo que es ahora Todo sentimiento que tiene Toda actitud o valor Tuvo que aprenderlo En el transcurso de su vida También sabemos Que el niño llega al mundo Con una necesidad imperante De amor y contacto Y como una gran cantidad De investigaciones Lo indican Necesitamos mucho amor Y contacto Durante toda nuestra vida Pero en especial Durante nuestros años De formación Porque de niños Aprendemos Quienes somos Cuanto valemos Si somos importantes Inteligentes Amorosos Chistosos Todo esto Lo aprendemos Por la forma En que nuestros padres Nos tratan Si nuestros padres Nuestros parientes Tíos o tías En especial Nuestros padres Nos tratan Como si fuéramos Realmente importantes Crecemos pensando Que somos realmente importantes Pero si nuestros padres No lo hacen Pasa algo más Sabemos que los primeros años De vida Son los más importantes Para el desarrollo Del concepto propio Que un niño comienza A partir de cero El niño nace Sin saber Quien es él o ella Son sumamente valiosos El primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto años De vida Algunos psicólogos Pensaban que eran Los cinco primeros años Pero ahora dicen Que son los tres primeros años En sus tres primeros años De vida El niño aprende Quien es Y dicen que Si se les da Suficiente cantidad Y buena calidad De amor En los tres A cinco primeros años Los prepara usted De por vida Los coloca En una base sólida De autoestima Y confianza En sí mismos Valor e importancia Realmente Existe una relación Directa entre la calidad Y la cantidad De amor Y el desarrollo De una personalidad sana Entre más amor Amor incondicional Reciba un niño En sus años formativos Más fuerte será La base De su personalidad El reverso De la educación Es que casi todos Los problemas De psicosis Neurosis Perturbaciones De la personalidad Y problemas De comportamiento Surgen de los problemas Que se tengan Con el concepto propio Ahora observemos A los adultos Aquí está nuestra Personalidad adulta Si nos observamos Podemos llegar A reparar Nuestras bases Por así decirlo Repitiéndonos Una y otra vez Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Y llevamos Ese concreto Reparador Hacia la base De nuestra personalidad Los niños necesitan El amor Como las rosas Necesitan la lluvia Los niños que carecen De amor A menudo mueren Por escasez de amor Es una enfermedad Llamada marisma Ahora ¿Qué más sabemos Sobre los niños? Sabemos que los niños Llegan al mundo Con dos atributos notables El primero es Que no sienten temor Los niños nacen Sin temores No temen a nada Excepto a caerse Y a los ruidos fuertes Y esto se expresa En sus actitudes Yo puedo Los niños Llegan al mundo Pensando que pueden Hacer cualquier cosa Y quien haya criado A un niño Hasta la edad de tres Cuatro o cinco años Sabe que deben pasar Esos primeros años Evitando que se maten Porque son Como pilotos japoneses Porque no le tienen Miedo a nada Su segundo atributo Es que llegan al mundo Totalmente espontáneos Dicen lo que quieren Hacen lo que quieren Son totalmente desinhibidos Totalmente Ellos no No temen hacer nada De lo que desean Y esto se expresa En su actitud No quiero No tengo que hacerlo Si ha tratado De controlar a un niño Lo habrá visto Lo primero que dicen Cuando comienza A darle órdenes Lo primero que aprenden Es No 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 tengo que hacerlo Claro A veces cambiamos Sus mentes De una u otra forma Pero estos son Los dos atributos Con los que los niños Llegan al mundo Llegan al mundo Sin temores Y desinhibidos ¿Qué significa esto? Significa que nuestro Derecho innato Natural es No ser temerosos Y ser desinhibidos Y solo cuando podemos Crear la misma situación En nuestra vida adulta Cuando no tememos Y somos desinhibidos Nos sentimos a gusto Con nosotros mismos Las mejores organizaciones Las mejores compañías Son las que crean Un ambiente Donde nos sentimos Sin temores Y sin reservas Para ser nosotros mismos Y para hacer Lo mejor de nosotros Al crecer Descubrimos Que los niños Aprenden de dos maneras La primera es por imitación Imitan a uno O a ambos padres En especial Al padre dominante Algunas veces El padre dominante Cambiará cuando crezca El niño Y a veces Los niños imitan al padre A veces a la madre Pero aprenden Por imitación Muchas características Y hábitos Que tenemos como adultos Los aprendimos De nuestros padres ¿Alguna vez Ha tenido la oportunidad Ha tenido la ocasión De gritarle O reñirle A uno de sus hijos Verá que le dice Las mismas cosas Que le dijo su padre A usted Cuando era niño Así que imitamos A veces imitamos Su caminar A veces su forma de hablar A veces imitamos Sus valores Sus creencias Etcétera Aunque esos valores Y esas creencias No tengan ningún valor ¿Por qué? Porque nuestros padres Eran así Cuando nosotros éramos niños La segunda forma En que aprendemos Es pasando de la incomodidad Lo que no se siente bien Hacia la comodidad Freud llamó a esto El principio del placer O sea que nos movemos Hacia aquello Que nos hace sentir cómodos Lo que nos da placer Lo que nos hace sentir bien Con nosotros Nos movemos De la incomodidad Hacia la comodidad Así es como aprendemos A no mojar el pañal Por ejemplo Sabemos que no es agradable Caminar con popó O pipí En nuestros pañales Vemos lo que hacen Nuestros padres Vemos lo que nuestros parientes Hacen Y decimos A estas personas No hacen lo que yo Así aprendemos A caminar Y lo demás Así que de la incomodidad Hacia la comodidad Durante toda nuestra vida Por cierto Así es como aprendemos Nos imitamos leyendo Lo que otras personas hacen Estudiando libros Y en el trabajo Imitamos cuando vamos A la escuela Y hacemos lo que nos da Resultados positivos Lo que nos da Refuerzos positivos Y hacemos cada vez menos Las cosas que nos causan Incomodidad O dolor Ahora muy temprano En la vida Como equivocación O como resultado De una equivocación Que los padres cometen En la crianza Los niños comienzan A aprender hábitos Y patrones negativos Los patrones Y hábitos negativos Tienen sus raíces Principalmente En la crítica destructiva La crítica destructiva Comienza Muy temprano En la vida A veces En los primeros meses Y la crítica destructiva La usan los padres Para dirigir Y controlar A sus hijos Desafortunadamente Tiene un efecto Muy, muy peligroso Y dañino Sobre nosotros Ya que La crítica destructiva Tiende a minar La integridad De la personalidad Del niño Muchos de nosotros Incluyéndome a mí Y a muchos de ustedes Nos hemos visto Minados y heridos Por la crítica destructiva Más que todas las guerras En la historia Ahora Como resultado De la crítica destructiva Comenzamos a desarrollar Hábitos y patrones negativos Los patrones de hábitos negativos Son respuestas condicionadas Hacia los estímulos Los patrones de hábitos negativos Se desarrollan En los inicios de la vida Se desarrollan Como resultado De una repetición Del temor Y el dolor Una y otra vez Se desarrollan Como resultado De la crítica destructiva El castigo físico Etcétera En los inicios de la vida Comenzamos a desarrollar Dos manifestaciones Que nos persiguen Durante toda nuestra vida Y más que ninguna otra cosa Inhibe nuestro potencial La primera La primera es la llamada Patrón de hábito negativo Inhibido El patrón de hábito negativo Inhibido Se aprende Cuando al niño Le dicen Una y otra vez No Aléjate de ahí No toques eso Y se le castiga Cuando el niño Intenta algo nuevo O se involucra Con algo O huele algo O derrama algo O rompe algo Accidentalmente El padre Estalla y se enfada Mucho Como ven El niño está impulsado Por la curiosidad insaciable De explorar su mundo Y lo que pasa Es que cuando lo explora O se interesa Y echa a perder algo Si el padre reacciona Golpeando al niño El niño comienza a pensar Cada vez que intento algo nuevo Cada vez que Intento algo diferente Cada vez que voy Más allá de mis límites Cada vez que me salgo De mi zona de comodidad Cada vez que no juego sanamente Me golpean Me castigan Me lastiman Me envían a mi alcoba Y me siento mal Y muy pronto el niño Desarrolla el sentimiento De no puedo No puedo No puedo Cada vez que trato Algo diferente Me castigan No puedo No puedo No puedo Es como la respuesta De Pavlov Pavlov sonaba la campana Y le daba de comer A un perro Y el perro salivaba Y Pavlov alimentaba Al perro Mientras sonaba la campana El perro salivaba Y siguió haciendo eso Y después Pavlov solo sonaba la campana Y el perro salivaba Lo que pasa en la vida adulta Es que esto crea Lo que llamamos Temor al fracaso El temor al fracaso Es una respuesta condicionada A un proceso de crítica destructiva Que ocurre en los primeros Cinco o seis años de la vida El temor al fracaso Automáticamente nos activa Nos sentimos ansiosos Tensos Intranquilos Sentimos presiones Y estrés En nuestro plexo solar Sentimos ganas De retirarnos Del evento Y el temor al fracaso Es la razón principal Por los fracasos En la vida adulta Es la razón principal Por la que evitamos Cumplir plenamente Nuestro potencial De hecho Todos los patrones De hábitos negativos Se experimentan En el cuerpo físico Puede saber Cuál es un patrón De hábito negativo Porque se siente En el cuerpo físico Precisamente El patrón De hábito negativo Inhibido El temor al fracaso El no puedo Ocurre primero que todo En el plexo solar Ha tenido la ocasión Donde debe hablar Frente a un grupo Debe ir a una revisión De su desempeño Debe hacer una llamada Determinante Primero su plexo solar Se aprieta Si el temor continúa Su respiración Se acelera Su corazón comienza A latir apresuradamente Su frecuencia respiratoria Aumenta Y le duele la cabeza Como migraña En la parte frontal Su garganta se le cierra Y no puede hablar Y se le seca la boca Por completo Y como se pone tan tenso Y asustado Va corriendo al baño Estas son todas Las manifestaciones No hay peligro físico Pero si peligro psicológico Una respuesta condicionada Cuando sentimos estas cosas La tendencia es retirarse De la situación Que las ocasiona Y es la razón Por la que no logramos Mucho si retrocedemos Es muy importante El segundo patrón De hábitos negativos Es el compulsivo El patrón de hábito Negativo compulsivo Se aprende cuando A los niños Se les dice una y otra vez Más vale que lo hagas Si no lo haces Tendrás problemas O me las pagarás A los niños Se les convierte En recipientes Del amor condicionado Los padres No intentan hacer esto Pero lo que hacen Es sugerirle al niño No te amo Por lo tanto No estás a salvo A menos Y hasta que hagas Lo que yo quiero El niño crece sintiendo Tengo que hacer Lo que quiera Mi mamá Debo complacerla Debo complacer a papá Debo complacer a los demás Debo complacer a mis parientes Y a veces Debo complacer A mis semejantes Debo complacer a mis maestros Debo complacer a todo el mundo Y crecen con esto Debo, 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 debo No puedo hacer lo que quiero hacer Debo hacer lo que complace A las demás personas Este patrón de hábito negativo Muy temprano En la vida Se traduce En el temor Al rechazo El temor al rechazo Lo experimentan Los hombres Como adultos Como un comportamiento Tipo A Hablaremos del comportamiento Tipo A Posteriormente El comportamiento Tipo A Es una necesidad Compulsiva O excesivamente Compulsiva De complacer De algún modo A alguien Sin normas de comportamiento Prácticamente sin pensarlo El temor al rechazo Nos impulsa Nos hace muy muy sensibles A las necesidades De los demás Hacemos cosas Que otras personas quieren No hacemos lo que nosotros queremos Siempre estamos tratando De complacer a los demás Tenemos preocupaciones O nos importan Las opiniones Sentimientos Y actitudes de otros Hasta el punto Donde ocultamos Nuestras necesidades El temor al rechazo Se siente en la columna Del cuerpo Se divide el cuerpo A la mitad Y se siente hacia abajo En la mitad posterior del cuerpo El primer lugar Donde comienza a sentirse El temor al rechazo Es generalmente En los hombros Y el cuello Nos sentimos entumidos Duros Tensos Cuando tenemos mucho que hacer Sentiremos un estrés Tremendo en la columna Los músculos se estiran En la parte posterior A veces se manifestará Como flevitis Y venas varicosas Y a menudo Nos darán dolores de cabeza En la parte posterior De esta Porque las arterias carótidas Que llevan la sangre Hasta la cabeza Los músculos A su alrededor Se contraen Y la cantidad de sangre Que fluye hacia la cabeza Fluye más lentamente Y se siente Un terrible dolor de cabeza En la parte posterior Estos dos temores Los patrones De hábitos negativos Compulsivos El compulsivo Y el inhibitorio Son resultado De la crítica destructiva El gran destructor De la personalidad Que nos persigue Durante toda la vida Y lo maravilloso De todo esto Es que como son patrones De hábitos Aprendidos Podemos olvidarlos Podemos acabar Con el temor Al fracaso Que nos detiene Podemos acabar Con el temor Al rechazo Que hace que hagamos Cosas que complacen A los demás En vez de complacernos A nosotros Trabajando con nuestra Propia autoestima Porque existe Una relación inversa Entre la autoestima Y el patrón De hábitos negativos Porque entre más Se agrade a sí mismo Menos teme al fracaso Entre más se agrade A sí mismo Menos teme al rechazo Entre más se agrade A sí mismo Menos temerá Cualquier cosa Y si sigue repitiendo Me agrada a mi persona Me agrada a mi persona Me agrada a mi persona Una y otra vez Si sigue diciendo esto Con el tiempo Su autoestima Sube más Y más Y más Y más Y sus temores Desde luego bajan Cuando su autoestima sube Sus temores van en dirección opuesta Ahora ¿Cómo enfrentar La crítica destructiva Si debe criticar A otras personas? Pues eso es muy simple Muchos padres Nos han preguntado eso ¿Cómo se controla A los niños? Una de las claves Para controlar A los niños Es dirigirlos Para que hagan Algo constructivo En lugar de hacer Algo destructivo Otra cosa Que debe recordarse Es que Lo que quiere hacer Es que quiere dar Una crítica informativa Crítica constructiva Lo que significa Que se les dice A los niños Lo que pueden hacer O a los adultos Lo que pueden hacer mejor Todo el propósito De dar retroalimentación De cualquier tipo Es mejorar El desempeño Si es padre O si es jefe O si es una persona En una relación Si una persona Está haciendo algo malo O inadecuado Todo el propósito De darles cualquier tipo De retroalimentación Para que puedan hacerlo mejor Sin embargo Existe una relación directa Entre la autoestima Y la crítica destructiva Cada vez que se critica A una persona Su autoestima baja Y cada vez que su autoestima baja Su habilidad para desempeñarse baja Si critica a una persona En forma destructiva Demasiado tiempo Llegará a un punto Donde no intentará nada Se convierte En lo que llamamos Hipersensible Un adulto hipersensible Es aquel que no puede Aceptar críticas de nadie Un adulto hipersensible Es una persona Que está muy muy tensa Ansiosa Si siquiera sugiere Que no está haciendo lo correcto Si trata con un adulto hipersensible La clave es sentarlo Y recordar cuatro cosas Número uno Comenzar con alabanzas Número dos Proteja la autoestima De la persona A toda costa Número tres Discuta el desempeño Y no a la persona Hable del comportamiento Más que de la persona Y número cuatro Es El número cuatro es Enfocarse hacia El futuro En vez de en el pasado Enfóquese hacia Lo que va a hacerse En forma diferente En el futuro En vez de Lo que pasó en el pasado Porque una razón muy simple Porque una persona No puede controlar el pasado Al no poder controlar el pasado Cualquier crítica De lo que han hecho en el pasado Les da un estrés tremendo Y frustración Así que en resumen La clave del éxito en la vida Es una actitud mental positiva Una actitud mental positiva Se basa en expectativas de éxito De una serie de expectativas positivas Esa serie de expectativas positivas Se basa en sus creencias Y en su concepto de sí mismo El centro de su concepto propio Que determina su eficacia en la vida Es su autoestima Y su autoestima se mide Por cuanto se valore a sí mismo Las dos cosas que nos frenan Más que nada son El temor al fracaso Y el temor al rechazo Y uno de nuestros secretos centrales De éxito Es este Conviértase en un organismo generador De autoestima perpetua Haga continuamente cosas Para usted mismo Hacia sí mismo en su vida Que hagan que se agrade a sí mismo Que se ame Que se acepte Que se respete Que hagan que se sienta fantástico Con usted mismo Si es un jefe O un padre No olvide que La clave para el máximo desempeño En su hogar Y en su trabajo Es hacer que las personas Se sientan maravillosamente Consigo mismas Entre mejor se sienta consigo mismo Y más se agrade Más probable será Que logre que las personas A su alrededor Lo quieran Lo acepten Lo respeten Se respeten Su central de fuerza Subconsciente Con el fin de desencadenar Todo su potencial Es esencial que entienda La relación Entre la mente consciente Y la mente subconsciente Se han escrito miles de libros Sobre el tema Existen complejidades tremendas Existen referencias Al consciente y subconsciente En especial al subconsciente A través de toda la historia humana Al subconsciente A menudo se le llama La central de fuerza de su ser Y vamos a hablar De cómo afecta usted Más a su subconsciente Al estudiar este programa Comencemos hablando Sobre la relación Entre las dos mentes Y qué puede hacerse Para comenzar a controlar Y a cambiar el programa Dentro de la mente subconsciente La mente consciente Y la subconsciente Están bellamente diseñadas Son un diseño maestro Si saben a qué me refiero Puesto que tienen funciones Muy diferentes Y trabajan perfectamente En armonía entre ellas Tal vez una forma De ilustrarlo Sería decir que La mente consciente Es esta Y la mente subconsciente Es esta De hecho La mente consciente Hace como un 10% Del pensamiento responsable Alrededor del 10% De su alerta consciente Y la mente subconsciente Efectúa al menos Un 90% o más Cuando hablamos De potencial humano Y de activar el potencial humano Significa desencadenar La gran capacidad De poder Del subconsciente ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente Tiene ciertas funciones específicas Primero que nada La mente consciente Subjetiva La mente consciente Puede ver al mundo Claramente Por así decirlo Con claridad Y pensar en ello Analíticamente En forma objetiva Sin emociones En segundo lugar La mente objetiva La mente consciente Es racional Y además Es discriminatoria Estas son tres De sus cualidades En otras palabras Puede discernir Las diferencias Entre la verdad Y la falsedad Es como la parte matemática O no emocional Del cerebro La mente consciente Tiene cuatro funciones La primera función es La mente consciente Identifica los datos Que llegan Y los datos Que llegan Pueden venir De una gran variedad De fuentes Pueden ser pensamientos Que se tengan O pueden ser cosas Que le están pasando En el mundo exterior Así que digamos Que camina por la calle Camina por la calle Y oye el sonido De un automóvil Sus ojos inmediatamente Se mueven a la derecha Para ver Qué es el sonido E identificar Qué es Cuando ve el automóvil Automáticamente Relaciona ese sonido Con el auto Lo segundo Que hace la mente consciente Es Que Compara A ese automóvil En movimiento Con todos los demás Automóviles En movimiento Que haya visto Y si vive En una gran ciudad Como Nueva York Verá un auto Y comparará Ese automóvil En movimiento Con otros autos Ha visto Cien mil Tal vez millones De autos Moverse Y sus reflejos Son muy muy agudos Si vive en un país Que no tiene muchos automóviles Es factible Que cuando vea Un vehículo En movimiento Sus reflejos Serán muy muy lentos La comparación Se hace Por decirlo así Inspeccionando Rápidamente En el subconsciente Y verificando Toda experiencia previa Que haya tenido Con autos En movimiento Al hacer esto Al hacer la comparación Instantáneamente Logra usted Una respuesta Realmente Se dice Que las funciones Subconscientes Son alrededor De 30 mil veces La velocidad De la mente consciente Puede echar Un solo vistazo Oír un ruido O pensar un pensamiento Con la mente consciente Instantáneamente Desencadenará Una reacción Que tal vez Tomaría Una gran cantidad De horas de evaluación Si tuviera que hacerlo Conscientemente Lo tercero La tercera función De la mente consciente Es que analiza Una vez que tiene Una respuesta De su comparación Analiza La situación Camina usted Por la calle Escuche el sonido Del motor automotriz Mira hacia la derecha Ve al carro Dirigirse hacia usted Su comparación Le dice que se mueve A una velocidad De 80 kilómetros Por hora Y que estará Donde usted está En un segundo A menos que se mueva Así que ahora Lo analiza Y dice ¿Qué debo hacer? ¿Debo moverme O no? La respuesta es Sí Lo que hace Es que se mueve Y esto nos lleva A la cuarta Función De la mente consciente Que es decidir La mente consciente Decide qué hacer Después del análisis Dice Sí o no La mente consciente Funciona como una Computadora binaria Siempre dice Sí o no A la información Que llega La mente consciente Solo puede tener Un pensamiento a la vez Y esto es sorprendente Como van a ver Es en realidad Una estructura brillante Así que camina por la calle Oye el sonido Mira hacia la derecha Ve el auto moverse La comparación le dice Que el auto se mueve Hacia usted Y el análisis del auto En movimiento Le dice que debe quitarse Usted dice ¿Me moveré? Sí o no La respuesta es sí ¿Me muevo hacia adelante? Sí o no La respuesta es no ¿Me muevo hacia atrás? Sí o no En cuanto dice Sí, me muevo hacia atrás Esta palabra sí Pasa a su mente subconsciente La mente subconsciente Al instante desencadena Todos los nervios A todas las sinopsis A todos los tejidos Para que pueda moverse Hacia atrás Y quitarse de ahí No debe quedarse sentado Y pensar ¿Debo mover primero El pie derecho? ¿O primero el izquierdo? Todo lo que hace Es enviar la señal A la mente consciente Apoyado por una carga Por así decirlo O por una detonación De emociones Entre más fuerte sea la emoción Más rápidamente responderá El subconsciente A su mandato El subconsciente Se activa Con las emociones La emoción del temor La emoción del deseo El instinto de supervivencia El instinto de amor Siempre es una emoción Lo que desencadena El subconsciente ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunas De las características De la mente subconsciente? La mente subconsciente Es como un banco masivo de datos El papel del subconsciente Es almacenar Y recibir datos En otras palabras La mente subconsciente Es la mente subjetiva Puesto que simplemente Es la mente que obedece Mientras la mente consciente Manda La mente subconsciente Obedece La mente subconsciente No tiene pensamientos propios Además la mente consciente No tiene memoria La mente subconsciente Es el asiento de toda memoria La mente consciente Solo puede tener un pensamiento a la vez Y la subconsciente Es retener miles de millones de hechos La relación entre el consciente Y el subconsciente Es que el consciente Es como un jardinero Y el subconsciente Es como el jardín Las semillas que plante En su mente subconsciente La mente consciente Va a trabajar Para cultivarlas En la mente subconsciente Tiene Toda una serie De programas diferentes El concepto propio Que contiene Toda la información Todos los temas Que le son importantes Y todas las experiencias Y respuestas previas A esas situaciones Para que si tiene Una nueva situación similar Uno de los papeles Del subconsciente Es mantener Su comportamiento consistente Con su comportamiento previo Así que si siempre Ha tenido miedo De una situación Y ve esa situación Instantáneamente temerá Sin pensarlo En una situación En la que no sabe nada Sobre la tendencia natural Usted no temerá Ni dejará de temer Porque no sabe suficiente Hasta que haya formado Un banco de experiencias Esto nos lleva A las tres leyes críticas Tres de las más importantes Leyes mentales De las que hemos hablado Recuerden que Hablamos de cómo Toda su vida Está determinada Por leyes mentales La primera de estas Tres leyes mentales Es la ley De la actividad subconsciente La ley De la actividad subconsciente Dice Que lo que llegue A plantar En su mente subconsciente Inmediatamente Se pone a trabajar Para ponerlo Dentro de la realidad Y su mente subconsciente Hace Que todas sus palabras Y acciones Todas sus palabras Y acciones Encajen En un patrón Consistente Con su concepto propio En otras palabras Hace que Todas sus palabras Y acciones Mantengan un patrón Consistente Con su concepto propio O consistente Con la información previa Que ha alimentado Así mantiene Sus palabras Y acciones Consistentes Con sus metas Y por así decirlo Se convierten En parte De su concepto propio Significa Que su lenguaje Corporal Sus actitudes Su nivel de energía Su nivel de autoconfianza La forma en que se desenvuelve Con otras personas Sus habilidades sociales Todo Consistente Con su concepto propio El subconsciente Simplemente Sin pensar en ello Hace que todo Este consistente Con eso Y cuando se siente bien Su concepto propio Es positivo Tiene un resorte En sus pasos Su lenguaje corporal Tiene confianza Valores Extrovertido Etcétera Y cuando se siente negativo Su concepto propio Es negativo Y actúa Negativamente Esto nos lleva A la segunda ley Esta ley Es la de la concentración De hecho Es la novena ley De la que hemos hablado Desde que comenzamos La ley de la concentración Es muy 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 importante Es tan importante De hecho Cada una de estas leyes Es tan importante En su lugar Como para Ellas mismas Poder controlar Su destino La ley de concentración Simplemente dice esto Dice que Lo que coseche Crecerá Lo que coseche Crecerá Lo que piense usted Una y otra vez Crece en realidad Es muy simple Antes enseñaba un curso Sobre pensamiento creativo Y la forma en que se explica Es Imagine que esta es La capacidad total Que se tiene Y cuando envía Un pensamiento Hacia acá Ocupa Un cierto espacio Y todo el resto De capacidad mental Se Este es su pensamiento Se usa Para pensar En todas las demás cosas Que hay en la mente Pero entre más piense Desde el consciente Hacia el subconsciente Más su capacidad mental Estará comprometida A pensar Sobre esta idea Hasta que llegue A un punto En el que esta idea Llega a ser tan consistente Que ya no piense en otra cosa Y al no pensar en nada más Comenzará a establecer Este campo vibratorio La mente subconsciente Es el centro De la ley de atracción Y la ley de vibración Y la ley de radiación Comienza a establecer Este campo de vibración Que envía energía A pensamiento Consistente Con lo que está pensando Y lleva su vida A personas Y circunstancias En armonía Con dichos pensamientos Solo debe mirar A su alrededor Y debe decir En qué estoy pensando Todo el tiempo En qué estoy recapacitando Todo el tiempo Y la regla básica Con respecto a la ley De concentración Es concentrarse en algo Pensar lo que quiere Que pase Y no sobre Lo que teme Y esto nos lleva A la tercera ley De esta serie Y esa es la ley De sustitución Ahora la ley De sustitución Como me han dicho Muchos de mis graduados Ha sido la ley Más importante Que han aprendido Es una ley Muy simple Se basa en un hecho Que la mente consciente Solo puede tener Un pensamiento a la vez Ya sea positivo O negativo Si quiere deshacerse De un pensamiento Negativo La mente No es como una aspiradora No se queda vacía Si quiere deshacerse De un pensamiento negativo Debe derribarlo Con un pensamiento positivo Puede reemplazar Un pensamiento Con otro Reemplazar Un pensamiento Con otro Y si hace eso En forma consistente Si reemplaza Cualquier pensamiento Negativo Cualquier pensamiento De temor De ansiedad Cualquier pensamiento Autolimitante Y expectativas negativas Cualquier cosa Que lo retenga Temor al fracaso Carencias Pobreza Rechazo Pérdida De cualquier cosa Si lo reemplaza Con un pensamiento De deseo Esta es la clave Temor Contra deseo Si mantiene su mente En lo que desea Y la aleja De lo que no desea Y hace énfasis En lo que desea Sus temores Disminuyen Y se hacen más pequeños Al pensar En lo que desea Eventualmente Debido a la ley De sustitución Tendrá menos Y menos tiempo Y menos y menos emoción De pensar En lo que no quiere Porque las personas Tienen éxito Simplemente por esto En la Biblia Se dice Aquel que tiene Se le dará más Y aquel que no tiene Aquello que no tiene Se le quitará Lo que significa Simplemente es esto Los ricos Se hacen más ricos Y los pobres Más pobres Y es porque Los ricos Piensan en riqueza Y en bienestar Todo el tiempo ¿Y en qué piensan Los pobres? Los pobres Piensan en carencias Pérdidas Y limitaciones Peligro Temor Fracaso Todo el tiempo Así que si quiere Desencadenar Su potencial Si quiere ir directo A las estrellas Debe usar La ley de sustitución Y mantener la mente En lo que desea Use la ley de concentración Para luchar Continuamente Por los resultados Que desea Esté centrado En soluciones Y no centrado En problemas Centrado en las metas Y no centrado En las leyes Y la ley de la actividad Subconsciente Ajustará sus palabras Sus acciones Sus sentimientos Sus emociones Y todo hasta el punto Donde entrarán en su vida Las personas Y circunstancias Que armonizarán con ello Ahora ¿Cuál es la cosa más poderosa Que puede hacer? Simplemente es esto El éxito comienza Cuando se toma Un control A propósito Y sistemático Del contenido De su mente Consciente Control A propósito Y sistemático Del contenido De su mente Consciente Todo vuelve A la ley A la ley De control Hablamos de ella Al principio El control A propósito Y sistemático Se acepta mejor Diciendo Una y otra vez Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Me agrada Mi persona Y cuando repite Me agrada Mi persona O mejor aún Me amo A mí mismo Una y otra vez Lleva esto A su mente Subconsciente Más y más Y piensa de sí mismo En términos positivos Cada vez más Desecha pensamientos De inferioridad Negatividad Temor Fracaso Rechazo Etcétera Y más programa Los datos previos En su computadora Subconsciente Que es consistente Con una alta autoestima Eficacia personal Y un desempeño Personal excelente La clave Hacia su éxito En la vida Es usar el poder De su mente Subconsciente Programarlo Con sus pensamientos Palabras Imágenes Ideas Y sentimientos Consistentes Con un alto desempeño Y mantener su mente En lo que desea Y lejos de lo que teme No olvide Lo único en el mundo Que puede controlar Es su pensamiento Lo único en el mundo Que puede controlar Son sus pensamientos Conscientes Si hace eso Todo lo demás Será posible para usted La vida será en gran medida Lo que nosotros Hagamos de ella Samuel Smiles Estando a cargo De su vida En la primera serie De módulos Dijimos que El punto inicial De todo desempeño pico Es la autoestima Es cuánto se agrade A sí mismo Cuánto se ame A sí mismo Cuánto se acepte A sí mismo Como un ser valioso Y útil La segunda parte Del desempeño pico Y yo pienso Que son los dos requisitos Clave La segunda parte Es la responsabilidad Autoestima Más responsabilidad propia Cada una reforzándose Entre sí Y lo que dice La autorresponsabilidad Es que usted Es el arquitecto De su propio destino Es el maestro De su destino Que es totalmente Responsable De sí mismo Que todo lo que es Y siempre será Es suyo Y suyo Y nada más Puede creer En un ser supremo Como yo Puede decir Que el poder más alto Es el responsable Pero Dios ayuda A quienes se ayudan A sí mismos Y en esta vida terrenal Usted está a cargo De su vida Usted está a cargo De lo que pasa Si no le gusta La forma en que van Las cosas Usted debe cambiarlas Pero no hay forma En que pueda abandonar Su responsabilidad Este tema de responsabilidad Es de una gran controversia Y mientras hablamos En esta sesión Verá que es algo Que debe comprender Con la claridad Del agua Si quiere lograr Todo su potencial Como ser humano Ahora Muy importante Una de las cosas Que sabemos Es que comenzamos Como infantes Cuando nacemos Escribiré una I Para infante Comenzamos como infantes Y al crecer Nos convertimos En adultos A los 18 años Nacemos con una responsabilidad De cero Y al crecer Hacia la adolescencia Gradualmente Tenemos más Y más responsabilidad Hasta el momento De que nos convertimos En adultos A los 18 años Si nuestros padres Nos han criado Adecuadamente Si nos han preparado Si nos han alentado A confiar en nosotros mismos Si nos han alentado A tomar nuestras propias Decisiones Y pensar por nosotros mismos Y planear nuestras vidas A los 18 años Legal Psicológica Moral Mental Físicamente hablando Y todo lo demás Estamos listos Para tomar Una vida propia Pero si nuestros padres No nos han preparado Como adultos Para una total responsabilidad No importa La edad de 18 años Y de ahí en adelante Somos un 100% Responsables Por el resto de nuestra vida Nunca podemos evitar Las responsabilidades Por el resto de nuestra vida Todo lo que nos pasa Es nuestra responsabilidad Total y sin perdón El lema de la persona Realmente responsable Es Si debe ser Si debe ser Será por mí O sea Como Como decía Henry Ford Nunca te quejes Y nunca explicarás Nunca te quejes Nunca explicarás O sea Que si no le gusta Como están las cosas Usted es quien debe cambiarlas Y si no está dispuesto A tomar las decisiones Para cambiarlas Entonces no se queje de ellas Nada más Acéptelas Los hombres de verdad Y las mujeres de verdad No se quejan De las dificultades de la vida Solo las Aceptan como lo que son O hacen algo al respecto O simplemente No se quejan Así debe ser Es mi responsabilidad Es su responsabilidad Es una de las cosas Más difíciles de entender Porque cuando somos niños Somos totalmente dependientes Somos totalmente dependientes Y nos desarrollamos Con patrones de imitación O respuestas condicionadas Y buscamos la razón Por la que las cosas suceden Fuera de nosotros Al convertirnos en adultos Y no tenemos cuidado Aún mantendremos esta dependencia Y desearemos lo que se llama Pseudoseguridad De la niñez Esa época de la niñez Cuando alguien se ocupó De nosotros Esa época de la niñez En que nos alimentaban Nos vestían Se ocupaban de nuestra casa De nuestra escuela Y todo lo demás No teníamos que preocuparnos Por nada Porque ellos se ocupaban Al crecer Vamos a la escuela Y las personas de la escuela Se ocupan de las cosas Y si no tenemos cuidado Llegamos al mundo laboral Y también serán ellos Siempre es alguien más Fuera de nosotros mismos Quien es el responsable De nosotros Algo de lo que hablaré después Es la idea del autodesarrollo La mayoría de las personas Como se han educado En el sistema de escuelas públicas Ya adultos piensan Que es responsabilidad De la escuela Continuar con su educación Y si nadie les ayuda A continuar con ella Simplemente no lo hacen Hay otro punto Y es la diferencia Entre la madurez Y la inmadurez Este es un ejemplo Muy simple Imaginen que este Es el transcurso De su vida Desde la infancia Hasta la adolescencia Todo el mundo Llega a esta etapa Tarde o temprano Y cuando llegan A este acantilado A este gran cañón Este es el lado De la inmadurez Es el lado De la niñez Es el lado En el que dependemos De otros Y buscamos en los demás Nuestras respuestas Y nuestras soluciones Buscamos fuera De nosotros mismos En este punto Llegamos a la orilla Del cañón En la orilla De este cañón Buscamos en la tierra De la madurez La tierra De la adolescencia Y cada uno De nosotros Debe tomar una decisión Para brincar Dar un gran salto De ser un niño A ser un adulto A veces esto es obligado Y a veces Pasa de una forma evolutiva Pero tarde o temprano Debemos tomar la decisión Para aceptar el hecho De que estamos a cargo De nuestra vida Somos los arquitectos De nuestro destino Y después Seguir adelante ¿Qué hacen muchas personas? Desafortunadamente Lo que hace la mayoría Es que se estancan En este punto Se funden en un matrimonio Donde alguien más Se encarga de ellos Aceptan trabajos Donde esperan Que sus jefes Se ocupen de ellos Etcétera O simplemente evitan La responsabilidad Buscando la causa De todo lo que pasa En su vida En otras personas Y en otras circunstancias Es su estructura Su salud La forma en que los trataron Sus padres Etcétera Ellos no son responsables Por otra parte A veces deciden Tomar cierta responsabilidad Pero no demasiada Que equivale a tratar De brincar por el cañón En dos brincos Y donde acaba La gran mayoría De las personas Desafortunadamente Es en el valle En el valle De las excusas La gran mayoría De las personas Pasa su vida En el valle De las excusas Poniendo pretextos En vez de lograr Progresos Dicen que existe La enfermedad De las excusas O sea El hábito De poner excusa Tras excusa Por cada una De nuestras fallas E ineptitudes Es fatal Para el éxito El hábito De dar excusas Es fatal Para el éxito Y la pregunta Que debe formularse Cuando hablamos De responsabilidades ¿Qué excusas uso Para no moverme Hacia adelante? Hay una historia Muy famosa Acerca de Tolstoy Tolstoy y sus hermanos Jugaban un juego Muy curioso Se trataba de Que en el jardín Estaba una caja Y en esa caja Estaba la respuesta A todos los enigmas De la vida Y podría encontrar La caja debajo De cierto arbusto Mientras no pensar En un gran conejo blanco Mientras no pensar En ese gran conejo blanco Ni siquiera lo tuviera En la imaginación Podría encontrar La respuesta A todos los misterios De la vida Por supuesto Nadie nunca Encontró la caja Ni nadie nunca Encontró la respuesta Al misterio de la vida Porque no podían Dejar de pensar En el conejo blanco La pregunta Que debe hacerse Es ¿Cuál es su gran conejo blanco? ¿En qué es? En lo que piensa ¿Cuál es la excusa Que llega a su mente Cuando piensa En algo Que podría hacer O conseguir Un trabajo nuevo Un nuevo desafío Una oportunidad Cambiar algo en la vida Con lo que no está feliz ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa Que surge en su mente? Dirá Pues no puedo hacer eso ¿Por qué? O si lo sé Pero Quisiera Pero Siempre hay una razón Soy muy joven Soy muy viejo Soy muy alto Soy muy bajo No tengo suficiente educación Tengo demasiada educación No es el tiempo adecuado Es el lugar inadecuado Etcétera ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Qué es lo que está En el fondo de su mente Que ocasiona Que ponga pretextos? ¿Qué hace que se quede atrás Y no tome responsabilidades? ¿Qué lo mantiene En la tierra de la infancia? La inmadurez Y la irresponsabilidad Es una pregunta Muy muy importante Que debe hacer Ahora Al hablar de responsabilidades Hablamos de algo más Es tan simple como esto Es que la aceptación De la responsabilidad No es opcional Muchos de nosotros Quisiéramos pensar Bueno Tomaré un poco de responsabilidad Aquí O también otro poco allá No La aceptación de la responsabilidad No es opcional Cuando cumple 18 años de edad Se vuelve 100% responsable No tiene opción En la cuestión Realmente hay algunas cosas En la vida Sobre las que se tiene opción Pero en esto No tiene ninguna Es obligatorio Es obligatorio Si quiere cumplir Su potencial Si quiere convertirse En todo En lo que puede convertirse Debe aceptar La responsabilidad total De las circunstancias De los cambios De tomar las decisiones difíciles Que sean necesarias Si tomamos la palabra responsabilidad Sabemos que podemos dividirla En dos palabras Response Y habilidad Y una de las cosas Hace muchos años Un hombre llamado Oswald Spangler Escribió un libro En el que hablaba De lo que llamamos La teoría del desafío Respuesta La teoría del desafío Respuesta Simplemente es que Las civilizaciones crecen Y se deterioran Al grado en que Enfrentan los desafíos En forma efectiva Y responden igual Una sociedad pequeña Comienza pequeña Y casi invariablemente Se verá desafiada Por un enemigo externo O la naturaleza O el clima O algo así Si la sociedad Responde De una forma Positiva Y constructiva Al desafío La sociedad crece Al crecer Desencadena Más desafíos Dificultades Y si responde A ellas De manera eficaz Crece un poco más Oswald Spangler Estudió a los 21 Grandes imperios De la civilización humana Y descubrió Que cada uno de ellos Seguía este ciclo Mientras la civilización Seguía creciendo Creciendo Con los desafíos Se hacía cada vez Más fuerte La razón por la que Esta analogía Es tan importante Es que nosotros Como seres humanos Somos exactamente iguales Nosotros también Crecemos al grado En que respondamos Con eficacia Al grado en que Aceptemos los desafíos Que la vida nos depara Sin poner pretextos Cuando vemos A los grandes hombres Y mujeres de la historia Como Albert Schweitzer Winston Churchill George Washington Abraham Lincoln O Franklin Delano Roosevelt Los vemos Y descubrimos Que son las personas Que enfrentaron Los desafíos De su época Si desea usted Ser capaz De enfrentar Los grandes desafíos Lo que debe hacer Es comenzar En una base cotidiana A enfrentar Pequeños desafíos Significa que Sin importar lo que pase Acepta el desafío Acepta la responsabilidad Rechaza las excusas Y sigue usted Y sigue usted adelante Ahora hay tres áreas En la vida En la vida moderna De las que debe estar Muy consciente La primera es El área política Si mira alrededor Verá que hay muchas cosas Que impulsa El gobierno El gobierno Es responsable Y lo hacen responsable Lo que las personas Quieren Es que el gobierno Sea sus padres Quieren que el gobierno Los proteja Que se ocupe de ellos Entre más vote Por los políticos Para que hagan las cosas Más control Les otorga usted Entienda Nunca puede evitar Su responsabilidad Solo puede evitar El control Como otorga el control Les da el control Cuando vota por ellos Para que gasten el dinero Regulen más su empresa Les dé más de sus ingresos Etcétera La segunda área Déjenme terminar esto El deseo del estatismo El colectivismo El socialismo El gobierno grande Está de algún modo Haciendo que el gobierno Sea responsable De los desafíos De nuestras vidas Ahora la segunda área Donde esto prevalece Es en el sistema De justicia Verá que la característica De todos los delincuentes Es que rehusan Aceptar la responsabilidad De sus delitos Siempre fue alguien más O algo más Siempre fue su niñez Su historia previa O el otro sujeto La única forma En que esta situación Cambia Es cuando Aceptan la responsabilidad De los delitos Que han cometido Y dicen Yo hice esto Nadie me obligó a hacerlo Soy responsable Y dejan De volver a la cárcel La tercera área Es la medicina Hoy sabemos Que casi Todos nuestros problemas En medicina Son de origen Psicológico O nos echamos O nos echamos la culpa De las cosas El americano O el canadiense Promedio Pesa de 10 a 20 libras De más En medicina Esperamos que el doctor Sea el responsable Solo imaginen Lo que tomaríamos Que cuidado Tendríamos con nosotros mismos Si estuviéramos En una isla desierta De por vida Sin doctores Ni enfermeras Ni hospitales Ni medicina Nadie en quien apoyarnos Es un punto Muy muy importante En nuestra sociedad Vamos a notar Esta demanda Esta petición No soy responsable Que alguien más Sea responsable Pero esta es la clave Recuerden Siempre son libres De escoger Son libres De escoger Sus respuestas Son libres Para escoger La cualidad De su vida emocional Saben que Van a decidir Cómo van a sentirse Dependiendo De cómo respondan Deciden Cuándo enfadarse Cuándo estar felices Infelices Deciden Cuál va a ser su actitud Cuando se levanten En la mañana Deciden la calidad De su vida física Son los únicos Que deciden Lo que van a comer Lo que beben Lo que no comen Y beben Ustedes determinan La calidad De su vida financiera Ustedes son quienes Determinan La calidad Y cantidad De trabajo Con el que contribuyen Y en cada caso Son libres De escoger Lo que deseen Si quieren que las cosas Sean diferentes El punto de partida Es aceptar responsabilidad Total Y sin calificación Por su vida Descubrí el concepto Global De la responsabilidad Cuando tenía 21 años Vivía en un departamento Trabajaba en algo relacionado Con la construcción A 35 grados Bajo cero No tenía auto No tenía dinero En el banco Mis ropas eran viejas Solo terminé la preparatoria Y me vi a mí mismo Ese frío invierno En ese pequeño departamento Sin ningún futuro Y sin mucho pasado Y me dije Si quiero que esto cambie Solo está En mí mismo Entonces fue Cuando me asusté De pronto se me quitó Una venda de los ojos Y vi que Si quería que mi vida Fuera diferente Era mi responsabilidad Hacerla diferente Si he podido afectarlo Aunque sea un poco Con lo que dije En este pequeño segmento En este pequeño segmento Es esto Que el punto inicial Para volar Hacia las estrellas El punto inicial Para cambiar totalmente En su vida El punto inicial Para tener grandes logros Y grandes obras Es aceptar por completo Una responsabilidad incondicional Si debe de ser Debo hacerlo yo Si debe de ser Debe hacerlo usted La vida será en gran medida Lo que nosotros hagamos de ella Samuel Smiles Eliminando emociones negativas Continuando con el tema De responsabilidad Contra irresponsabilidad Hace muchos años En 1972 Comencé a estudiar El área de la metafísica Que trataba con la psicología De la evolución Del potencial humano Y una de las cosas Que brincó En esas páginas Y nunca me recuperaré De ello Fue la discusión Del lazo de unión Entre la irresponsabilidad Y las emociones negativas Y el hecho De que las emociones negativas Son las que bloquean Las emociones O desvanecen Las emociones De su vida Y mi vida Todo el propósito De la vida Por así decirlo Es lograr niveles Más altos De paz mental Felicidad Contento Etcétera Debemos sentarnos A pensar y decir ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos bloquea? ¿O qué se interpone? Para que realmente Disfrutemos de la vida E invariablemente Serán las emociones Negativas De cualquier tipo No estoy hablando De las emociones negativas Que experimentamos Cuando muere un ser querido O algo semejante Estoy hablando De las emociones negativas Que experimentamos En forma cotidiana Y que nos roban La paz mental Que nos roban La salud y la energía Que afectan Nuestras relaciones amorosas Que se interponen En nuestra independencia financiera O nos roban Un sentimiento de logro Etcétera En esta sesión Hablaremos de la eliminación De las emociones negativas Y quiero que volvamos A la discusión Sobre la responsabilidad Es una de las cosas Más importantes Que he encontrado En toda mi vida Simplemente es esto Si tomamos una gráfica O un cuadro Acompáñenme un segundo Y expongámoslo Y vayamos De lo más alto A lo más bajo Aquí tenemos A una persona Totalmente responsable Es la persona Que tiene total seguridad En sí misma Es totalmente responsable Y no pone pretextos Y aquí abajo En el otro extremo Tenemos a la persona Irresponsable La que le pone Pretextos a todo Esta es la punta positiva De la escala Y esta es la punta negativa Todos nosotros Usted y yo Estamos en alguna parte De la escala Y vamos hacia arriba O hacia abajo En todas las decisiones Que tomamos Hemos encontrado Y esto es lo que me impactó Como ya le dije antes Que existe una relación De uno a uno Entre lo que se siente Estar en control De su vida Y lo positivo Y feliz que se esté Bueno, hay una relación De uno a uno En la cantidad De responsabilidad Que se acepta Y la cantidad de control Que se experimenta En la vida Y hay una relación De uno a uno Entre la cantidad De responsabilidad Y control Que se acepte Y la cantidad De libertad Que uno siente Que tiene La libertad Es el requisito Indispensable Para la felicidad El éxito real La verdadera felicidad En la vida Significa ser libre Para vivir la vida A su manera Como usted lo decida Sin que nadie Tenga que decirle Que hacer Vivir su vida Como un ave Libre como un ave Para hacer lo que quiera Existe una relación Directa entre responsabilidad Control Y libertad Existe una relación Directa entre estas Tres emociones Positivas Las emociones positivas Son las grandes emociones Las emociones positivas Son aquellas de felicidad Amor Y gozo Y vitalidad Energía Exuberancia Entusiasmo Etcétera Sin embargo En la otra punta Tenemos la actitud De irresponsabilidad ¿Y a qué nos lleva eso? Esto es lo que me impactó Tanto cuando lo supe Por primera vez Nos lleva a la falta De control Falta de control A tal grado Que la irresponsabilidad Nos hace perder el control Y nuestro yo interno Se desintegra Y se fragmenta Y también lleva A una falta de libertad Porque ya no podemos Vernos a nosotros mismos Como agentes libres Escogiendo la dirección De nuestras vidas Nos vemos como marionetas Como víctimas Por así decirlo De fuerzas externas Y una falta de control Y libertad Que lleva a emociones negativas Cuando comencé a tratar De entender esto Pensé Bueno, sí, pero ¿Qué me dicen de mis padres? ¿Qué me dicen de mi niñez? ¿Qué me dicen de mi condición? Yo no tenía un trabajo muy bueno Y mis amigos Yo tenía amigos miserables ¿Qué hay con mi salud? Y qué hay con el clima Y con la economía Cuando comencé a darme cuenta De esto Supe que todo eso Puede hacerse a un lado Y su meta más clara Su logro más alto Son las emociones positivas De felicidad Gozo Libertad Y entusiasmo Después Debe dejar de poner pretextos Ahora Carl Menager El gran psicoanalista Dijo algo muy interesante Hace años Dijo Todos los males físicos Son diferentes Causados por diferentes bacterias Diferentes virus Etcétera Y dijo Pero la enfermedad mental Es la misma enfermedad Simplemente se difunde En un espectro De lo menor A lo mayor Y Thomas Seis El psiquiatra En su libro El mito de la enfermedad mental Dijo No existe tal cosa Como la enfermedad mental Solamente son grados Diversos de Irresponsabilidad Así que cuando decimos Que una persona irresponsable No solo es negativa Queremos decir Que también está enferma Mentalmente Una persona totalmente responsable Está mentalmente sana ¿Cómo nos afecta eso? Bueno Yo sé que quiere avanzar Lo más que pueda O no se esforzaría En tomar un curso Como este Existe una relación directa Entre La cantidad de responsabilidad Que se acepta Para los resultados De su organización Y la cantidad de poder Influencia Posición Y estatus Que se tendrá En el trabajo Ahora Y en el futuro Hasta arriba De la gráfica De responsabilidad Se tendrán personas Que acepten Una responsabilidad total Y el poder Y la oportunidad Vayan hacia ellos En la otra punta No tenemos poder Ni falta de él Hasta que se llegue Al ejemplo extremo De una persona Que es totalmente irresponsable Completamente fuera de control A la que se le tiene Que poner Una camisa de fuerza Y encerrar En un cuarto acolchonado Por su seguridad Y la seguridad De los demás Totalmente sin fuerza Sin control Ni libertad Y cada vez Que tomamos la decisión De ser responsables De nosotros mismos Subimos en esta gráfica Cada vez Que tomamos la decisión De poner pretextos Bajamos en la gráfica Llevémoslo un poco más lejos Y hablemos Sobre la relación Entre las emociones negativas Y la irresponsabilidad Para que lo tenga bien claro Un ejemplo perfecto Es este Imaginen Que este es un árbol Bien Este es el árbol Estas son Las ramas Se llama el árbol De las emociones negativas ¿Está claro? En el árbol De las emociones negativas Crecen Las emociones Predominantemente negativas Las emociones negativas Muchas personas consideran Que la duda De sí mismo Es la emoción negativa Más destructiva De todas La que nos frena Más de lo que imaginamos Y también el odio Es una emoción negativa Aquí está la envidia El resentimiento El resentimiento Y también Por supuesto La hermana del resentimiento La culpa Todas estas son Grandes emociones negativas Han ido a la cabeza Por años Hay como 54 emociones negativas Pero estas son las principales Si toma estas emociones negativas Y las junta todas Y puede incluir su favorita Por cierto Todo el mundo Tiene su propia emoción negativa Favorita Los celos Podrían ser la suya La autocompasión Es muy fuerte Dentro de la lista Si las hierve Descubrirá que finalmente Todas las emociones negativas Llevan a la rabia Ya se ha expresado internamente Que es cuando se enferma O externamente Cuando hace que se enfermen Los demás Y Este árbol De emociones negativas Bueno Solo veamos su estructura El árbol negativo Tiene un sistema de raíces Y de ese sistema de raíces Es de donde vienen Los nutrientes Que mantienen creciendo A las emociones negativas Y logran que la fruta De las emociones negativas Siga creciendo Si vemos el sistema de raíces Decimos ¿Cuáles son los nutrientes? ¿Qué mantiene vivas A las emociones negativas? ¿Cuál es el fertilizante? ¿Qué debe echarse al fuego? ¿Conservarse? Y encontramos Que existen dos cosas esenciales Que mantienen vivas Esas emociones La primera es La justificación La justificación Es decirse a sí mismo O Alguien más Que lo escuche ¿Por qué está justificado Al tener esta emoción? Y la otra es lo que Llamamos Identificación La identificación Significa Tomar las cosas Personalmente Por eso Por eso sugieren Que la persona Que actúa Como su propio abogado Tiene un tonto Por cliente Y la persona Que actúa Como su propio doctor También tiene un tonto Por paciente Nos identificamos En forma tan personal Con nuestra propia situación Y usted también Lo tomamos en forma Tan personal Que nos involucramos Y nos implicamos Emocionalmente Así que Hemos visto Que no es posible Que usted sea negativo Sobre algo Por mucho tiempo A menos que pueda justificar Y tener una razón Para ello Y explicárselo A otras personas O a no ser Que pueda identificarse Y tomarlo en forma personal Por ejemplo Si alguien llega Del estacionamiento Y dice que Acaba de chocar Contra otro coche Ahí Usted no se preocupa Porque no se identifica Con él Y si dicen Que chocaron En el estacionamiento Con un coche Que es su coche Y la persona Huyó Ahora sí Puede estar muy molesto Sin embargo No olvide esto Que siempre escogemos Las respuestas Volveré a esto En un segundo ¿Cómo se deshace De la justificación? ¿Cómo acabamos Con el sistema De raíz del árbol De las emociones negativas? La forma En que nos deshacemos De las emociones negativas Es no juzgando Solo evita el juzgar Huya del juzgar En vez de emitir Un juicio De que alguien Es culpable De algo O que alguien Ha hecho algo Permanezca Simplemente abierto Y neutral La clave es Permanecer neutral Evita que las emociones Negativas Sigan creciendo Se ha averiguado Que las emociones negativas Yo las he estudiado Por años Comienzan como una Chispa Y luego Se alimentan Al hablar de ellas Al justificarlas Al involucrarnos Con la situación Crecen y crecen Hasta que consumen Nuestra mente Por completo Ahora con respecto A la identificación Que es tomar las cosas En forma personal Lo que hacemos Es lo que llamamos Desidentificación Somos objetivos O de nuevo Permanecemos neutrales Tratamos de mantenerlo Lejos de nosotros Existe un problema Pero yo no soy el problema Existe una dificultad Pero la dificultad No soy yo Y lo mantenemos alejado Una vez que comenzamos A dejar de Justificar Y dejar de identificarnos No tomamos las cosas Personalmente Y no nos involucramos Emocionalmente ¿No les ha pasado Que llega alguien Con un problema Y usted se involucra Emocionalmente Tanto con ese problema Que llega a sentirse Molesto Y ese alguien Ya se va sin su problema Y usted se queda ahí Y sigue molesto Es porque lo tomó En forma muy personal Sin embargo La clave para deshacerse De las emociones negativas Y esta es la parte Más importante de esto Es el tronco Cortar el tronco Del árbol de emociones negativas Y el tronco del árbol De emociones negativas Es la culpa La culpa Es el 99% De las emociones negativas Y es muy importante Entender de dónde Vienen las emociones negativas Las emociones negativas Vienen de Su interior Las emociones negativas No están contenidas En situaciones externas Las emociones negativas No están dadas Por otras personas Ni otras situaciones Las emociones negativas Son causadas Por su respuesta Hacia otras situaciones Por ejemplo Dos personas Se enfrentaron La misma situación Un embotellamiento Un mesero grosero Lo que sea No importa Y una persona Se molesta Se enfada Se enoja Y la otra persona No lo toma en cuenta Otro ejemplo La misma persona En dos días diferentes Un día se pelea Se le desinfla Un neumático Hay un embotellamiento Llega tarde al trabajo Se enfada Se molesta Al día siguiente Sale con tiempo de sobra Desayuna tranquilamente Con su familia Tiene mucho tiempo Para llegar al trabajo Y el embotellamiento No le importa para nada Ambos casos Son un ejemplo De que las emociones negativas No las provoca Una situación Es que usted siempre Siempre es libre De escoger la calidad De su vida emocional Usted escoge Estar enojado Entienda esto Nadie lo hace sentir Nada Nadie lo hace sentirse Enojado Nadie lo hace sentirse Tenso Nadie lo hace sentirse Molesto Siempre usted decide Cómo va a sentirse Y si no tiene cuidado Caerá dentro De un patrón De hábitos negativos De culpar a la otra persona La culpa Es el centro De todas las emociones negativas Cuando deja de culpar Derriba el árbol De la emoción negativa Lo extermina Lo mata Y las emociones negativas Mueren en forma simultánea Es casi exactamente Como si ese árbol De emociones negativas Fuera un árbol de navidad Que se conectara Y las emociones negativas Fueran luces de navidad Y usted tomara El enchufe Y lo desconectara ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría Es que todas las emociones negativas Las luces Se apagarían En forma simultánea Así ¿Cómo hacer esto? Se hace usando La ley de la sustitución La ley de la sustitución Dice que la mente consciente Solo puede tener Un pensamiento a la vez Es el pensamiento Que tiene la mente consciente El que determina Cómo reaccionarán Las emociones Y la mente subconsciente Como solo puede tener Un pensamiento a la vez Lo que hace es esto Acaba con el pensamiento Que causa la emoción negativa El pensamiento de la culpa Y lo reemplaza Con esta afirmación Soy responsable Soy responsable Soy responsable Esto junto con la frase Me amo a mí mismo Soy responsable Es la afirmación positiva Más poderosa Que puede usar Al instante en que diga Soy responsable Adquiere un control total De sus emociones Al instante en que diga Soy responsable De pronto está en el Asiento del conductor No puede decir Soy responsable Y sentir la emoción negativa En forma simultánea Esta hecha fuera La otra De su mente consciente Ahora podría comenzar Con la situación Cada uno de nosotros Ha vivido una situación Que nos molesta mucho Usted lo ha sentido Puede ser una persona Que cada vez que pensamos En ella Nos enfadamos Cada vez que pensamos En eso Nos perturba O nos distrae Haga esto Cuando comience A pensar en esa situación Debe neutralizarla Diciendo Soy responsable Un momento Soy responsable Es una relación ¿Quién lo llevó A esa relación? ¿Alguien le puso Un puñal en el pecho? ¿O la provocó Por sí mismo? ¿Es un trabajo? ¿Es una inversión? ¿Es un problema De salud De alguna especie? En todos los casos Acepte la responsabilidad Y existe una gran diferencia Entre aceptar responsabilidad Déjenme escribir esto Responsabilidad Contra culpa Responsabilidad Responsabilidad Contra culpa ¿Qué es la culpa? La culpa siempre Se remonta Al pasado La culpa mira Hacia el pasado Hacia lo que no puede hacerse A lo que no puede cambiarse La responsabilidad Siempre mira Hacia el futuro Usted dirá ¿Aceptar la responsabilidad No es lo mismo Que aceptar la culpa? No Es lo mismo Que decir que Usted está A cargo de la calidad De su pensamiento A partir de ese momento Digamos que usted Sale del estacionamiento Y alguien golpeó su auto Tiene dos opciones Puede enfadarse Y molestarse Y correr Y gritar Y berrar O puede actuar En forma responsable Puede hacer todo lo posible Por buscar al culpable Si no Puede tomarlo En forma madura La responsabilidad Siempre mira Hacia el futuro La responsabilidad Nos lleva a hacer Esta pregunta Cuando enfrenta Un problema ¿Qué podemos hacer? Y no ¿Quién lo hizo? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿A dónde vamos de aquí? ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta De la persona responsable No lloramos Sobre la leche derramada Solo decimos Bueno, muy bien ¿Cuál es la solución? Y seguimos con el juego La persona irresponsable Siempre dice ¿Quién lo hizo? Y se obsesiona Por querer encontrar ¿Quién lo hizo? Y si encuentra la culpa La divide entre todos Para que todo el mundo Saque su tajada de culpa Que por supuesto No sirve de nada Para resolver la dificultad La clave para derribar El árbol de emociones negativas Es usar el hacha Y eliminar la culpa El día que comience A eliminar la culpa De su vida Será el día En que comience a vivir Porque ese día Que elimine la culpa Y las emociones negativas De pronto La mayoría de los problemas La mayoría de las cosas Que se interponen Entre usted Y la felicidad que desea Se desvanecerán ¿Por qué le pongo Tanto énfasis A las emociones negativas? Déjenme dejar eso En claro por un segundo Lo que descubrí Y esto es lo que me impactó Porque siempre me he comprometido A realizar mi potencial Como ser humano Es que no puede avanzarse En la vida Si no al grado En que se deshaga De sus emociones negativas No puede progresar No puede ir más lejos De lo que está En este momento Excepto al grado En que deje atrás Sus emociones negativas Acéptelo Ahora por cierto Con respecto A las emociones negativas Que ha asociado Con otra persona O situación Es difícil Aceptar las responsabilidades Es difícil decir Yo soy el responsable Inicial Porque ha estado Culpando a una persona Mucho tiempo Y a veces deberá Apretar los dientes Y decir Yo soy el responsable Yo soy el responsable Pero mientras más repita Soy responsable Soy responsable Soy responsable Lo dirá cada vez Más y más fácilmente Y al final Llegará al punto En que cuando piense En esa persona O esa situación Podrá neutralizar Los pensamientos Con la ley de sustitución Diciendo Soy responsable Soy responsable Existe una línea Muy bella Que puede usar Al tratar Con personas difíciles Se remonta A la autoestima Y también tiene que ver Con la eliminación De emociones negativas Es decir algo así No importa lo que usted diga O haga Soy una persona Valiosa e importante O no importa lo que pase Aún soy una persona Valiosa e importante O no importa Cómo resulte esta situación Yo sigo siendo Una persona Valiosa e importante El curso natural De la vida Es este Este es el camino De la vida Cuando éramos niños Comenzamos Sin emociones negativas Por cierto Las emociones negativas Deben enseñársele A un niño Deben enseñárseles A los niños Y deben aprenderlas De sus padres ¿Han visto un bebé negativo? No existe tal cosa Como un bebé negativo Solo ríen Y son felices Lloran cuando tienen necesidad Pero los bebés No son negativos Al crecer Observamos a las personas A nuestro alrededor Y comenzamos a desarrollar Nuestras emociones negativas Que llevamos a cuestas En un saco Al convertirnos En adolescentes Este saco crece Hasta el punto En que podemos ir A las fiestas Y podemos reunirnos Con nuestros amigos Podemos hablar De cuán terrible Ha sido nuestra niñez Cuán despiadados O nuestros padres Nuestros parientes Maestros Y todo lo demás Y cuando nos convertimos En adultos ¿Cuál es la marca De la madurez En nuestra sociedad? La marca del adulto Es que tiene uno Un gran saco De emociones negativas Porque ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Cuál es el resultado? Que pasa la mayor parte Del tiempo Cuando está con otras personas Bajando la guardia Y diciéndoles ¿Cuánto ha sufrido? O sea que lo que hace Es usar los intercambios O emociones negativas Como base de su relación Yo te enseño Mis emociones negativas Y tú me enseñas las tuyas ¿Recuerdan lo que hacíamos De niños? Y lo que hacen ahora Es reunirse Como un par de comerciantes En un bazar árabe Y muestran sus emociones negativas Dicen Oh, miren esa horrible niñez Miren esa espantosa relación Miren qué gruñón es mi jefe Qué horrible es esto Etcétera Y así sigue intercambiándolas ¿Y qué pasa cuando Habla y piensa En sus emociones negativas? ¿Recuerda la ley de concentración? Lo que usted coseche Crecerá Lo que coseche crecerá Ganará fuerza Y seguirá vivo Por cierto Las emociones negativas Y esto es otra cosa Que aprendí en el estudio Las emociones negativas Son muy frágiles Y muy efímeras Si no las mantiene vivas A través de pláticas constantes Y de cultivarlas adecuadamente ¿Saben qué pasa? Se mueren Sí, las emociones negativas Se mueren Es como un incendio No sucede Donde no hay nada Si una chispa cae Donde no hay nada Que se queme Se extingue Las emociones negativas Si no se habla de ellas Si no se cultivan todo el tiempo Mueren Ha tenido la experiencia De que está muy preocupado Por algo Molesto por algo Y le tomaba todo el tiempo Y luego llega al trabajo Y se ocupa tanto Haciendo algo más Por tres o cuatro horas Que no tiene tiempo De pensar en otra cosa Y después de eso Se para y dice Cielos No me he preocupado Por esto por mucho tiempo Tengo que preocuparme por ello ¿Qué pasa? Nada Es como el fuego Está extinguiendo Se debe volver a ello Debe pensar en ello Hablar de ello Preocuparse por ello Y manejarlo Para llevarlo Hasta el punto Donde preocupe A toda su mente ¿Cuántas veces pasa eso? Bueno Lo que hace el adulto maduro Es que el adulto maduro Deja a un lado Sus emociones negativas Y continúa Con el resto de su vida Continúa con el resto De su vida Las dejan En vez de arrastrarlas Las dejan Como un puñado De basura En una huelga Si una persona Les pregunta ¿Cómo van las cosas? Responden maravillosas ¿Cómo va la vida? Magnífica ¿Cómo van sus relaciones? No podrían ir mejor ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes genial? En otras palabras No hablan de cosas negativas Cuando habla de cosas negativas De hecho Las incrementa Mezcla más de eso En su vida Mira a las personas Que tienen problemas Las personas Que tienen problemas Todo el tiempo Nunca resuelven sus problemas Y son personas Que hablan de eso Todo el tiempo Al que tiene Se le dará más Y al que no tiene Hasta eso se le quitará Este es otro punto crítico Con respecto a las relaciones Esto lo aprendí también En mis estudios Cada uno de nosotros Hemos pasado por cierta cantidad De sufrimiento Y las personas Se enamoran De su sufrimiento Las personas Aman su sufrimiento Realmente Piensan que Han pagado por él Han pensado en él Han vivido tanto tiempo Con él Que la mayoría de las personas Están renuentes A abandonar su sufrimiento No se les convence De dejarlos Y les dice ¿Por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo alejas De tu mente? ¿Sigues sin él? Responden No puedo hacerlo ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Cuánta inversión emocional He puesto en esta relación? En este trabajo En esta carrera Etcétera Recuerdo A miles de personas Que han venido conmigo Y tienen problemas En sus relaciones Dicen He estado en esta relación O este matrimonio Por varios años Y ya me siento miserable Me siento infeliz No nos agradamos Y les digo ¿Por qué no hacen algo Al respecto? Pero después de todos estos años Y entonces les digo Miren La vida promedio Del americano Hoy está entre 75 Y 80 años Y aumenta Para cuando lleguemos Al final del siglo La esperanza de vida Tal vez sea de 80 85 90 años Significa que no importa La edad que tenga ahora Y puede tener 20 25 30 años No importa Reste eso de 80 Y tendrá el número de años Que le quedan En esta situación actual Pregúntese ¿Quiere vivir esa situación 20, 30, 40 años? Y desde luego La respuesta honesta Es no Porque tal vez No mejore Las personas aman Su sufrimiento Detestan abandonarlo Y lo que hemos hecho Es dar un consejo Muy simple Y este consejo Acabo de consultar Con un psicólogo consultor Y me dijo Que es el consejo Más simple que haya oído Para dárselo a las personas Cuando lo necesiten Si alguien llega A hablar con usted Sobre los problemas Y usted dice Sí Y se muestra simpatético Y empatético Es muy bueno Escuchar a las personas Y dejarlos hablar Solo que hay algunas personas Que no hacen nada más Que hablar de sus problemas Cada vez que se les ve Solo hablan de eso Y casi siempre repiten Lo que ya dijeron antes Lo que hará es decir Sí, escucho lo que me dices Y simpatizo contigo Sin embargo Tú eres el responsable De tu propia vida Tú eres el responsable ¿Qué vas a hacer? Eres el responsable De tu vida ¿Qué vas a hacer al respecto? Y lo que pasará es esto Que sus buenos amigos Le dirán Sí, tienes razón Yo soy el responsable Y debo hacer un cambio O debo hacer algo Y saldrán Y lo harán Realmente irán con usted A exponerle todos sus problemas Y todo lo que dirá esto es Bueno ¿Qué crees que debes hacer al respecto? Y sus buenos amigos Pueden usar ese tiempo de conversación Para poner en orden sus pensamientos Pensar en sus conclusiones Y ya no necesitarán su consejo La mayoría no necesita consejos Hay un dicho que dice No se preocupe por la predisposición universal De dar consejos Porque la predisposición por ignorarlos Es igualmente universal Las personas no necesitan consejos Y acaso una sugerencia Sin embargo Hay quienes no tienen La más mínima intención De hacer algo respecto a sus problemas Lo único que quieren hacer Es usar sus problemas Como una excusa Para conseguir que usted Hable con ellos ¿Entiende eso? Es una tendencia neurótica Muy común en nuestra sociedad Usar los problemas Como la base de una discusión Aquí está mi problema Hablemos tú y yo de ellos Y la persona por sí misma No tiene el más mínimo interés En usted No Todo lo que le interesa Es que usted la escuche A propósito de eso Hacemos esta broma Vamos a dibujar Cómo lo ven esas personas Esas personas Lo ven a usted Como esta persona Este es su rostro Estos son sus ojos Y estas son sus orejas Y estos son sus ojos De preferencia bien abiertos Simpáticos Esta es su boca De preferencia cerrada Y aquí están sus orejas Bien, bien abiertas Estas personas Ni siquiera lo consideran Una persona No les importan Sus problemas Todo lo que les interesa Es que se siente Escuche Y asienta con la cabeza Y les dé consejos Que no tienen La menor intención De seguir Cuando encuentre Una persona así La forma muy simple De probar su amistad Es comenzando a hablar Sobre usted Dirá Bueno, me alegra Que hayas expuesto Tus problemas Porque tengo ciertos Problemas propios Y quisiera discutirlos contigo Se dará cuenta De que esas personas Buscarán la puerta Verán su reloj Tienen una cita Y se irán más rápidamente De lo que imagina Muy bien Un punto final Que es crítico Es totalmente importante Para el tema El punto de terminación Por así decirlo Cuando comenzamos a hablar De abandonar Las emociones negativas Casi todo el mundo Va a decir Si estoy de acuerdo Lo que dices es cierto Tiene mucho sentido Brian Voy a olvidar Mis emociones negativas Voy a aceptar La responsabilidad Voy a hacerme cargo De mi vida Ya no voy a culpar Absolutamente a nadie Excepto a uno Todo el mundo Tiene a alguien A quien no Olvida Todo el mundo Tiene una emoción negativa Por la que ha estado pagando Y que ha estado Manteniendo por años Déjenme decirles Por qué es tan importante Acabar con ella Este es un auto Imaginen que es un bello Automóvil Mercedes Flamante De fábrica Totalmente nuevo Un 560 SEL De 55 mil dólares Un bello vehículo Impecable Absolutamente perfecto Se lo dan sin una falla Excepto Una Este es el frente Del automóvil Y hay un pequeño problema Y es que Por alguna razón mecánica Esta rueda Está atorada Usted sube al bello Mercedes Y usted también Bello La mente bella El cuerpo bello El potencial bello La capacidad increíble Entra al hermoso Mercedes Y lo enciende Pisa el acelerador ¿Y qué pasa? Pues si esta rueda del frente Está atorada ¿Qué le pasará al auto? Además de que va a gastar Mucha gasolina ¿Qué le va a pasar? Lo que le va a pasar Es que el auto Va a girar Dará vueltas En círculos Girará Y dará vueltas En círculos Hasta que deje de pisar El acelerador Y se dé por vencido Mientras esta rueda Este atorada No irá a ninguna parte Y lo que descubrí Fue esto Que la existencia De una sola emoción negativa Que uno no abandone Por cualquier razón Y la razón siempre Es una razón de ego La razón siempre Tiene que ver Con su propio ego Hará que se quede En el mismo lugar Y dé vueltas En el mismo lugar Y vaya en círculos Por el resto de su vida Todos conocemos A personas Con talento Que tienen oportunidades Buena educación Etcétera Y su vida Solo gira En círculos Toda la vida Están girando Todo lo tienen A su favor Y día tras día Tras día Tienen problemas Porque casi invariablemente Y esto es lo que Todos los psicoanálisis Y psicoterapias hacen Es porque tienen Una emoción negativa Atorada Y la emoción negativa Que tienen atorada Es la culpa Es alguien A quien aún Están culpando Por algo Hay alguien A quien no van A dejar en paz Porque ese desgraciado Les hizo algo ¿Saben de qué estoy hablando? Si lo saben Porque todos estamos En el mismo barco Todos somos seres humanos Y esto es importante Para usted y para mí Porque tenemos Una tendencia A enamorarnos De nuestro sufrimiento Tenemos la tendencia De lamentarnos Y creer que Esas emociones negativas Son parte De nuestra humanidad Tenemos la tendencia A creer que Otra persona Es la responsable Otra persona Nos hirió Nos costó dinero Esa persona Lastimó nuestra relación Pero la clave Para el desempeño pico La clave De la felicidad La clave Del éxito Es usar la ley De la sustitución Y derribar Esas emociones negativas Sacarlas de la caja La primera vez Que sienta Que le provoca Cierto estrés Y decir Soy responsable Y repetirlo Soy responsable Soy responsable Soy responsable Me quiero a mí mismo Y soy responsable Me quiero a mí mismo Y soy responsable Y nada fuera de mí Va a perturbar La paz de mi mente Solamente yo estoy A cargo de mi vida emocional Soy responsable Y usted Es Responsable El día en que se haga Totalmente responsable De sí mismo El día en que deje De buscar excusas Será el día Liberando sus frenos Hace muchos años Cuando comencé A estudiar Las emociones negativas El punto más crítico Que descubrí Fue Que no se puede hacer Ningún progreso Hacia la salud La felicidad El amor Y el cumplimiento Del potencial Mientras se insista En mantener intactas Las emociones negativas Y lo único bueno De las emociones negativas Y es que tienen Algo de bueno Es que las emociones negativas No son permanentes Lo dice hasta Sigmund Freud No hay un lugar permanente Para las emociones negativas En el subconsciente En otras palabras Son visitantes indeseados Son hábitos negativos O patrones de respuesta Negativos Que pueden eliminarse Y el punto inicial Para eliminarlos Es entender De dónde vinieron Y entender Cuáles fueron Los factores causales Volviendo a la niñez temprana Que desencadenó El desarrollo De las emociones negativas Y nos han dado Como adultos Una predisposición A ser negativos De una u otra forma Esto nos lleva Al condicionamiento De la niñez temprana Recuerden que ya dijimos Que El punto inicial De los patrones De hábitos negativos Compulsivos E inhibitorios Era la crítica Destructiva La crítica destructiva Es el gran destructor La crítica destructiva Destruye A las personas En su interior Y las deja Caminando en círculos Por fuera Muchas personalidades Han sido minadas Y destruidas Mucha autoestima Ha sido puesta De lado Como resultado De la crítica destructiva Más que cualquier otra cosa Que podamos imaginar La crítica destructiva Es el gran asesino Ahora ¿Por qué es eso tan malo? Sabemos Que los niños En sus primeros años Y al ir creciendo Tienen una necesidad Tremenda de amor Y aprobación De sus padres De hecho Muchos psiquiatras Y psicólogos Han dicho Que la razón Número uno De la enfermedad mental En los adultos Es el retiro de amor O el amor No expresado Sabemos que cualquier persona Con prestigio Una persona Que es importante Para un niño Tiene un impacto enorme En ese niño Y los niños Hasta la edad De seis años Tienen Tienen muy poca habilidad Para discriminar Entre una crítica válida Y una crítica inválida Lo que esto significa Es que todo lo que diga Un padre O un pariente mayor O una persona mayor Cualquier cosa que diga Una persona de prestigio O una persona importante Para un niño Es aceptada Como cierta Es aceptada Como una representación Válida De la realidad Si una madre dice Eres un niño malo O si un papá dice Eres flojo Si alguien dice No eres dependiente O si alguien dice Que somos estúpidos O tontos O feos El niño No tiene capacidad alguna Para discriminar Entre lo válido Y lo no válido Ese niño Acepta eso Como una verdadera Representación De la realidad Va más allá De la mente consciente Va directamente Al subconsciente Y ahí se queda Muchos de nosotros Como adultos Aún estamos viviendo En base a la información Negativa Que recibimos Cuando éramos niños Y después Como adultos Que decimos Pues decimos Así es como soy O siempre he sido así O algunas personas dirán Pues es de familia Tu padre era así Los hijos son así Tu madre era así Etcétera ¿De dónde viene? Nada de estas cosas Es de familia Por ejemplo Cuando estaba creciendo Mis padres habían sufrido La depresión Y la depresión Les produjo un impacto enorme Y cuando hablábamos De comprar algo Lo recuerdo muy bien Mis padres se ponían Muy muy tensos Y decían No podemos pagarlo No podemos pagarlo No podemos pagarlo No podemos pagarlo Tenían una mentalidad De carencia Esta mentalidad De no podemos pagarlo Toda su vida Y luego Yo crecí Y aunque nunca he experimentado La depresión Y la mayoría de ustedes Diez, veinte, treinta, cuarenta años Después aún estamos diciendo No puedo pagarlo No puedo pagarlo No puedo pagarlo Aún tomamos como base Esas frases críticas Esas frases emocionales Que usaban nuestros padres Tal vez sus padres Les decían Como mi padre Me decía a mí Una y otra vez Nunca acabas lo que empiezas Nunca acabas lo que empiezas Nunca acabas lo que empiezas Eres un flojo Nunca acabas lo que empiezas Y cuando fui adulto Tuve muchos problemas Para acabar lo que empezaba Al acercarme al final de la tarea Comenzaba a sentirme ansioso Y buscaba cualquier excusa Por posponerla O retrasarla El segundo factor Que nos predispone A emociones negativas Es la falta de amor Sabemos que Las personalidades de los niños Se desarrollan al grado En que reciben una alta calidad Y una alta cantidad De amor de sus padres Existe una relación De uno a uno Entre la cantidad de amor La calidad de amor Y una personalidad sana Ese amor negado O la privación de amor Es la causa clave De la infelicidad La negatividad Y la enfermedad mental En los adultos Para que un niño Se sienta realmente amado El niño debe tener padres Con buenos conceptos Y la mayoría de nosotros Tuvimos padres Que fueron víctimas De sus padres Que a su vez Fueron víctimas De sus padres Un escritor famoso Dice que Todo el mundo Es víctima De una víctima Todos son Víctimas de víctimas Nuestros padres Quisieron criarnos De la mejor forma posible Pero Ellos mismos Fueron víctimas de víctimas Y para que un niño Se sienta realmente amado Deben existir Tres condiciones La condición Número uno Es Los padres Deben amarse A sí mismos Los padres Deben amarse A sí mismos Recuerde Nunca le podrán dar Más amor A otros Que el que sienten Por sí mismos Si no se aman A sí mismos No pueden amar A sus hijos Si tienen un poco De amor por sí mismos Deben difundirlo En sus hijos Si tienen poco amor Por sí mismos Si es absorbido Por sus esposos Entonces A veces Aunque deseen amar A sus hijos No tienen Amor que darles Sus padres Querían amarlos Y en muchos casos No tenían amor Para darles Y eso es porque Nunca lo recibieron Cuando crecieron El segundo requisito Es Los padres Deben amarse Mutuamente Para que un niño Crezca sintiendo Confianza en sí mismo Crezca sintiéndose Amado A salvo Y seguro Debe crecer En un ambiente Donde los padres Se amen No hay nada Que le dé más temor A un niño Que crecer En un hogar Donde los padres Peleen entre sí Donde los padres No se amen Donde haya dificultades Porque el niño Siempre tiene una tendencia Primero que nada Ser una víctima Pues al niño Se le grita Y se le vocifera Y entonces cree Que la razón Por la que mamá Y papá pelean Es su culpa Ahora Una investigación Interesante Como hay muchas familias De un solo padre La investigación Interesante muestra Que cuando uno De los padres Se va Como resultado De una separación O un divorcio Los niños Que quedan Invariablemente Están convencidos De que La razón Por la que el otro padre Se fue Se debió A algo que él hizo Y es importante Que si un matrimonio O una relación Va a terminar Y uno se va a ir Que el padre Que se quede Les diga a los niños Una y otra vez Que la razón Por la que la relación No funcionó No tuvo nada Que ver con ellos Solo tuvo que ver Conmigo Y con papá Conmigo y con mamá No tiene nada Que ver con el niño El niño necesita oírlo Muchas, muchas veces Antes de que se sienta Confiado Y seguro Y por supuesto Siempre es mejor Que un niño Sea criado Por un padre Que lo ama Que por dos padres Que no se aman Una tercera condición Que debe cumplirse Si no quiere Que exista La falta de amor Es que los padres Deben amar al niño Los padres Deben amar al niño Bueno, esto parece Muy obvio Y muy lógico La verdad es que Y esto es lo más difícil Para usted Y para mí Como adultos Que ni siquiera Lo pensamos Que es posible Que nuestros padres No nos quisieron No porque no lo intentaran Querían amarnos Y tenían la intención De hacerlo desde luego Etcétera, etcétera Pero simplemente Como tenían Conflictos mutuos Y problemas Sin resolver con sus padres Y sufrieron la guerra Y la depresión Tenían que hacer carrera Y otras responsabilidades Nunca lo lograron Totalmente Entienden Esa fue la dificultad Lo deseaban Pero nunca lo lograron La única forma En que puede amarse A un niño Es pasando una gran cantidad Y calidad de tiempo Con el niño Tiempo en gran cantidad Y calidad con el niño Diez minutos al día No bastan Los niños se consideran Valiosos Según el grado En que las personas Más importantes en su vida Pasen tiempo con ellos Si las personas Más importantes en su vida Sus padres Solo pasan poco tiempo Con ellos Los niños Concluyen que la razón Para ello Es que tienen Muchos defectos Que hay algo Esencialmente malo En ellos Y que por eso Sus padres No pasan más tiempo Con ellos Los niños No piensan con la razón Lo hacen en forma emocional Solo piensan Mi padre está aquí Me ama Y si no pasa tiempo Conmigo Él o ella No me aman Y si cualquiera De esas tres condiciones Existió o más Cuando estaba creciendo Los padres No se amaban a sí mismos O no se amaban mutuamente O tal vez no lo amaban Porque nunca lo lograron Aunque querían Entonces usted Debe haber crecido En conjunción Con la crítica destructiva Que se llama culpa ¿Y qué es la culpa? Pues simplemente La culpa es un sentimiento De no valer mucho ¿De dónde sacamos Este sentimiento? Lo obtenemos Cuando continuamente Gente importante Nos critica en nuestra vida Y simultáneamente No nos dan El amor que necesitamos Sentimos que no valemos mucho O que no valemos nada Y un sentimiento de culpa Nos lleva a un sentimiento De falta de mérito Falta de valor Y culpa Y esa culpa Ese sentimiento De falta de mérito Es el mayor problema Del siglo XX La principal fuente De enfermedad mental Es la fuente principal De los problemas En las relaciones La fuente principal De enfermedad psicosomática La fuente principal De la mayoría De los problemas Que afectan a nuestra sociedad Es el profundo sentimiento De culpa Y falta de mérito Que se expresa O se esconde En los pensamientos O en la actitud No valgo suficiente No valgo suficiente No valgo suficiente Ya hablamos De la autoestima Y de lo importante Que es La autoestima Significa Me quiero mucho Me quiero mucho Me quiero mucho Me quiero mucho Las personas Que han sido criadas Con críticas destructivas Durante su vida No sólo no se Agradan a sí mismas No sienten Que sean lo bastante Buenas para nadie Y en muchos casos Están llenos de odio Por sí mismos Se odian a sí mismos Se autocondenan O se detestan Y verán Que esto sale En sus conversaciones Y sale En sus relaciones Con otras personas Las personas Que no se quieren a sí mismas Aunque quieran tener Buenas relaciones Simplemente no son Capaces de ello Las personas Que piensan Que no son buenas Para nada Siempre lo hacen Aflorar Siempre será un problema Ahora ¿Cuál es la razón Principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene De tres fuentes negativas Padres negativos Influencias negativas O religión negativa Una de las tres Cualquiera de estas tres Usa la culpa De la culpa se valen Y aprovechan En especial Los padres Y las organizaciones religiosas Por dos razones Una es el castigo La culpa se usa Para castigarnos Cuando estamos creciendo Cuando estamos creciendo El castigar Es la forma más fácil De hacer Que uno se sienta mal Nuestros padres Nos hacen sentir mal Castigándonos físicamente O sermoneándonos O regañándonos Y el castigo Es una forma muy eficaz De irnos conformando O de conseguir Que hagamos Lo que los demás quieren La segunda razón Por la que se usa la culpa Cuando se practica En forma consciente Y algunas organizaciones La practican así Es para tener más control Control emocional En especial Porque se puede controlar A una persona emocionalmente Con culpa Y manipular su comportamiento Hay muchas organizaciones Que usan la culpa Como una herramienta De control y manipulación Si puede controlar A las personas Con suficiente fuerza Y en forma emocional Puede conseguir su dinero Puede conseguir su tiempo Puede conseguir su compromiso Demandar sus recursos Etcétera Muchas organizaciones Usan la culpa Para aplicar un castigo Muchas organizaciones De caridad Que se anuncian Por televisión En especial Las de causas benéficas Que involucran A niños O a personas incapacitadas Usan un sentimiento De culpa A usted le va tan bien Que debe sentirse culpable Por estas personas Que sufren O envíenos algo de dinero Y eso se encargará De su culpa Por un momento Hasta que lo incluyamos En nuestra lista de correo Etcétera Y la culpa es un estándar ¿Por qué se usa tan comúnmente? Pues primero que nada Porque casi todos nosotros La tenemos en mayor o menor grado Y número dos Es fácil La culpa es fácil ¿Por qué nuestros padres La usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres La usan con nosotros? Nuestras madres Pueden controlarnos Con la culpa En un cuarto repleto Nuestra madre puede controlarnos A miles de kilómetros Por teléfono Los padres usan la culpa En sus hijos Porque sus padres Usaban la culpa En ellos Y así sucesivamente Es lo más fácil No existe un esfuerzo físico Puede hacerse con una mirada O de reojo O una palabra Ya sabe que las personas Siempre buscan lo más fácil Esté alerta Ustedes han sido criados En un ambiente Donde se les ha hecho sentir culpa Y casi todos lo vivimos Debemos entender Que la culpa Es como una letrina O bacterias emocionales negativas Que se colocan En la raíz De su psique O su subconsciente Y activan Todas las demás emociones negativas Furia Odio Envidia Resentimiento Frustración Y duda Temor Etcétera Las crea Y las activa A todas Y la forma para En realidad Deshacerse del centro Es exorcizarlo Estirparlo Y es lo que vamos a hacer El resto de esta sesión Primero ¿Cómo podemos saber Si nos criaron Con sentimientos de culpa? Bien A esto le llamamos La manifestación adulta De la culpa Manifestación adulta De la culpa Puedes saber Probándose a sí mismo ¿Cuánto de esto tiene? Número uno La manifestación adulta De la culpa Es que tiene Sentimientos de inferioridad Sentimientos de inferioridad Sentimientos de inadaptabilidad Y de no merecer las cosas No siente que merezca Que le pasen cosas buenas Si una persona Ha sido criada Con crítica destructiva Y se le hace sentir culpa Entonces cuando logra éxito Aún con un tremendo esfuerzo Tiene una tendencia terrible De sentir Que no se lo merece A esto se le llama Por cierto Temor al éxito El temor al éxito Es sólo otra forma De decir Que la persona Que ha estado condicionada A pensar de sí misma Como poco valiosa O no lo bastante buena Se siente Muy, muy, muy Incómoda Cuando experimenta el éxito Se siente muy, muy Tensa Y a disgusto Realmente Si sienten Demasiada tensión Comienzan a aspirar cocaína Beber demasiado alcohol Se enredarán En comportamientos Autodestructivos Tendrán una sensación Tremenda De ansiedad Como si Alguien fuera A descubrir Algo de ellos Hay un libro En la librería Que dice Si me está yendo También ¿Por qué me siento Como un impostor? Tienen el llamado Síndrome del impostor ¿Alguna vez Ha tenido éxito En algo Y la gente Ha ido a usted A decirle Vaya Hiciste un excelente Trabajo O eso es maravilloso Aunque haya sido Muy, muy duro Para usted Y sintió Que los demás Iban a descubrir Siente como que Es decir Que iban a descubrir Que realmente No es bueno Que sólo fue un fraude Sólo un accidente Y por supuesto Es lo que dice Fue coincidencia Fue un accidente La verdad No sé ni cómo lo hice Hacen todo lo posible Por huir de ese sentimiento De inferioridad Y de no merecer las cosas Estén muy alertas La segunda manifestación Adulta De la culpa Es la autocrítica Destructiva Hay una línea De un gran poeta Que dice Aquellos a quienes Se les hace mal Hacen mal a su vez Los niños A muy temprana edad A veces a la edad De dos o tres años Comienzan a menospreciar Se desgarran Hasta se golpean Y se castigan físicamente Si se les critica demasiado Siempre dicen El equivalente De no valgo suficiente O no soy muy bueno Y se castigan a sí mismos Si la crítica destructiva Es un síntoma real De un sentimiento escondido De culpa e insuficiencia El número tres Es que fácilmente manipuladas Por la culpa Las personas Pueden jalar Sus cordones de culpa En forma muy simple Realmente vemos Que existen dos tipos De personas En el mundo Los lanzadores de culpa Y los receptores de culpa Invariablemente Estas personas Se atraen mutuamente Y por supuesto El lanzador de culpa Es la persona Que se identifica Con el padre Que lanzó la culpa Y el receptor Es la persona Que se identifica Con el que atrapó La culpa Pero los lanzadores Y los receptores de culpa Se unen Se equilibran Perfectamente Se establecen Y forman Una nueva generación De lanzadores Y receptores de culpa Podemos decir Que usted es fácilmente Manipulado por la culpa Porque ha estado Muy bien condicionado Su jefe puede tirar De su cordón de culpa Una persona En un autobús Puede tirar De su cordón de culpa Una sobrecargo Puede tirar De su cordón de culpa Este muy alerta A esto La tercera No, la cuarta Manifestación De culpa Es que usted la usa Usa la culpa Y culpa a otro Generosamente ¿Por qué? Pues si ha funcionado En usted La hará funcionar En ellos Le parecerá Que es un intercambio Un trato Muy justo Usa la culpa Y la culpabilidad Y se convierte En la base De sus relaciones Con los demás Cuando algo sale mal Les echa la culpa a ellos Algo sale mal Culpa a alguien más En cuanto hay un problema Busca a quien culpar Un experimento Muy interesante Con la cámara escondida Hace algunos años Fue que hicieron Una plancha de hielo Y la pusieron en la acera Sin que nadie los viera No hacía mucho frío Pero lo hicieron Y observaron Cómo reaccionaban Las personas Cuando pasaban por ahí Cuando caminaban por ahí Llegaban a esa plancha de hielo Se desequilibraban Y se resbalaban Y lo primero que hacían Era observar A la persona más cercana A ellos Enojados Verdaderamente furiosos En otras palabras Buscaban a quien culpar Y si no había nadie Cerca de donde habían caído Se levantaban otra vez Miraban a su alrededor No había nadie Y entonces Pateaban el piso Pateaban con fuerza Y se iban Nuestra tendencia natural Cuando algo sale mal Es buscar a alguien O algo a quien culpar En especial Si nos criaron Con una culpa continua Y la quinta manifestación Es lo que llamamos Lenguaje víctima Ahora recuerden Que hablamos Sobre la ley de concentración Dice Lo que siembras cosecharás También dice Si usas lenguaje de víctima Mantienes viva La culpa La refuerzas La edificas La cultivas La utilizas El lenguaje víctima Es lenguaje como No puedo No puedo No puedo Cuando dice No puedo No puedo No puedo Envía un mensaje A su mente subconsciente Y la mente subconsciente Comprende que está inhabilitado Que no tiene control Que es una víctima Y cuando desea poder hacer algo Su mente subconsciente Retroalimenta su mensaje Y dice No puedes No puedes Y lo segundo que dice Es tengo que Tengo que Y otra vez No tengo control No estoy a cargo Pero existe otra expresión De lenguaje víctima Que debemos evitar Y es esta Trataré Trataré Sea lo que sea Trataré ¿Qué significan las palabras Trataré? Pues déjenme decirles ¿Qué significan? Significan Voy a fracasar Y lo digo anticipadamente Para que no me vengan Con represalias En otras palabras Dice Trataré de llegar A tiempo Pero lo que está diciendo Es tal vez llegue tarde Y no pueden reclamarme Porque dije que trataría Cuando una persona dice Trataré Está disculpando su fracaso Por anticipado Si fuera al doctor Y el doctor lo examinara Lo auscultara Y le dijera Pues está en pésimas condiciones Tendremos que intervenir Debemos llevarlo al hospital Ahora mismo Me sorprende que haya llegado aquí Usted dirá Bueno doctor Espero que haga un buen trabajo Y él dice Trataré Si él dice eso Usted seguramente buscará otro médico O si va a un abogado Lo culpan de algo Y va a un abogado Y le presenta su caso Y dice Oiga va a defenderme Y él dice Trataré ¿Qué está diciendo? Está diciendo Escuche He estudiado el caso Y por lo que veo No hay mucha esperanza Pero lo tomaré de todos modos Trataré Son los que tratan de conseguir Que les pague por anticipado Otro juego de palabras Que no debe usar Por cierto Con respecto a trataré Lo que debe decir es Lo haré o no lo haré No trataré Si alguna vez En nuestro negocio Tenemos un negocio muy activo Si llamamos a alguien Y le pedimos alguna cosa O algún trabajo Y dice Trataré de conseguirlo Para el viernes O trataré de terminarlo A tiempo Al instante sabemos Que lo que quiere decir Es que quiere sentirse libre No comprometerse Así que nunca dejamos Que nadie se vaya Con un tratare Debe ser hecho o no Y queremos obtener Una seguridad Si hace falta Nosotros lo hacemos Cuando dicen tratare Lo que están haciendo Es que se están lavando las manos Este alerta La otra palabra es Desearía Dicen que un deseo es Una esperanza O una meta Sin energía detrás Desearía ¿Qué significa un deseo? Desearía significa Que Que me gustaría tener algo Pero sé que nunca lo podré tener Cuando dice Desearía bajar de peso ¿Qué significa? Las palabras no dichas son Pero sé que no puedo Porque no Por las excusas que tiene Y el metabolismo que tiene Y los problemas, etcétera Siempre hay razones Porque debe salir, etcétera Desearía dejar de fumar Desearía estar en forma Desearía 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 Cuando usa la palabra Desearía Le muestra al subconsciente Que esto es algo Que no cree Que le sea posible Lograr o adquirir Entonces el subconsciente Descarta completamente Esto como meta Y no le da energía Ni motivación Ni impulso Ni deseo de lograrlo Así que Esté muy alerta Al lenguaje víctima Esté alerta A la expresión Sí, pero O lo haría Sí, pero Alguien le dice Haga esto Y usted dice Sí, pero La palabra pero Por cierto Es el gran borrador Si una persona le dice Podría incrementar Sus ingresos O incrementar Sus rendimientos Ser una persona mejor O más feliz O bajar de peso O lo que sea No importa Y usted dice Sí, pero Lo que está diciendo Es que está borrando Toda la aseveración Que ha dicho antes Manda un mensaje A su subconsciente Que dice No hay posibilidad Y no hace esfuerzo No otorga energía No ejerce capacidad Algunas Y el logro de esa meta Y las personas Que han sido criadas Con culpa Tienen cinco cualidades O cinco manifestaciones De adultos Una Es que se sienten inferiores Se sienten inadecuadas Sienten que no merecen Que les pasen cosas buenas Estén muy alertas a eso El número dos Se autocompadecen continuamente Usan la autocrítica destructiva El número tres Usan la culpa Y la culpabilidad En ellos Y en otros El número cuatro Son manipuladas por la culpa Y número cinco Usan lenguaje víctima Así que ¿Cómo nos deshacemos De la culpa? No es sorprendente Cómo se aclara esto Este pizarrón Todo se borra Tengo una varita mágica Cuando me voy a sentar Al escritorio Entonces ¿Cómo nos deshacemos De la culpa? Para deshacerse De la culpa Este es el proceso Tiene Algunos Pasos importantes Número uno El primero de la lista Elimine la autocrítica Elimine La crítica Autodestructiva En otras palabras Nunca diga nada Destructivamente crítico De usted mismo No lo diga Esta es la regla básica El subconsciente Acepta lo que diga Usted como cierto Como un mandato Así que No diga Nada de sí mismo Que no desee Sinceramente Que sea cierto No diga Estoy cansado Estoy gordo No diga No puedo O debo No diga Nada a menos Que quiera Que sea cierto Las palabras Que van después De la palabra Yo Son las palabras Que su subconsciente Registra como mandatos Excepto cuando dice Yo desearía O lo intentaré Así que Elimine la crítica Destructiva Siempre hable En términos positivos Sobre usted Me gusta mi persona Me gusta mi persona Puedo hacerlo Lo haré Escogí hacerlo Pero nunca diga No, no puedo Número dos Es No dejarse manejar Por la culpa Rehúse ser manejado Por la culpa Porque Cada vez que le permita A alguien Que lo manipule Por la culpa ¿Sabe qué pasa? Refuerza Y hace más poderoso El efecto De la influencia De la culpa En su vida Cuando yo crecí Debo decir Que yo crecí En una familia Que estaba muy influenciada Por la religión negativa Realmente mi madre Dios la bendiga Tenía un cinturón negro En el pecado E hizo un trabajo Verdaderamente soberbio En ello Y yo tardé En sobreponerme Cuando me casé Con Bárbara Ella también venía Del mismo tipo de familia Y recapacitamos Hay una hermosa respuesta Cuando uno de los dos Caía de nuevo En los viejos patrones Decía No tratas De hacerme sentir culpable ¿O sí? No tratas De hacerme sentir culpable ¿O sí? Solo diga No tratas De hacerme sentir culpable ¿O sí? Y no deje Que las personas Lo manipulen Usando la culpa El número tres No use la culpa O la culpabilidad Y anuncie Que no Que no va a usarla No la use En otras personas Y permita Que sus hijos O su cónyuge Digan lo mismo No tratas De hacerme sentir culpable ¿O sí? Repítalo Una y otra vez Y si la otra persona Le dice Eso es lo que trato Contéstele No va a funcionar Y no funcionará Es que la culpa Solo funciona Mientras Usted no sepa Que está siendo usada En usted El número cuatro Es Lo que llamamos La ley Del perdón Es la más importante De todas Realmente es el centro Es el meollo De toda esta sesión La ley del perdón Simplemente dice Que usted está sano Mentalmente Hasta el grado En que pueda Perdonar libremente Y olvidar las ofensas Que su habilidad Para perdonar a los demás Es la clave Que determina Su felicidad Y su éxito En la vida Su habilidad Para perdonar A los demás Es la única forma De eliminar la culpa Su disponibilidad Para perdonar A los demás Y olvidar ofensas Es el determinante Más importante De si usted está O no totalmente Integrado Y es un adulto Que funciona Como ser humano Porque la tendencia De culpar Y de guardar rencores Es una tendencia Patológica infantil Que la poseen Todas las personas Que están enfermas Mentalmente La habilidad Para olvidar Para perdonar Libremente Es la marca Del ser humano Realmente iluminado Ahora acepte eso Como real Hay cuatro personas A las que debe perdonar Número uno Perdone a sus padres Perdone a sus padres Por todo lo que le hayan Hecho para herirlo La mayoría De nuestras investigaciones Muestran que casi todos Nuestros problemas Como adultos Se remontan A no estar dispuestos O no poder perdonar A nuestros padres Por algo que hicieron Que nos hirió Perdónelos un 100% Escríbales Llámeles por teléfono Dígales O cuando menos Perdónelos en su corazón Pero perdone A sus padres Número dos Perdone a los otros Perdone a todos los demás Perdone a todos Los que lo hayan herido De algún modo Por cualquier cosa Y déjelo así Ahora Hay muchos que dicen No puedo perdonar A esa persona Por lo terrible Que me hizo Pero Recuerde esto El perdón es perfectamente egoísta El perdón no tiene nada que ver Con la otra persona Solo tiene que ver con su paz mental Y con su propia integridad mental Número tres Perdónese a sí mismo Perdónese por todas las cosas débiles Tontas Insensatas Y estúpidas Que haya hecho Porque todas las personas Han hecho cosas tontas Insensatas Estúpidas Y ridículas Pero perdónese En un 100% Y finalmente La última parte de esto Si ha hecho algo Que hirió a alguna persona Vaya a disculparse Es sorprendente El hecho de vidas Que se arruinan Año tras año Por personas Que no tienen La fortaleza intestinal Las agallas Y el valor Para decir Lo lamento Una de las cosas Más importantes Es desarrollar carácter Hasta el grado En el cual Hacemos las cosas Que son muy difíciles Para nosotros Hasta el grado En el cual Hacemos las cosas Que sabemos que están bien Aunque sean difíciles En especial Cuando son difíciles Emocionalmente Y la clave Para deshacerse De la culpa La clave Para ser una persona Total y completamente positiva Es perdonar a los demás Perdone a las personas Con quienes ha sostenido Una relación Perdone a sus jefes anteriores Perdone a los amigos Que lo han herido Perdone las inversiones Que estuvieron equivocadas Perdone a los jefes Que lo despidieron Perdone a sus padres Perdone a todo el mundo Desarrolle una actitud Hacia la vida Con la que rehúsa Guardarle rencor A los demás Solo repita Una y otra vez Los perdono A él o a ella Por todo Los perdono Por todo Los perdono Por todo Y eso es todo La clave Para librarse De las emociones negativas Es rehusarse Totalmente A continuar Con cualquier situación negativa No olvide Que es un acto Muy egoísta Y será tan egoísta Como usted quiera El acto del perdón Lo libera Y libera A la otra persona Y le garantiza Que se moverá rápidamente Hacia el cumplimiento De su potencial Para tener éxito Una mujer Debe ser mejor En su trabajo Que un hombre Golda El destructor De preocupaciones Una de las grandes metas En la vida Es lograr la paz mental Y la razón Por la que muy pocas personas Tienen paz mental Es porque no la ven Como una meta Bastante importante Y si lo hacen No se toman el tiempo Para entender Lo que se interpone Entre ellos Y su paz mental Ya hablamos De uno De los principales obstáculos O principales pares De obstáculos Que son los patrones De hábitos negativos El temor al fracaso El temor al rechazo Estos nos roban Una enorme cantidad De paz mental Y también hablamos De sentimientos de culpa Sentimientos de inadaptabilidad De falta de mérito De no merecer Etcétera También ellos Nos roban paz mental Pero en esta sesión Quiero hablar De la última Por así llamarlo Clave A esta discusión De emociones negativas Y es a lo que llamamos Imaginación negativa Las palabras Imaginación negativa Vienen de un extenso Cuerpo de literatura Que fue escrito A principios de siglo Encontraron que La imaginación negativa Es algo que creamos En nosotros mismos Y que al mismo tiempo Nos causa una enorme cantidad De estrés Y desesperación La imaginación negativa Crea temor Y una de las mejores Definiciones del temor Que he visto últimamente Se llama Experiencias De fantasía Que parecen reales Experiencias De fantasía Que parecen reales En otras palabras Son experiencias Que creamos En nuestra mente Y en nuestra imaginación Y vivimos con ellas Y entre más vivimos con ellas Más reales se vuelven Tengo tres hijos Y si los dejo ver Una película de miedo Aunque insistan en verla Comienzan a pensar Que hay criaturas monstruosas Bajo su cama En sus alcobas Etcétera Son las experiencias De fantasía Que se vuelven reales Y una vez Con el pequeño Michael No pudimos lograr Que durmiera en su alcoba Porque estaba convencido De que había monstruos ahí ¿A qué llamo Imaginación negativa? Lo traduzco como Preocupación La preocupación Es una forma sostenida De temor Causada por la indecisión La preocupación Es una forma sostenida De temor Causada por la indecisión ¿Eso qué significa? Significa que cuando Tomamos decisiones Nos deshacemos De la preocupación Hace algunos años Se hizo un estudio Donde muchas personas Fueron estudiadas Y se les preguntó ¿De qué se preocupaban En ese momento? Por las respuestas Vieron que esto es De lo que las personas Se preocupan Un 40% De las preocupaciones Que las personas tenían Era Por cosas que nunca pasaron Se dieron cuenta De que las cosas Por las que estaban preocupadas Nunca pasarían Iban a llegar tarde O iban a perder sus trabajos O No iban a funcionar bien En una relación La siguiente cifra 30% Eran cosas que habían ocurrido En el pasado Que ya habían pasado Y no podía hacerse nada Al respecto 12% De las preocupaciones Eran Por la salud En la mayoría De los casos Preocupaciones innecesarias Pensaban Que tenían un dolor Una enfermedad Un sufrimiento O algo más Que no resultó ser verdad El 10% De las cosas Que les preocupaban Eran triviales Les preocupaba Tener morralla Para el parquímetro O si alguien Les telefonearía O no Preocupaciones Realmente irrelevantes Solo un 8% De las preocupaciones Eran por algo sustancial Y de ese 8% La mitad O el 4% Estaban totalmente Fuera del control De la persona Estaban preocupados Por saber Si la China Roja Invadiría Vietnam Del Norte Y cosas similares De todos modos La persona No podía hacer nada Básicamente La investigación Muestra Que casi un 96% De todo Lo que nos preocupa O más Es irrelevante Nunca pasó No vale la pena Preocuparse por ello ¿De dónde viene la preocupación? Pues viene de una mentalidad De preocupación Si fue criado En una familia Donde su madre O su padre Eran preocupones Usted tal vez También sea otro preocupón Es una respuesta Condicionada Los veía preocuparse Y quiere ser como ellos Porque eran las personas Más importantes En su mundo Así que se preocupa También Y conozco a niños De 4 o 5 años Que son muy Muy preocupones Y ellos y sus padres Se sientan juntos Y se preocupan Y se preocupan Aunque no hay nada Por qué hacerlo Pero son las experiencias De fantasía Que se vuelven reales Nuestra labor Es eliminar la preocupación Y voy a darle Dos o tres ideas Simples Que puede usar Número uno Que es una de las más populares De todas Simplemente es esto Viva un día a la vez Viva un día a la vez No se preocupe Por lo que pueda pasar Mañana No se preocupe Por lo que pueda pasar Dentro de un año O dentro de seis meses Solo haga lo mejor Que pueda Ahora Hay una hermosa frase De Teddy Roosevelt Dijo algo Que significaba esto Haz lo que puedas Donde estés Con lo que tienes Y no te preocupes Por el resto Haz lo que puedas Donde estés Con lo que tienes Y no te preocupes Por el resto La clave número dos Para tratar Con las preocupaciones Y yo tengo Un enorme número De retos Que enfrento En mi vida empresarial Y es Llegar a los hechos Esto es muy importante Llegar a los hechos No los hechos aparentes No los hechos rápidos No los hechos Que parecen obvios Sino entender Los hechos reales Tomar el tiempo Para examinar Una situación Y descubrir Cuál es la verdad Real de la misma He descubierto Que la mayoría De las situaciones De preocupación Se evaporan Si hay suficientes hechos Si oye que alguien Ha hecho algo o no Si oye sobre un cambio En su negocio En su vida personal O un cambio En una de sus relaciones Averigüe Llame a esa persona Descubra De la fuente correcta La respuesta Y a menudo Descubrirá Que los hechos Eliminan la preocupación La mayoría de las personas Que se preocupan Son las que prefieren Preocuparse Que tomar el tiempo Para preguntar Y averiguar Qué es lo que ocurre Exactamente Pregunte Investigue Lea Haga su tarea Consiga los hechos Uno de los requisitos Más importantes Por cierto Para su éxito En los negocios O en alguna otra cosa En cualquier otro campo Es consiga los hechos Que necesita Para que sus respuestas Sean exactas Y actualizadas El tercer método Se llama El destructor De preocupaciones Destructor De preocupaciones Es una expresión Que inventó Uno de nuestros graduados Dijo que esta expresión Literalmente salvó Su negocio Y salvó Su salud mental Es una de las técnicas Más simples Se lo juro Es dinamita Consiste en cuatro pasos Bien Paso número uno Si tiene usted Algo en mente Defínalo claramente Por escrito Defínalo claramente Por escrito Siéntese Tome tiempo Para escribirlo Y dígase ¿De qué estoy preocupado Exactamente? Siéntese Y escríbalo Estoy preocupado Por esto Y describa la situación Exactamente Como la ve En medicina Dicen que un diagnóstico Exacto Equivale a un 50% De la cura El diagnóstico exacto Definirlo claramente Por escrito Es un 50% De la cura Y un punto importante Aquí Es que a veces Cuando parece tener Un problema Abrumador Tiene más de un problema Tiene una situación Llamada Enjambre Tenemos uno Dos Tres Cuatro Problemas Juntos Si los define Claramente por escrito Puede escribirlos Uno Dos Tres Cuatro Hay varios Pequeños problemas Juntos Que le preocupan A veces Si elimina Usted una de esas Dificultades El resto Se evapora A veces Un problema De un grupo De problemas Es la clave Y lo demás Es irrelevante Este alerta Eso Y definalo Por escrito El número dos Es una vez Que lo defina Claramente Esta es la clave Determine El peor desenlace Posible Determine El peor desenlace Posible En otras palabras Pregúntese Cuál es la peor Cosa Que podría Pasar Como resultado De esa situación Piénselo bien Si pasara Lo peor Que podría Ser Determine El peor Desenlace Posible Una cosa Interesante Pasa aquí Descubrimos Que en la preocupación No estamos Preocupados Ni estresados Por un evento El evento No nos preocupa Lo que nos preocupa Es la anticipación De ese evento Y la resistencia Que ponemos Psicológicamente Deseando Esperando Orando Que no llegue Ese evento Si determinamos Cuál puede ser El peor desenlace Posible Y dice Que lo peor Que podría pasar Es esto Y lo concretamos Y lo ponemos Por escrito Descubrimos Algo notable Su preocupación Desaparece Parece evaporarse En cuanto definimos El peor desenlace Posible Y es que el estrés Viene De no querer Enfrentar Lo que podría pasar Hablaremos más tarde De esto Pero es el fenómeno Psicológico De la negación Lo negamos No queremos Enfrentarlo Si tiene una inversión Y la inversión Cada día Está peor Debe decirse A sí mismo Que es lo peor Que podría pasar Con esta inversión Y lo peor Es que puede perderlo Todo Una vez que diga Lo perderé todo De pronto De pronto ya no está Preocupado por eso Porque sabe Que es lo que puede pasar El tercer El tercer paso Ah permítanme un segundo Con respecto a una relación A veces estamos En una relación Muy infeliz Y decimos Que es lo peor Que podría pasar aquí Lo peor que podría pasar Es que pierda Es que pierda la relación La relación La relación desaparece Debe preguntarse A sí mismo ¿Me matará eso? ¿Moriré al perder la inversión? ¿Moriré al perder el trabajo? ¿Me matará el perder la relación? La respuesta Por supuesto Es no Uno se recupera De casi cualquier cosa Y número tres Por cierto Hay muchas personas Que tienen Y presentan Los signos de cáncer Pero no van con el doctor Porque no quieren saber El estrés de no saber De hecho Exaspera El curso de la enfermedad Y finalmente Cuando tienen que ir al doctor Ha llegado tan lejos Que el doctor No puede salvarlos Pero el estrés De no enfrentar La posibilidad Los mantiene alejados De un doctor En el momento En que éste podría ayudarlos Número tres Prepárese Aceptar lo peor En caso de que ocurra Aceptar lo peor En caso de que ocurra No es ser pasivo No es ser fatalista Solo diga Si nada puede hacerse Y esto debe pasar Debo aceptarlo Tengo un dicho Que uso mucho Y es Lo que no puede curarse Debe soportarse Lo que no puede curarse Debe soportarse Pues bien Si esto llega a pasar Lo acepto Y aprendo a vivir con eso No voy a dejar Que me despedace No voy a dejar Que me mate Número cuatro Es comience inmediatamente A mejorar lo peor Comience a mejorar Inmediatamente lo peor ¿Qué significa? Significa que ahora Acepta Que puede pasar Y ha decidido Que vivirá con ello En caso de que ocurra Y ahora hará todo lo posible Para trabajar Y para asegurarse De que no ocurra Por cierto En los negocios Se llama el análisis Minimax de lamentos Es minimizar El máximo lamento En otras palabras Es decir ¿Qué es lo peor Que puede pasar Y cómo puedo minimizar El máximo lamento? La técnica Minimax Es una técnica tremenda Porque aclara su mente Considerablemente Y una de las mejores Formas de usarla Es muy eficiente Tome un pedazo de papel Trace una línea En el centro Y en el margen superior Y luego En la parte izquierda Escriba PDP No, perdón En este lado Una definición Una definición clara De lo que lo está molestando En este lado Escribe PDP Peor desenlace posible Y después Escribe Uno Estoy preocupado Por esto Y lo escribe Y acá Lo peor que puede pasar Es esto Dos Estoy preocupado Por esto Lo peor que puede pasar Es esto Y así Usted verá Que cada vez que haga esto El problema Se evapora Y la mayoría Por supuesto No toda La mayoría del estrés O la desesperación Desaparece Su mente se aclara Y con una mente clara Puede enfrentarlo En forma efectiva Ahora El punto final Con respecto a toda esta idea De preocupación E imaginación negativa Es ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto De la preocupación? ¿Cuál cree que sea? Pues simplemente Esto Es actuar Con un propósito El único antídoto De la preocupación Es actuar Con propósito Todo lo que lo lleve Al extremo Donde pueda actuar Con un propósito Donde se pueda mover Con firmeza Como Shakespeare dice Si usas los brazos Contra el mar de problemas Al hacerlo Acabas con ellos Cualquier cosa Que lo lleve A actuar firmemente Y con un propósito Eliminará la preocupación ¿Por qué? Por lo que llamamos La ley De sustitución No puede estar pensando En un problema O en una situación Y pensando y actuando A propósito Para resolverla Y preocupándose Por ella al mismo tiempo La preocupación Casi siempre surge Cuando se tiene Demasiado tiempo En las manos Es una forma De establecimiento Negativo de metas Recuerda que hablamos De la ley De la concentración Dice que lo que siembra Cosechará Pues cuando tiene Una situación Que le preocupa ¿Qué se encuentra haciendo? Lo que se encuentra haciendo Es pensando Hablando Cosechando Imaginando Vividamente Exactamente Lo que no quiere La ley De la expectativa Dice Lo que se espera Llegará a su vida Aquello a lo que más temía Ha llegado a mí Como dice en el libro de Job La ley de la atracción Dice que Atraerá a su vida A las personas Y las circunstancias Que van de acuerdo Con sus pensamientos dominantes La razón Por la que empleamos Un módulo completo Para hablar de preocupación Es esta Es que hay algunas personas Que no se preocupan Por nada Este método Por cierto De determinar El peor desenlace posible El destructor De preocupaciones También es un método Tremendo Para toma de decisiones Cuando está en una situación Y debe tomar una decisión De una u otra forma La primera pregunta Que debe hacerse Cuando lo haya analizado Es ¿Qué es lo peor Que podría pasar? Recuerdo al gran Paul Getty Quien hace años Fue uno de los hombres Más ricos del mundo Dijo que Este método De determinar El peor lado posible Lo usaba Como un método De toma de decisiones En todos los negocios Que emprendía En todo lo que emprendía Se preguntaba ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Y se aseguraba De que lo peor No pasara Así que Tome la decisión ahora De que va a eliminar La preocupación Las experiencias fantásticas Que parezcan reales Que va a aceptar El peor desenlace posible Que pueda ocurrir Y luego Ocuparse Y hacer todo Lo humanamente posible Para tomar Una actitud constructiva Para eliminar La situación preocupante Y desecharla Esta es la clave Esta es la clave Para eliminar El final De lo peor De nuestras emociones negativas Un hombre lleva consigo Su éxito O su fracaso No depende De condiciones externas Ralph Waldo Trine Programando su mente Para el éxito Todo lo que Eso llegará a ser Es resultado De lo que está ocurriendo Dentro de su mente Este es el concepto Más imponente Que haya descubierto Que cualquier persona Haya descubierto Puede cambiar En forma dramática Las realidades externas De su vida Cambiando las actitudes Internas de su mente Como dijo William James Ya hemos hablado De las diferentes leyes La ley de la creencia Que sus creencias Se convierten En sus realidades Que ve al mundo En términos de Que lo que piensa Es verdad Al respecto Las creencias Crean el hecho real Lo que una persona Un hombre O una mujer Piense con su corazón Es lo que serán También sabemos Que la ley De la correspondencia Dice que su mundo exterior Siempre corresponderá Con su mundo interno Eso significa Que hay algo En su mundo interno Que corresponde Con todo En su mundo externo El gran Emot Fox Dijo esto Cuando habló Sobre el equivalente mental Dijo que todo En su vida externa Tiene un equivalente mental En su vida interna Cualquier cosa Que quiera ver diferente En su vida externa Primero debe proporcionar El equivalente mental En forma interna La ley de la atracción Dice Cualquier cosa Que se guarde En la mente En forma continua Se atrae Ya que sus pensamientos Dominantes Establecen un campo De fuerza De energía Que lleva hacia su vida A las personas Y circunstancias Que necesita Mencioné esto Por este motivo Muchas personas dirán ¿Cómo conseguiré Un mejor trabajo? Una mejor relación? ¿Cómo encontraré La información que necesito? O la educación Etcétera No tiene que preocuparse Por ello Lo que debe hacer Es tenerlo tan claro Como el agua en su mente Y lo desencadenará Y entrará al flujo De estas leyes mentales Universales Y todo lo que necesite Será llevado a usted Exactamente conforme Lo vaya necesitando Y en la forma exacta En que lo necesite Vamos a hablar En esta sesión Ya hablamos del concepto De sí mismo Antes Dijimos que el concepto De sí mismo Es el grupo de creencias Dentro de usted Que determina Todo lo que le pasa Su concepto De sí mismo Es la suma El resultado total De toda la información Que siempre ha tomado Sobre sí mismo Y su mundo Y aceptada Como cierta Se convierte en parte De su concepto De sí mismo Su concepto propio Es el mecanismo Interno Correspondiente Que determina Lo que le pasa ¿Qué significa? Significa que el cambio Comienza con un cambio En su concepto De sí mismo Todo cambio Comienza cuando usted Toma nueva información Que cambia Las creencias Y las creencias Son una de las cosas Más difíciles de cambiar Porque las defendemos En forma muy Muy vigorosa Debemos estar dispuestos A abandonar Nuestras creencias Autolimitantes Debemos estar dispuestos A ver nuestras creencias En forma honesta Ya hablamos del conocimiento De nosotros mismos Debemos ver nuestras creencias Y decir ¿Estas creencias Realmente me sirven? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo mejor Que puedo tener? Y comienza A cuestionar sus creencias Y a cambiar el concepto De sí mismo Aceptando nueva información Que desarrolla Un nuevo concepto propio Y esto nos lleva Al concepto llamado La psicología De llegar a ser La psicología De llegar a ser Dice que cada uno De nosotros Estamos en un estado De crecimiento Continuo Y de cambio Sus conceptos De sí mismo Y sus creencias Cambian todo el tiempo Por ejemplo Cuando era niño Creía un cierto Número de cosas Del mundo adulto Cuando fue adolescente Otro Cuando cumplió Los 20 años Otro Y al crecer Y evolucionar Cambiamos Nuestras creencias Y nuestros conceptos Cambiamos nuestra autoimagen Cambiamos la forma En que vemos el mundo Y estamos en el proceso De llegar a ser Todo el tiempo Que está ocurriendo Es casi como esto Es como una hiedra Evoluciona Y cambia todo el tiempo Pero siempre en dirección Hacia su meta dominante Siempre en dirección De lo que está pensando Más intensamente En ese momento Por ejemplo Un alcohólico O drogadicto También evoluciona Y también cambia Pero en dirección De su meta dominante Porque es en eso En lo que está pensando Todo el tiempo Si quiere evolucionar Y crecer rápidamente Debe tener claras Sus metas Debe afinarlas Debe intensificarlas Y debe cultivarlas Todo el tiempo A veces ve personas Que tienen mucho éxito Desde jóvenes Verá que esas personas Tienen una obsesión Una preocupación total En un área en particular O en cierto campo Por mucho tiempo Y otras personas Tal vez mucho mayores Nunca han tenido Un sentimiento intenso Ni nunca han cultivado Algo que querían lograr Existen dos obstáculos Para esta psicología Del llegar a ser El número uno Se llama Homeostasis La homeostasis Es el deseo De consistencia Es el deseo Natural De la mente De permanecer constante Con lo que ha ocurrido En el pasado Es decir Queremos mantener Un statu quo Estas son las personas Que dicen Así es como siempre Lo hemos hecho Así es como lo hacemos Aquí Etcétera Etcétera Debe estar atento Con la homeostasis Porque lo que hace Es lograr Que su pensamiento Sea rígido E inflexible Y el número dos Es la psicoesclerosis La psicoesclerosis Simplemente Es el endurecimiento De la actitud El endurecimiento De la actitud Las personas Con psicoesclerosis Desarrollan Las llamadas Ideas fijas Las ideas fijas Llevan a la rigidez Y a la renuencia Al cambio Ambas conducen A quedarse atorado En la zona De confort Recuerden Que la tendencia Natural De todo El comportamiento Humano Es que comienza A hacer cosas En una forma En particular Y luego Se queda atorado En la zona De confort Puede quedarse Atorado En la zona De confort En una relación Aunque no esté feliz En un trabajo Aunque no esté satisfecho En un nivel Particular de ingreso Aunque no sea suficiente Debe combatir La zona de confort Porque esta zona Muy pronto Se convierte En rutina Y dicen Que una rutina Se convierte En una tumba La única diferencia Entre una rutina Y una tumba Es la profundidad Otra forma de decirlo Es que la tumba Simplemente es una rutina O una rutina Es simplemente Una tumba Pero más aburrida Así que estén Muy alerta a eso Porque la mayor parte De las personas En nuestra sociedad Tienden a evolucionar En forma natural Para entrar a una zona De confort Y para convertirse En defensores muy rígidos Del statu quo Con actitudes Sumamente endurecidas Entran en la zona De confort Entran en la rutina Y aunque fuera bueno Para ellos No cambian Esto nos lleva A los dos grandes poderes Que controlan Todo lo que nos pasa Y el primer poder Es el poder del amor El poder del amor Es el poder Que modela Su personalidad Y modela Su destino El poder del amor Simplemente dice Que todo lo que hacemos Es para conseguir amor O para compensar La falta de amor Dijimos anteriormente Que toda la personalidad Del niño Está formada Por la calidad Y la cantidad De amor que obtiene Y que todos los problemas De adultos Son resultado De amor contenido Contenido por nuestros padres Tal vez contenido Por personas Cuando crecemos Y el otro poder Es el poder De la sugestión El poder de la sugestión Funciona toda la vida El poder de la sugestión Es fuerte en extremo Lo que hace Es que comienza A funcionar en nosotros Casi desde el momento En que nacemos Y a veces antes Del nacimiento Y el poder de la sugestión Nos moldea Significa que cada pensamiento Que se tiene Todo lo que se escucha Todo lo que se ve Se toca Se prueba Se huele Todo aquello Que nos afecta En cualquier forma Tiene efectos Sobre su personalidad Lo resumimos así Todo cuenta Todo cuenta Y en especial Cuando se convierte En adulto Recuerde que todo cuenta El adulto promedio En América Ve de 20 a 25 horas De televisión A la semana El ciudadano Adolescente promedio Mira alrededor De 7 horas De televisión Y el niño promedio De 3 a 4 horas De televisión Diarias ¿Sabía que el funcionario Ejecutivo En jefe promedio De todas las corporaciones Americanas Mira menos de 5 horas A la semana? Permítame hacerle Una pregunta muy simple ¿Cree que exista Una correlación Entre el número De horas Que una persona Mira la televisión Y el éxito Que tenga en la vida? ¿Cree usted Que las influencias Sugestivas Libros, revistas Grabaciones Cursos, seminarios Personas Programas de televisión Etcétera Que usted ve O escucha O lee O frecuenta Constantemente ¿Cree que estas Influencias sugestivas Tengan algún efecto Sobre su futuro? Lo plantearé De esta manera Todo cuenta Y debe hacerse Esta pregunta Aprendí esto Hace años Solo pregúntese usted ¿Qué es lo que quiero En la vida? Una vez que se haya Hecho la pregunta De qué es lo que quiere En la vida Mire a su alrededor En su mundo Y determine Qué es lo correcto Para usted Y qué es lo incorrecto ¿Qué significa esto? Significa que Todo lo que lo impulse Hacia lo que quiere Es correcto Y todo lo que lo impulse Lejos de lo que quiere Es incorrecto Pero todo cuenta Tengo un amigo Que estaba a dieta Constantemente Y con frecuencia Lo encontraba Comiendo Pastel de queso A veces comía Dos pedazos De pastel de queso En el almuerzo Y yo le decía Creí que estabas a dieta Y yo creí que solo comías Fruta fresca Verduras Y comida natural Respondía Claro Bueno y el pastel de queso Y él decía Eso no lo cuento Muchas personas Se sientan a ver televisión Tres o cuatro horas Cada noche Y quieren tener éxito Pero leen las tiras cómicas Las páginas deportivas Leen revistas no culturales O no leen nada Escuchan radio O no hacen nada Con su tiempo ni su mente Y dicen Quiero tener éxito Quiero tener más éxito Y les digo Bueno y todo lo que hacen Para perder el tiempo Y contestan Eso no lo contamos Desafortunadamente La naturaleza Lo cuenta todo Y esto nos lleva A algunas leyes Que quiero compartir Con ustedes La primera ley Es la ley del hábito Estas también son Leyes mentales La ley del hábito Es muy similar A la ley de la inercia La ley de la inercia Dice que el cuerpo En descanso Tiende a permanecer En descanso A menos de que sea Influido por una fuerza externa Y también pone al cuerpo En movimiento Y tiende a permanecer En movimiento A menos de que sea Influido por una fuerza externa La ley del hábito Dice que en ausencia De una decisión Específica De su parte Para cambiar Cierto aspecto De su vida La tendencia natural Es continuar En el mismo Camino Indefinidamente Un especialista De la administración Del tiempo Dice que Entre más haga Lo que está haciendo Más obtiene De lo que tiene Así que tiene que ver Lo que tiene Y tiene que ver Lo que está haciendo Y decir ¿Es esto lo que quiero? Continuará En la misma dirección A menos de que tome Una decisión Muy concreta Y específica De cambiar También hay otra ley Llamada La ley De la emoción Y por cierto Antes de entrar En la ley De la emoción Déjenme decir esto Que casi un 95% De lo que hacemos Es por costumbre La única diferencia Importante Entre las personas De éxito Y los fracasados Es que las personas De éxito Tienen hábitos De éxito Y los fracasados Hábitos De fracaso Por ejemplo ¿Han oído el dicho De que al que madruga Dios lo ayuda? ¿Y tiene más salud Bienestar y sabiduría? Bueno ¿Por qué será? ¿Por qué será Que las personas Con éxito Se levantan temprano? ¿Por qué quieren Aprovechar el día? Y también por eso Se acuestan más temprano Por la noche No desperdician las tardes Que es cuando están Más cansados Y menos productivos Así que verá Una y otra vez Que los hombres Y mujeres de éxito Se acuestan temprano Y se levantan temprano Tienen hábitos De éxito ¿Por qué algunos No se acuestan temprano Y no se levantan temprano? Disciplina No tienen metas Que deseen con suficiente fuerza No tienen hábitos De éxito El 95% de su éxito Está determinado Por el tipo de hábitos Que desarrolle Si tiene buenos hábitos Va a tener éxito A pesar de todo lo demás La ley de la emoción Dice esto Dice que Todas las decisiones Que toma Están basadas En la emoción Antes decíamos Una y otra vez Las personas Son un 90% emocionales Y un 10% lógicas Uno de los grandes Descubrimientos Que he hecho Durante mis Investigaciones Es que las personas Son un 100% emocionales Ni siquiera somos Un 90% emocionales Todas las decisiones Que tomamos Son decisiones emocionales Si alguien dice Es lo lógico Por hacer Lo que significa Es que hay una mayor Emoción invertida En ello Aunque suene lógico La ley de las emociones Dice que Todas las decisiones Que tomamos Son emocionales Y dice esto La emoción Más fuerte Domina A la emoción Más débil Una emoción Más fuerte Domina Una emoción Más débil Así que la emoción Que sea Más fuerte Será La emoción Dominante Y determinará Lo que usted dará Todas las acciones Están determinadas Por la emoción Por la emoción Que predomina En ese momento Cualquiera que sea La emoción Más fuerte Si es temor El temor Dominará Lo que haga Si es deseo El deseo Determinará Lo que haga Las dos emociones Principales Que luchan En nuestro interior Todo el tiempo Son el temor Contra el deseo El campeonato Del mundo Continúa Una y otra vez Sus temores Que lo detienen Sus deseos Que lo impulsan ¿Y cómo invierte Esta ecuación Para que sus deseos Ganen? Muy simple Usa la ley De la concentración Y piensa En lo que quiere Todo el tiempo Cultiva lo que quiere Todo el tiempo Mantiene su mente Fija en su deseo Se preocupa Totalmente Por lo que quiere Y como ya dijimos Sus temores Tienen la tendencia De menguar Pero sea lo que sea En lo que piensa Si piensa En sus temores O si piensa En sus deseos En cualquiera De los dos Que piense La ley de la emoción Va a determinar Sus acciones Y sus acciones Van a determinar Sus resultados Esto nos lleva A otra ley Que se llama La ley de la expresión Esta ley de la expresión Es muy interesante Esta ley de la expresión Se remonta Hace muchos Muchos años Y hay una cita De Aristóteles Que dice Lo que está Impreso Es expresado Lo que está Impreso Es expresado Lo que está Impreso Es expresado ¿Qué significa esto? Permítanme sentarme Mientras limpian El pizarrón Simplemente Significa esto Lo que está Impreso En su psique Por cualquier razón De cualquier fuente Lo que está Mezclado Con la emoción Y puesto En su concepto Propio Eventualmente Será expresado Como parte De su personalidad Y parte De su realidad Dice En efecto Que usted Ve el mundo A través De su concepto Propio Realmente Usted ve Su concepto Del mundo O sea Que no cree Lo que usted Ve Sino que ve Lo que usted Cree Lo que haya sido Impreso En su mente Como un hecho O como una verdad Como una realidad Estará expresado Entonces En su realidad O estará expresado En su mundo Porque eso es Lo que verá Si cree Que cierto tipo De personas Son buenas Entonces verá Bondad En esas personas Si piensa Que los miembros De un partido Político En particular Son tontos Todos los miembros De ese partido Político Le parecerán Tontos Aún los más sabios Y los más inteligentes Si cree que hay oportunidades En todas partes Verá oportunidades En todas partes Si cree que tiene Un control total De su propio destino Entonces verá Indicaciones de ello Si piensa Que es popular Valiente Confiado Una persona Convincente Entonces actuará De una manera De acuerdo con eso Y todo eso Lo verá A su alrededor Hace poco Estaba leyendo Una historia Muy interesante Un joven Que venía De familia pobre Y que no tenía Confianza en sí mismo Fue convencido Por una adivina De que era La reencarnación De Napoleón Bonaparte Una historia Maravillosa Y cierta Resulta que Él comenzó A creer Que era La reencarnación De Napoleón Bonaparte Y fue a la biblioteca Y estudió su vida Sabía todo Sobre Napoleón Y comenzó A caminar Y hablar Y a actuar Como Napoleón Y a pensar Como Napoleón Comenzó A imaginar Grandes planes Que sólo Napoleón Imaginaría Comenzó a actuar Con valor Y confianza Frente a la incertidumbre Como Napoleón Lo hubiera hecho Y con el tiempo Él se convenció Totalmente De que Esta persona Que era tímida E introvertida Realmente era La reencarnación De Napoleón Su carrera Mejoró Lo promovieron Ganó más Cambió su forma De vestir Hablaba Con más confianza Y cuando esta persona Descubrió Que la adivinadora Lo había engañado Se había convertido En un hombre De negocios De mucho éxito Muy interesante ¿No? Lo que está impreso En su interior Y se acepta Siempre se expresa Y esto nos lleva A otra ley Mental crítica Y es esta Es la llamada Ley De reversibilidad Cuando me enteré Por primera vez De esta ley Yo estaba tan emocionado Que quería Esconderla Guardarla Y no decírsela Absolutamente a nadie Esta es la primera vez En cualquier forma Que entrego esta ley A otras personas La ley de la reversibilidad Simplemente dice Si logra un cierto nivel De éxito Un cierto nivel De salud Una cierta calidad En la relación Entonces Esa calidad En la relación Creará Un estado subjetivo Un estado subjetivo Significa sentimiento Un estado emocional En otras palabras Si gana un premio Se sentirá Usted un ganador Si se enamora Se sentirá Como un amante Si tiene éxito En los negocios Se sentirá Todo un éxito El objetivo Crea En otras palabras La realidad objetiva O el hecho Realmente crea El estado emocional O subjetivo ¿Le parece lógico? En otras palabras Algo pasa Se siente genial Tiene esa sensación Sin embargo La ley de reversibilidad Dice Si logra entender esto Este hecho por sí mismo Puede cambiar su vida Pues cambió la mía Es que si puede crear Artificialmente El estado subjetivo O el sentimiento El sentimiento Desencadenará La ley de atracción Y correspondencia Y la pondrá en movimiento Y llevará su vida A las personas A las circunstancias Y oportunidades necesarias Para crear el objetivo Que sea congruente Con lo subjetivo Y este es el método Es tan simple Que es sorprendente Es este Cuando piense En algo Que realmente desea Imagine Que ya lo tiene Imagine Que ya lo tiene La verdad Suena como un juego De niños Pero es tan poderoso Que inspira temor Y todo lo que le sugiero Que haga Es que lo intente Un momento Solo imagine Cierre los ojos Piense en ello Continúe pensando Y si es necesario Póngase de pie Relájese Lo que quiera Solo imagine Que ya logró eso Y sienta usted La sensación Sienta la sensación Como si ya fuera Un éxito Como si fuera Tiempo pasado Y como si ya Lo hubiera logrado No tiene que preocuparse Ya percibió Esa sensación Y si tiene Esa sensación Una y otra vez Esta ley De reversibilidad Creará Este sentimiento Y al cultivarlo Cada vez más La sensación Realmente comenzará A cambiar las cosas En su interior Y en su exterior Y lo impulsará Hacia su Meta O la meta Hacia usted Y el objetivo Se hará realidad En el momento Y el lugar Exactos No tendrá que preocuparse Del proceso Entre los dos O de cuáles son Los pasos a seguir Todo lo que tiene que hacer Es mantener Esa sensación En forma muy muy intensa Hablaremos de eso Cuando pasemos A los métodos De programación mental La siguiente ley Es la ley De la práctica La ley De la práctica También se llama La ley De la repetición Y esta ley Dice que Haga lo que haga Una y otra vez A menudo Se convierte En un nuevo hábito Quiere ser Una persona Entusiasta Y positiva Quiere volverse Rica y exitosa ¿Qué es lo que quiere En la vida? Lo que desee En la vida Si lo practica Una y otra vez Eventualmente Se vuelve un nuevo hábito Si lo practica Pensando en ello Un nuevo hábito Toma como unos 21 días En desarrollarse Tarda 21 días En desarrollarse Un nuevo hábito Toma 21 días De repetirse Una y otra vez Ahora Lo que vamos a pedirle Que haga como resultado De este curso Y como resultado De lo que hablamos Es Le vamos a pedir O sugerir Que se someta A lo que llamamos La dieta de la AMP De 21 días Eso significa Que por 21 días Vamos a pedirle Que haga una cosa Muy difícil Una de las cosas Más difíciles Que va a hacer en su vida Por 21 días Quiero que mantenga Su mente en lo que quiere Y la aleje De lo que no quiere Mantenga su conversación En lo que quiera Y manténgala Lejos de lo que no quiera Mantenga su sueño Su imaginación Sus pensamientos Sus sentimientos Todo en su ambiente Consistente Con lo que desea Y manténgalo Lejos de lo que no desea Es muy simple No es complicado Y es una de las cosas Más difíciles Que va usted a hacer ¿Por qué escogimos 21 días? Por una buena razón Le toma 21 días A una gallina Que tiene el cerebro Del tamaño de un chícharo Sentarse pacientemente Con calma Y fielmente Sobre su huevo Para empollarlo Y pensamos Y pensamos Que si una gallina Con un cerebro Pequeño como ese Puede sentarse Sobre un huevo Por 21 días Sin ver ningún cambio Solo por la fe Solo por la fe 21 días Va a quedarse sentada Entonces podemos pedir A los adultos Que tienen el cerebro Del tamaño de 3 libras Que tienen de 12 a 20 mil Millones de células Y tienen la capacidad De recordar Y retener todo El conocimiento Aprendido por el hombre Aunque parezca mentira Podemos pedirles Que piensen en ello 21 días Si se propone Tener una actitud mental Positiva Por 21 días Mantenga su mente En ello La meta es convertirse En lo que llamamos Una persona puramente positiva Una persona Puramente positiva Porque si es una persona Puramente positiva Si sus conversaciones Sus actos Sus relaciones Son puramente positivas Lo que llamamos Una persona PPP Y lo practica Por 21 días Encontrará Que su vida cambiará Todo alrededor De usted cambiará Su salud Sus relaciones Su trabajo Sus oportunidades Y lo demás Es simple Pero no es fácil Si puede hacerlo Si puede practicarlo Se convertirá En un hábito La misma ley De reversibilidad La misma ley De la emoción La misma ley De los hábitos Realmente comenzará A cambiar Y cuáles son Las cuatro cosas Que necesita Con el fin De lograr este cambio La número uno Es necesita deseo El deseo Es el punto inicial De todo cambio La pregunta más importante Que debe hacerse En la vida Es ¿Qué tanto quiere Lo que quiere? ¿Qué tanto Lo quiere? O si realmente Lo quiere Hay un gran número De personas Que quieren Un gran número De cosas Pero ¿Qué tanto Las quieren? Si realmente Las quiere Si las quiere Con una intensidad Tremenda Y con deseo No hay nada En el mundo Que puede evitar Que lo consiga Hay una historia Interesante Que se relata Socrates Él estaba hablando Con uno De sus estudiantes Y este le dijo Estoy hambriento De conocimiento ¿Qué puedo hacer Para aumentar Mis conocimientos? Y Sócrates Le dijo El conocimiento Es algo Que ya está disponible Es fácil Conseguirlo Si realmente Lo deseas Él dijo Estoy seguro De que realmente Lo deseo Y Sócrates Dijo Ven conmigo Y caminó Con el mar Adentro Hacia el océano Caminó con él Hasta llegar Al mar Egeo Caminaron unos Tres o cuatro pies Y Sócrates Un hombre muy fuerte Tomó al joven Y le metió La cabeza En el agua Y el joven Comenzó a luchar Y a luchar Y a luchar Y por fin Se puso Increíblemente Frenético Sócrates Lo sacó Y le preguntó ¿Qué querías Estando bajo el agua? Y le respondió Solo quería aire Lo único que podía Tener en la mente Era aire Y le dijo Cuando quieras El conocimiento Con la misma intensidad Con la que querías El oxígeno Tendrás todo El conocimiento Que desees Así que cuando Desea algo Con gran intensidad Y teniendo el deseo Lo conseguirá El segundo paso Es la decisión Una y otra vez Cuando viajo Descubro que los cambios Importantes En la vida De una persona Comienzan Cuando toma una decisión También descubro Que la gran mayoría De las personas Son increíblemente Indecisas Están muy renuentes A tomar decisiones A reducir sus opciones Están muy muy renuentes A hacer algún compromiso De cualquier tipo Y si no hacen compromiso Solo van a la deriva Desafortunadamente Se condenan a sí mismos A vivir por la ley Del accidente El siguiente paso Es tomar una decisión Muy clara E inequívoca De que esto Es lo que quiere Está dispuesto A pagar el precio Para conseguirlo Hay un librito Muy interesante Llamado El secreto último Por Michael Hernacky Y dice Que la llave del éxito Y él ha estudiado A muchas personas Muchas personas de éxito Que la llave del éxito Simplemente es esto Es que esté dispuesto A hacer lo que sea necesario Que esté dispuesto A hacer Lo que sea Necesario Esté dispuesto A hacer lo que sea necesario Eso significa Eso significa Que una vez que ha tomado La decisión Esté dispuesto A llegar hasta lo último Esté dispuesto A hacer lo que sea necesario Lo interesante Es que nunca tiene que hacer Todo lo necesario Pero debe estar dispuesto A hacerlo Y es una decisión Inequívoca Hacer o morir Que completa Un compromiso Del 100% Y que marca Toda la diferencia En su éxito La mayoría No está dispuesta A hacer ese compromiso Cuando les hablan De ese compromiso Se echan para atrás Y dicen No lo quiero Pero no estoy dispuesto A hacer esto O no me moveré No volveré a la escuela No puedo sacrificar esto Etcétera Por ejemplo He hablado con muchos padres Que han hecho enormes sacrificios Para que la madre Pueda quedarse en casa Con los niños Durante sus primeros Tres o cinco años Y los amigos dicen Están locos Necesitan dinero No pueden viajar No van a poder pagar las cuentas Cuando solo uno de los dos trabaja Y ellos dicen Sí Pero nuestra decisión Es darle a nuestros hijos Los mejores cimientos La mejor base emocional Y sentimos que la forma de hacerlo Es que la madre Este en casa con los hijos Así que estamos dispuestos A hacer sacrificios Claro Cada uno debe tomar Sus propias decisiones Respecto a los sacrificios Que quiere hacer Lo tercero es La determinación La determinación Significa Apoyar sus planes Por así decirlo Con mano de hierro Una vez más Todos los estudios Que he visto Y he pasado En el curso de mi vida He pasado casi Treinta mil horas Estudiando el tema De éxito personal Y corporativo Y es que la mano de hierro Es importantísima En la determinación Y disponibilidad Cuando la situación Se pone difícil La disponibilidad De persistir Ante la adversidad Ese tipo de determinación Es importante Para desarrollar Los patrones De hábito Del pensamiento Que garantizan Su éxito Y finalmente La disciplina Esta es mi favorita Generalmente Es la única parte De este curso Donde la menciono Pero la disciplina Es la llave maestra Hacia la riqueza La disciplina Es la llave maestra Hacia la riqueza La disciplina La disponibilidad De hacer Lo que sabemos Que debemos hacer Cuando debemos hacerlo Nos guste o no Nos guste Es la llave importante De nuestro éxito ¿Por qué las personas Fracasan? No es un milagro No es un misterio La razón por la que Las personas fracasan Es porque no están dispuestas A hacer lo que es necesario No quieren pagar el precio La mitad del tiempo Las tres cuartas partes Del tiempo No saben lo que quieren Y aquellas que lo saben No son capaces De disciplinarse Así que cuando esté Viendo la televisión O cuando conduzca Oyendo el radio En lugar de oír Programas instructivos Grabados Deberá preguntarse En forma muy honesta Pensando en la maravillosa vida Que puede disfrutar Y pensando en todas Las cosas que quiere Esto me lleva hacia ello ¿O está alejándome de ello? Porque la verdad De las cosas Es que todo lo que No lo lleve Hacia su meta Todo eso Lo está alejando De su meta Nada es neutral Todo cuenta La arena del tiempo Está corriendo El reloj El metro Continúa en este momento Un muy buen amigo mío Dijo Recuerden que esta vida No es un ensayo De nada más Es la real Y la pregunta Que debe formularse Es ¿Pienso en serio Sobre ser Y tener Y hacer Todo lo que es posible Para mí? Si se somete A una dieta mental De 21 días Una dieta de AMP Si mantiene El pensamiento En lo que desea Por 21 días Si practica la ley Y desarrolla Nuevos hábitos Si practica La repetición Una y otra vez Si practica La ley de reversibilidad Y se visualiza Y se imagina Como la persona Que quiere llegar a ser Y practica La ley de la expresión Que lo que está impreso En su mente Se expresará En su realidad Verá usted Grandes e increíbles Cambios en su vida Y a veces Mucho más rápido De lo que hubiera imaginado Así que créame Lo sé He intentado Y practicado Todo lo que le recomiendo Cientos y cientos De mis graduados Lo han hecho Y los resultados Que han logrado Han sido estupendos Y también serán estupendos Para usted Y hablaremos un poco más De eso En el siguiente módulo El progreso Siempre implica Un riesgo No puede robar Segunda base Y seguir con el pie En la primera Frederick Wilcox Cambiando su concepto propio Para repetirlo Todo cambio En su vida Comienza con un cambio En su concepto propio Y esto nos lleva A lo que dijimos Cuando hablamos Sobre los tres ingredientes Del concepto propio Al principio Dijimos que hay tres partes El auto ideal La auto imagen Y la auto estima O cuanto se quiera A sí mismo Ahora lo que quisiera hacer Es hablar un poco Sobre lo que llamamos El ideal de sí mismo Porque el ideal de sí mismo Es la persona Que más desearía ser Cuando comienza a pensar En cambiar su personalidad Mejorar su personalidad Y mejorar la calidad De su vida Su vida interna Y externa Debe comenzar Con una meta Debe comenzar Con algo A qué dispararle Algo a qué dirigirse Les explicaré El ideal de sí mismo Es la parte fundamental De su personalidad El ideal propio Es una combinación De todas las cualidades De hombres y mujeres De los que ha leído Estudiado Asociado O admirado Durante toda su vida Su ideal propio Es como una especie De modelo a seguir Para usted Un modelo a seguir interno Y este modelo A seguir interno Actúa como un mecanismo Direccional Dentro de su psique Que determina Sus palabras Acciones Pensamientos Comportamientos Etcétera Realmente Quién es usted Ahora En muchos aspectos Es la suma total De todos los hombres Y mujeres Cualidades Y características Que ha admirado Cuando lee una biografía O una autobiografía Una historia Sobre una persona Que ha hecho algo Que usted cree Que es admirable Mostrado una calidad De inteligencia O carácter O compasión O perseverancia O persistencia O valor Etcétera Si alguien ha hecho Esas cosas Y usted tiene La tendencia De admirarlos Si los admira Lo que pasa Es que tiene Una tendencia inconsciente Aun sin saberlo Para tratar De ser Más como ellos Ahora Existe una diferencia Entre su imagen Que es donde se ve A sí mismo ahora Y su autoestima Que es cuánto se agrada A sí mismo Y existe una diferencia Entre su autoimagen Y su autoideal La distancia Entre ambas La forma en que se ve A sí mismo ahora Y la forma en que Desearía ser idealmente Tiene un impacto Importante en su autoestima Las personas Que se ven a sí mismas Trabajando afanosamente Para volverse más y más Como las personas Que desean ser Tienen una alta autoestima Las personas Que se ven a sí mismas Como teniendo Una distancia enorme Casi infranqueable Entre la persona Tal como se ven ahora Y la persona Que saben Que podrían Y deberían ser Tienen una baja autoestima Así que el punto inicial Para cambiar Es cambiar El concepto propio Debe usted Definir claramente Cómo es Como quiere verse Cuando yo tenía Como 17 18 años Me senté Con una libreta Y escribí La descripción De la persona Que quería ser Cuando creciera Escribí varias páginas Para describir Mi personalidad Mi altura Mi peso Cómo me desenvolvería Con las personas Etcétera Y muchos años después 15, 20 años después Yo he viajado Alrededor del mundo Dos veces Después de haber estado En 80 países Intenté un gran número De cosas Y me topé Con esas notas En un viejo Beliz Y las miré Y las leí Y saben Qué fue lo sorprendente Que en el transcurso De los años Me he convertido En la persona Que describí En esa libreta Así que le sugiero esto Comience diciendo Quién es Y qué es lo que quiere ser En un año Tres años Cinco años A partir de ahora O pongámoslo de otro modo Esta es una muy buena pregunta Nombren a tres hombres O mujeres Vivos o muertos Que realmente admiren Que realmente piensen Que son maravillosos Buenos Sobresalientes Modelos A seguir Y después hágase la pregunta ¿Por qué razón Los admiro? ¿Por qué le agradan? ¿Qué hay en esas personas? ¿Cuáles son las cualidades Por así decirlo Que considera notables? Porque esas son las cualidades Que si puede identificar Entonces podrá encaminarse A tratar de lograrlas Recuerde que dijimos Que el deseo La disciplina La determinación Y la decisión Son las claves del éxito Pero también la definición Debe definir claramente Lo que quiere ser Recuerdo un relato maravilloso De un joven Que decidió Que quería Mejorar su vida Y estaba trabajando En una compañía aseguradora Y se sentó Y miró a su alrededor Y era el número 28 29 de 30 personas En la compañía Que vendían seguros Y había estado ahí Desde hacía varios años Su carrera no iba A ninguna parte Y comenzó a reflexionar Sobre eso Y dijo Bueno ¿A quién admiro yo? ¿Como quién quiero ser? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió Que quería ser El mejor vendedor El mejor vendedor De la sucursal Y entonces Se empezó a observar A los dos mejores Vendedores de su oficina Y comenzó a pensar En ellos Y en lo que hacían Habló con ellos Y les pidió consejos Y después de unos cuantos años Usando este proceso Tratando de parecerse A los vendedores Que admiraba Se fue pareciendo Cada vez más a ellos Se vestía como ellos Caminaba Hablaba Trabajaba como ellos Estudiaba como ellos Y con el tiempo Llegó a ser El mejor vendedor De la sucursal El mejor vendedor De la región El mejor vendedor De la división Y el mejor vendedor De la nación Y se convirtió En el vicepresidente De una de las más importantes Aseguradoras del país Simplemente estableciendo Su ideal de sí mismo Y trabajando Hasta lograrlo Bien ¿Cuáles son las etapas? La etapa inicial Como dijimos Es cambiar El concepto propio O cambiar Su mente El volverse una persona Nueva o diferente Significa que Usted debe percibir El cambio No solamente Como deseable Sino necesario En otras palabras Debe saber Que si va a hacer Este cambio Sería un cambio Que valdría la pena Y en términos De lo que desea Ser, tiene O hace En términos Del futuro de su vida Es necesario Que haga este cambio Si quiere seguir adelante Le daré otro ejemplo De ello Un famoso caballero De una corporación Muy poderosa Fue promovido a presidente A pesar de ser Un buen ingeniero No tenía carisma No tenía don de gentes Y estaba muy Muy preocupado Por esta parte De su personalidad Pues no sabía Cómo llevarse bien Con las personas Le era verdaderamente Difícil Pero reconoció Que era esencial Un cambio En su concepto propio Un cambio En su habilidad Para comunicarse Eficazmente con otros Que era esencial Para su éxito Y comenzó a tomar Cursos sobre Comunicación personal Comenzó a tomar Cursos sobre relaciones Por dos años Leyó libros Escuchó grabaciones Tomó cursos Y se convirtió En una autoridad En la compañía Sobre relaciones humanas Y elaboró un curso propio Y trabajó en la compañía Como presidente Y enseñó este curso Dentro de la compañía Convirtiéndose En las cosas Que estaba enseñando O sea que decidió Que ser bueno Y amable Con las personas Era necesario Deseable Para él Su compañía Y su futuro Y después Se encaminó En el proceso De definir gradualmente El ideal Y comenzó a trabajar En forma progresiva Hacia ello Y en dos años Había cambiado Su personalidad De ser introvertido Cuadrado Y una persona Analítica y lineal A ser calmado Aceptante Y totalmente eficiente Uno de los distintivos De los grandes líderes Los distintivos De hombres y mujeres Sobresalientes Es que están dispuestos A hacer los esfuerzos Necesarios Para efectuar Los cambios esenciales La segunda etapa O el segundo paso Para cambiar El concepto de sí Es comenzar a pensar En sí mismo Como quiere ser En forma ideal Comience a pensar En sí mismo Como su persona ideal Por ejemplo Si quiere ser Una persona Sobresaliente En relaciones humanas Debe comenzar A pensar sobre sí mismo Como pensaría Si fuera un especialista En relaciones humanas Digamos que desea Algo muy simple Las personas dicen Que su principal debilidad Es que son demasiado Impacientes Intolerables Se enfadan rápidamente Son irritables Etcétera Tal vez debería comenzar Con algo muy simple Es importante Comenzar con algo simple Si cambia algo simple Le prueba que puede cambiar Algo por lo menos Así que comience A pensar sobre sí mismo Digamos que tiende A ser un poco impaciente O de temperamento alterado Cuando está cansado Se muestra irritable Con sus hijos O su esposa Al final del día Comience a pensar en sí mismo Como pensaría Si fuera un cálido Paciente Amoroso Tolerante Amable Ser humano Piensa en sí mismo En situaciones En las que normalmente Se mostraría irritable Y molesto Y comience a pensar en sí mismo Como relajado Positivo Alentador Que apoya Sin problemas Comience a pensar en sí mismo Como el ideal Piense ahora A quien conoce Que tiene ese tipo De personalidad Puede ser un personaje De la televisión Puede ser Bill Cosby Si quiere O puede ser alguien Que admira en el deporte Puede ser alguien Cuya biografía haya leído Realmente no importa Piensen Cómo actuaría Esa persona En tal situación La gran tragedia De muchos jóvenes En las ciudades Actualmente Es que sus modelos Los modelos que tienen No son modelos positivos A seguir Las personas que tienen El mayor éxito A veces en los guetos Y las ciudades No son personas admirables Que estén trabajando duro Formando familias y negocios Sino delincuentes Que se involucran En actividades criminales Los modelos a seguir Que usted escoja Tienen un efecto crítico En quien va a convertirse Así que comience Pensando sobre sí mismo Cómo le gustaría ser Cómo le gustaría ser Ahora Es el punto inicial Porque debido a la ley De expresión Lo que está impreso Se expresa Si comienza a pensar Sobre sí mismo Verá que es casi Como virar el manubrio De su personalidad Comenzará a convertirse En una persona diferente Y el tercer paso El tercero es Empezar a visualizar ¿Qué significa visualizar? Existen miles de libros Respecto a la visualización La más poderosa De todas las habilidades humanas Es la habilidad Para crear Imágenes mentales claras Su subconsciente Que es donde se lleva a cabo Toda su programación Es activado Por imágenes mentales Combinadas con emoción Y cuando usted crea Imágenes mentales claras Comienza a trabajar Sobre una imagen mental clara De la persona Que desearía ser Comienza a cerrar sus ojos O a pensar en la persona Que le gustaría ser Y el subconsciente No puede decir La diferencia Entre una experiencia real Una que realmente Le está pasando Y una que imagina Vividamente En la pantalla De su mente Y este método De visualización Crea una imagen mental clara Y no olviden Que ya hablamos De la ley de la práctica Que es la ley De la repetición Debe usted practicarla Una y otra vez Imagina por ejemplo Que quería convertirse En un orador público Muy bueno Es muy simple Aquí está Aquí está usted Aquí están sus ojos Aquí está su mente Consciente Y aquí su mente inconsciente Usted quiere convertirse En un buen orador público Si saliera Y diera toda una serie De pláticas Y obtuviera Respuestas positivas Y las personas Les dijeran Que eran buenas pláticas E hiciera esto Una y otra vez Sin importar Cuán aterrado Estuviera de hablar En público Si lo hiciera Muy a menudo Gradualmente Almacenaría recuerdos Hasta el punto En que ya no sentiría Ninguna incomodidad De hablar en público La razón Por la que menciono Hablar en público Es que alrededor Del 54% Del público americano Preferiría morir Que hablar en público Anteponen el temor De hablar en público Al temor de la muerte Es uno de los mayores temores En nuestra sociedad Sin embargo Ningún niño nace Temiendo hablar en público Ningún niño llega al mundo Con el temor De hablar frente a una audiencia De hecho Todos nosotros Dimos nuestra primera conferencia En público Desnudos de cabeza Frente a una habitación Llena de extraños Si lo recuerdan Y desde entonces La mayoría de nosotros Hemos ido colina abajo Sin embargo Si tiene una serie De experiencias externas Y todas esas experiencias Son positivas Las almacena Como reportes positivos En el archivo De hablar en público Pero digamos Que tiene un tremendo Sentimiento de ansiedad Sobre hablar Puede venir por Cien diferentes razones Pero comienza a proyectar En la pantalla De su mente Tiene un proyector continuo Comienza a proyectar En la pantalla De su mente Una imagen De sí mismo Hablando eficazmente Frente a un grupo Comienza a leer Sobre otras personas Que hablan eficazmente Le libro sobre oradores Con éxito Le dicen como lo hicieron Y lo nerviosos Que estaban Después toma un curso Y comienza a estudiar Y comienza a aprender Cómo hacerlo A aprender cómo A preparar el bosquejo De una charla Y comienza a pensar Sobre sí mismo Una y otra vez Como alguien capaz De hacerlo La imagen que pasa En su pantalla En su mente Es aceptada Por el subconsciente Como una experiencia real Mientras imagina Vividamente eso Y esta es la clave Lo vívido de la imagen Entre más claro Lo visualice Más frecuentemente Lo visualice Más emocional E intensamente Lo visualice Y entre más tiempo Lo visualice Mayor impacto Tendrá sobre su mente Subconsciente Y usted puede Podríamos decir Andarla a mitad O las tres cuartas partes Del camino Hacia ser un orador Competente Y a tener confianza Casi en todo Simplemente visualizando Y pasando esta imagen Una y otra vez Por cierto Uso el ejemplo De hablar en público Por una razón Muy específica La mayoría tememos eso Y lo que he descubierto Es que si puede usar Estos métodos De programación mental Para cambiar Un temor importante Que puede estarlo Deteniendo en la vida Se probará a sí mismo Para siempre Que puede eliminar Cualquier creencia De duda sobre sí mismo Y superarla Y continuar Y lograr lo que desea Le he dado este consejo A miles de personas Simplemente es esto Si tiene cierta inquietud Con respecto a hablar en público O cualquier otro temor Pero hablar en público Es buen ejemplo Tome la decisión ahora De acabar con él Existen dos formas Para acabar con él Toastmasters ¿Funciona este método? Yo le garantizo Que sí funciona Toastmasters Se estableció en 1923 Como una organización Una organización voluntaria Donde se reúnen Grupos de hombres y mujeres Grupos pequeños Una vez a la semana Desayunar Almorzar O cenar Y cada persona Tiene la oportunidad De hablar Las personas Que están tan aterradas De hablar en público Que no pueden ni orar En silencio En una cabina telefónica Después de 10 o 15 semanas Con los Toastmasters Son capaces de pararse Totalmente tranquilos A dar una charla Extemporánea Frente a un público De extraños Toastmasters funciona ¿Por qué? Porque cada vez Que una persona Se para y habla Obtienen una retroalimentación Positiva Los corrigen Reciben consejos Les aplauden Los apoyan Lo que hacen Es formar Toda una serie De reportes positivos En su mente subconsciente Que les dice Cuando se trata De hablar en público Es sencillo Si quiere ser eficaz En las ventas En la dirección Si quiere ser eficaz Como padre Si quiere ser eficaz Con otros seres humanos Todo lo que tiene que hacer Es practicar Una y otra vez Y practicar en su mente Una y otra vez Hasta que eventualmente Descubrirá Al pensar En lo que sea Que el nivel de temor bajará Y la confianza En sí mismo subirá Por cierto Otra área A la que puede ir Si quiere aprender A ser más capaz De hablar Es Dale Carnegie Dale Carnegie Es un curso maravilloso Solo se llama así El curso de Dale Carnegie Y realmente ayuda A las personas A volverse buenas Hablando en público En 10 o 14 semanas Tiene la oportunidad Cada semana De hablar frente A sus semejantes Así que visualizar Es muy importante Lo siguiente Es la afirmación Con las afirmaciones Su potencial Es ilimitado Las afirmaciones Son las palabras Más Más poderosas Que usted pueda decir Las afirmaciones Se basan en lo que llamamos Las tres P's En que Con las afirmaciones Podemos reprogramarnos Subconscientemente Las afirmaciones Son aseveraciones Fuertes Y dogmáticas Que puede decir Sobre sí mismo Hacia sí mismo Y creer Y están basadas En las tres P's Estas son Primero que nada Personal Todas las afirmaciones Todas las aseveraciones Que usted se dice Así mismo Deberán conjugarse En tiempo personal El yo Si usted dice Yo me agrado Yo me agrado Yo me agrado Cuando dice Yo me agrado Entra al subconsciente Directamente Cada orden sencilla Que comienza con un yo Abre la mente subconsciente Y dice Hay información valiosa A punto de llegar Prepárese O esté listo Y también positivo Todas las aseveraciones Afirmativas Deberán conjugarse En el tiempo positivo Porque la mente subconsciente Filtra la expresión negativa Y deja entrar Solamente la expresión positiva Ahora bien Por ejemplo Si quiere dejar de fumar No diga Ya no fumo Ya no fumo Diga Soy un no fumador Soy un no fumador Las palabras Yo soy Son muy poderosas En la programación mental Cuando dice Yo soy Porque solo usted puede decir Yo soy Respecto a usted En todo el mundo Nadie más puede decir Esas dos palabras Con respecto a usted Y el subconsciente Lo reconoce Cuando dice Yo soy responsable Yo soy responsable Realmente puede sentir El impacto De estas palabras En su mente inconsciente Puede sentir las palabras Yo soy responsable Y sentir el efecto En sus emociones Lo tercero es Deben estar en tiempo presente Nada de Bajaré de peso O dejaré de fumar O conseguiré un empleo mejor Tengo un empleo mejor Peso X número de kilos Gano X número de dólares Gano X número de dólares Lo que le pase a usted Siempre póngalo en presente Porque la mente subconsciente Puede solo entender El lenguaje conjugado en él Ahora Esto es muy muy importante Que cuando estamos programando La mente subconsciente Cuando lo visualiza Es en el ahora Cuando lo afirma Es en el ahora Cuando piense en sí mismo Como quisiera ser Es siempre en el ahora La mente subconsciente Es sumamente literal Así que cuando usted cree afirmaciones Y puede crear afirmaciones Por cada meta que imagine Gano X número de dólares Peso X número de kilos Soy un ser humano amable Y encantador Soy disciplinado Industrioso Empeñoso Soy un buen conductor Soy puntual Me agrada mi persona Soy responsable Me siento genial Me siento feliz Tengo salud Tengo energía Afirmaciones interesantes Si repite esas afirmaciones Una y otra vez Tengo salud Tengo energía Tengo salud Tengo energía Realmente puede formar La resistencia de su cuerpo A cosas como el resfriado Y la gripe Hablaremos de eso después Pero a menudo nos enfermamos Porque decidimos enfermarnos O nos enfermamos Porque dejamos que nuestra mente Y nuestro cuerpo lo hagan Y podemos evitar un resfriado En nuestro organismo Repitiendo una y otra vez La afirmación Tengo salud Soy una persona sana Soy Fuerte Me siento genial Me siento estupendo Así que confirme Sus afirmaciones Y sus visualizaciones Y cuando cierre los ojos Vease a sí mismo Como si tuviera La característica O la cualidad Ahora Háblese en términos Como si tuviera La característica O la cualidad Ahora Como ya dijimos Con respecto a la emoción Imagine el sentimiento Que acompañaría A la práctica mental Imagine el sentimiento Que acompañaría A la palabra Cuando dice Me agrada mi persona No dice Me agrada mi persona Dice Me agrada mi persona Me agrada mi persona Me agrada mi persona Imagine cuando dice Soy responsable No dice Soy responsable Dice Soy responsable Soy responsable En otras palabras Emocionelo Envuélvalo con emoción Llévelo a la mente subconsciente Como un detonador Y el efecto Que tendrá Sobre su personalidad Y sobre su sentimiento Será tremendo Bien De nuevo Con respecto a las afirmaciones Lo que uso Es una serie De tarjetas Índice Sobre las que puede Escribir sus afirmaciones Positivas En presente Aseveraciones personales Y revisar esas afirmaciones Una y otra vez Cada vez que las repase Cada vez que piense en ellas Cada vez que las repita Las llevará a su mente Subconsciente Y cada vez que las imprime Aumenta El potencial de ella Para Expresarlas externamente Un punto final Cuando use las afirmaciones Trate de mantener Sus palabras diarias Y sus acciones Consistentes Con sus afirmaciones Trate de mantener Las cosas que dice Cuando está caminando Las cosas que hace Consistentes Con las palabras Que se dice a sí mismo En privado De acuerdo Lo siguiente Que hacemos Es lo que se llama Verbalización La verbalización Es hablar En voz alta Plantear sus afirmaciones En voz alta Y hay dos formas En que puede hacer esto Es mejor hacerlo En privado Pero básicamente Aumenta el impacto De una afirmación En casi un 80% O más Cuando lo dice En voz alta No se diga a sí mismo Me agrada a mi persona Mejor dígase Me agrada a mi persona O me siento magnífico Me siento muy bien O soy responsable O gano 50 mil dólares Al año Cuando yo me enteré De este proceso Mi meta era Ganar 50 mil dólares Al año Y me di cuenta De que la única forma De poder ganar 50 mil dólares Al año Era repitiéndolo Una y otra vez Y lo sorprendente Es que cuando comencé A hacerlo No ganaba ni remotamente 50 mil dólares Al año Y estaba muy Muy escéptico No creí que funcionara Solo puedo decirles Desde el fondo De mi corazón Que sí funciona Así que verbalícelo Y si se para Frente a un espejo Si lo verbaliza Frente a un espejo Tiene dos impactos Trabajando simultáneamente Tiene el impacto De lo que puede ver Más lo que está diciendo Más si le pone emoción A lo que está diciendo Tiene tres puntos De acceso Para reprogramar El subconsciente Trabajando en forma simultánea Así que parece Frente a un espejo Y diga Frente a ese espejo Me siento magnífico Me veo genial Me veo genial O diga Te ves genial Cuando hable Con usted Frente a un espejo No querrá hacer esto En un baño público Con personas a su alrededor Porque pueden pensar Que está usted Loco Pero sin embargo La verbalización Es una parte muy importante De llevar Este mensaje Al subconsciente Recuerde La clave de esto Es lo que pueda tener En su mente En forma continua Puede conseguirlo La única cuestión es Puede repetirlo Lo suficiente Y lo bastante Y lo frecuentemente Para imprimirlo Permanentemente En su mente subconsciente Una vez que lo imprima En forma permanente En la mente subconsciente Eso toma Una energía propia Que eventualmente Lo convertirá En realidad En el momento exacto Y en la forma Justa para usted Esto nos lleva Al siguiente método Que es el método De Asuma El papel Asuma el papel Asuma la parte Uno de los descubrimientos Más importantes Que hemos hecho En la psicología Del comportamiento Es que Si se siente De una forma En particular Tiene emociones particulares Los sentimientos Lo llevarán A acciones Hemos hablado De esto antes Que actuamos De una forma Consistente Con nuestros sentimientos Sin embargo Hemos descubierto Que la mayoría De nosotros No comenzamos Sintiéndonos Motivados La mayoría No comenzamos Sintiéndonos Positivos La mayoría No comenzamos Sintiéndonos Confiados Y capaces De lograr Nuestras metas La mayoría De nosotros Comenzamos Sintiéndonos En promedio Negativos Sin embargo Si actuara Exactamente Como si tuviera El sentimiento La acción Genera la emoción Al igual que la emoción Genera el sentimiento En otras palabras Puede actuar Su camino Hacia su sentimiento Esto es muy importante Puede actuar Su camino Hacia su sentimiento Ha tenido la ocasión En que esté sentado Cómodamente relajado Y alguien dice Vamos Hagamos esto O ponte de pie Y hagamos aquello Y usted dice No estoy cómodo Está en su zona De confort El confort es el asesino Del potencial humano Usted dice No Y ellos dicen Vamos ponte de pie Y participa Y usted se pone de pie Y empieza a participar un poco Comienza a moverse Y empieza a entrar al juego Y pronto se mete en él Por completo Y olvida totalmente Volver al sofá O la silla En la que estaba Puede actuar su camino Hacia su sentimiento Hacia sentir casi cualquier cosa Y a esto lo llamamos Como fingir Finja que ya tiene esa cualidad Por ejemplo Si quiere ser valiente Y no temeroso Finja que ya es valiente Y poco temeroso Si quiere ser confiado Finja que ya tiene confianza Hay un viejo dicho Que dice Finge hasta que lo logres Finge hasta que lo logres No olviden que hablamos Del caballero A quien le dijeron Que era la reencarnación De Napoleón Y que todo lo que tenía Que hacer Era actuar como Napoleón Y se daría cuenta De que tenía una historia Cultural detrás de él Que tenía la determinación El poder El valor El genio La inteligencia La tenacidad La visión De uno de los más grandes líderes Pues este Actuar Este fingir Este asumir el papel Es importante Para convertirse En esa persona Si quiere ser El mejor vendedor De su organización Si quiere ser Un ejecutivo Soberbio Si quiere ser Un técnico excelente Si quiere ser Un profesional médico Excelente Si quiere ser La mejor madre O el mejor padre Si quiere ser Excelente en atletismo Existe Todo un cuerpo De trabajo Actualmente En la programación De la lingüística moral Y lo que se llama El juego interno De ganar Dice que Que los jueces Y las personas Que observen A una persona Haciendo eso Verán que golpea Con más certeza Golpea con más fuerza Es mejor Tiene más confianza Es más capaz Golfistas Otro ejemplo Si desea ser un gran golfista Imagine que ya es Un gran golfista Si desea ser Un gran agente de ventas Imagine que ya es Un gran agente de ventas Y camine Hable Actúe Corra Como si tuviera Ya el papel Vístase como En el papel Míres en el espejo Y diga Tengo el papel De ese gran golfista Tengo el papel Del ejecutivo El vendedor O la vendedora O sea Lo que sea Que deseo ser Estas cuatro Las llamamos Las baba B-A-B-A B-A-B-A No Debo hacerlo En esta forma B-A-B-A B-A Estas son las claves De un cambio rápido De personalidad La B Es por visualización Visualice y juegue El papel De la persona deseada Que quiera llegar A ser una y otra vez Hasta que el subconsciente Lo acepte como una realidad Recuerde El subconsciente Obedece su mandato Consciente Si usted Manda al subconsciente Y ordena al subconsciente Con los pensamientos Mantiene a su mente Consciente Por los pensamientos Que cultiva La ley De la concentración Si sostiene Ese pensamiento En su mente Continuamente Eventualmente Encajará En el subconsciente Y cobrará Una energía propia Lo segundo Es afirmar Afirme Una y otra vez Hay muchas personas Que dicen Que preferirían Dejar de desayunar Que dejar su afirmación Cada mañana Hable consigo mismo En forma positiva Use charlas autopositivas Todo el tiempo Puede hablar consigo mismo A un promedio De 1500 palabras Por minuto La mayoría Habla consigo mismo En términos de duda Temor Preocupación Ansiedad Hable consigo mismo En forma positiva Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Solo repita Puedo hacerlo Puedo hacerlo Una y otra vez Incremente la confianza En sí mismo Su autoestima Cuando no tenga Nada más que hacer Diga Me quiero a mí mismo Me quiero a mí mismo Me quiero a mí mismo Porque mientras repita Me quiero a mí mismo Incrementa su habilidad Y su capacidad En todas las áreas De su vida Y también verbalice Hable en voz alta Asegúrese de que las cosas Que diga en voz alta Sean consistentes Con la persona Que quiere ser Y con las cosas Que quiere hacer Verbalice y diga Me quiero a mí mismo No diga en voz alta Cosas como Nunca llego a tiempo No puedo bajar de peso No puedo dejar de fumar Desearía poder Etcétera Siempre hable En términos positivos Y recuerde que Casi puede duplicar La fuerza de una afirmación Hablando en voz alta Si habla en voz muy alta Me agrada a mi persona Me agrada a mi persona Me agrada a mi persona Si lo dice muy fuerte En voz muy alta Tiene doble, triple A veces más Número de veces de impacto Y finalmente Asuma el papel Imagine Que lo han contratado Para actuar el papel Que lo han contratado Para actuar el papel De una persona En extremo exitosa En una obra en Broadway Y en este papel Lo que va a hacer es Va a caminar Hablar y actuar Como si fuera un éxito Como si fuera un modelo A seguir Como si fuera la imagen ideal De la persona perfecta Que quiere llegar a ser Y si camina Habla Finge Visualiza Lo piensa Y lo afirma Una y otra vez En esa persona Es en la que se va a convertir Tan inevitablemente Como que el sol sale por el este Y se pone por el oeste Y en la siguiente sesión Les hablaré más Sobre cómo Incorporar estos atributos De personalidad En su carácter Usted llegará a ser Tan pequeño Como su deseo de control Tan grande Como su aspiración dominante James Allen Amén 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 Amén